Maestro criador de Pokémon este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 176 El trío del equipo Rocket. Kiyuan miró hacia abajo y vio un maullido con un uniforme blanco y gafas de sol en forma de corazón haciendo un movimiento muy, de moda. ¿No son estos tres los Rockets? ¿Por qué aparecerían en el área de Kalos en este momento? Lógicamente hablando, Shiaoshi todavía se está desarrollando en Ezondonian, ¿verdad? Tal vez volvió a hacer algo extraño y el jefe Sakaki lo exilió. De hecho, tal como pensaba Akimoto, el jefe Sakaki llevó al trío de los Rockets a Carlos porque habían hecho algo extraño. Se dijo que se les pidió que sentaran una base sólida para el desarrollo comercial del equipo Rocket en el área de Kalos y recopilaran inteligencia, pero en realidad sólo estaban viendo a los tres preocuparse y alejándolos. De ninguna manera, ¿quién les dijo que arriesgaran sus vidas y cocinaran el pato del jefe Sakaki con cebollas verdes? Pero no sé qué sabía Akimoto sobre esto. Sólo sabía que las personas frente a él eran los tres protagonistas verdaderamente duros del anime Pokémon, Musashi, Kohiro y Meout. En cuanto a lo que estaban planeando, Kiyuan estaba bastante interesado. Además de hacer cosas malas, el trío de los Rockets puede hacer todo lo demás de manera brillante. Se puede decir que son talentos muy raros. Es una lástima que esté demasiado obsesionado con hacer cosas malas y convertirse en una mala persona, y sus talentos no se pueden utilizar. ¿Entonces me llevarás a la tienda para echar un vistazo? Está bien pilde señor, por favor venga con nosotros. Akimoto siguió a Musashi Kohiro y pronto vio un salón de diseño muy ostentosamente decorado. DSK, 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 decorar tu tienda costará mucho, ¿verdad? Kiyuan miró con interés la tienda con pequeños logotipos R por todas partes. Eso es seguro. El diseño de decoración de nuestra tienda también fue diseñado por un diseñador muy famoso. Debe ser digno de nuestro maestro Meou Meou. Como un camarero, Kohiro ayudó a Kiyuan a abrir la puerta. Akimoto asintió. Entonces no deben ser malas personas. Dado que la tienda está ubicada al lado de la estación de policía, debe ser confiable. Musashi, Kohiro y Miaou Miao se congelaron al mismo tiempo y luego forzaron una sonrisa amable y natural. Señor, tenga la seguridad de que definitivamente no somos malas personas. Esto es natural. Después de todo, ninguna gente mala es tan estúpida como para hacer cosas malas al lado de la estación de policía. El trío siempre sintió que tenía razón. Tenían algo que decir, pero también estaban muy confundidos, porque para ser honesto, no conocían a nadie en Carlos, y el hombre frente a ellos probablemente no los conocía. Pero Kiyuan los conocía a los tres y estaba muy familiarizado con ellos. Era Akimoto quien los conocía a los tres, no ellos. Y lo que dijo Akimoto significó algo, y los tres Rockets lo adivinaron correctamente. Una cosa que fue muy inesperada para Kiyuan fue que la tienda del equipo Rocket en realidad estaba abierta al lado de la estación de policía, a solo 10 metros de la estación de policía, no sé si estaban distraídos y se atrevieron a confrontar a los oficiales de policía. O si fueran el propósito de abrir la tienda esta vez es simplemente ganar dinero y luego usar el dinero como capital inicial para trabajos de inteligencia. Es curioso decir que Kogiro, que tiene una fortuna de cientos de millones a sus espaldas, tiene que trabajar solo cada vez para ganar suficientes fondos para ayudarlo a completar sus tareas, en lugar de usar el dinero de su familia. De lo que estamos hablando aquí es de que los fondos para la misión no requieren dinero familiar, pero como obtener fondos para la misión, entonces tenemos que depender del dinero familiar. Aunque para Akimoto todo esto es lo mismo, Kogiro siente que solo los fondos de la misión los gana él mismo y pueden usarse. El alquiler, la decoración y el equipamiento de esta tienda probablemente fueron pagados por Kogiro. Pobre Kogiro, cada vez que aportaba dinero y esfuerzo, Musashi todavía lo regañaba. Pero creo que debe sentir dolor y felicidad en su corazón. Después de todo, si Musashi no tuviera ese cabello morado, sería considerada una de las mejores bellezas en el mundo Pokémon, donde hay tantas bellezas. Trabajar con una mujer tan hermosa, incluso si tiene una personalidad un poco apestosa, aún puede aceptarlo, ¿verdad? ¿Quizás Kogiro está un poco conmocionado? Kyu Yuan especuló maliciosamente, con una sonrisa no tan buena en su rostro. Musashi y Kogiro, que captaron esta sonrisa, de repente sintieron un escalofrío recorriendo sus espaldas y sus ojos cambiaron cuando miraron a Akimoto. ¿Por qué esta persona me da tanto miedo? ¿Es él un mal tipo o soy yo un mal tipo? Esta es la actividad psicológica de Musashi y Kogiro en este momento. ¿Qué pasa? ¿Hay algo sucio en mi cara? Preguntó extrañamente Kyu Yuan. Musashi y Kogiro negaron con la cabeza repetidamente. No, no. Entonces, señor, ¿quiere que Gilipuz pruebe nuestra personalización de estilo? Sí, pero debe pedirle a Shiaoli su opinión. Este maullido debería poder ayudarlo a comunicarse. Shiaoli. ¿Verdad? Señor, el nombre del pequeño gordito del señor es Shiaoli. Es un nombre tan bueno. Al ver la sonrisa falsa en el rostro de Musashi, Akimoto se sintió realmente avergonzado, no presumas, pueblo Shaoxian. Está a cien millas de distancia. ¿No sabes que yo, Kyu Yuan, soy un genio dando nombres? Pero Musashi cree que el nombre Kore está bien, al menos es bastante sencillo de llamar. Y si elogías a este joven invitado, ¿quizás entonces te pague? ¿Quizás dio propina cuando estaba de buen humor? Abrázame, mi outil de tu nombre es Shiaoli, ¿verdad? Ven y siéntete aquí. Milímetros barra baja barra baja. MW. ¿Por qué puedes hablar el lenguaje humano? ¿Puedes enseñarme? Shiaoli obedeció sentado en la silla, dejó que Meou Meou lo cubriera con una tela protectora y luego siguió preguntándole a Meou Meou si podía enseñarle a hablar el lenguaje humano. Esto depende del talento. Miau Sama, soy un maullido muy talentoso. No puedes aprenderlo, Miau. Miau parecía orgulloso y luego le gritó a Musashi. Asistente Musashi, trae algodones. Después de escuchar las palabras de Meou Meou, Akimoto se volvió para mirar la expresión de Musashi y descubrió que su rostro se puso rígido, mostrando un rastro de ira, pero luego lo reprimió y puso una sonrisa falsa. Oye, allá vamos, en la pequeña tienda, las ocupadas figuras de Musashi y Kogiro contrastaban marcadamente con Akimoto, que estaba sentado tranquilamente en el sofá y bebiéndote con leche. Miau Miau se subió al taburete y diseñó a Shiaoli. En la pequeña mesa junto a ella había un montón de cosméticos que cegarían a Kiu Yuan. Hay que decir que los tres miembros del equipo Rocket son personas talentosas y Miau Miau se ha convertido en un excelente talento. Puede hablar bien y hacer cualquier cosa. Este tipo de operación, que ya se considera astronómicamente difícil para Kiu Yuan, parece tan simple y fluida en las manos de Miau Miau. Admira, admira. Meou Meou cambió ligeramente la curvatura del pequeño cabello rizado en la cabeza de Shiaoli y luego lo tiñó de un color rosa púrpura degradado. Sus habilidades eran muy hábiles. Kiu Yuan lo miró y sintió que era realmente bueno. Al menos si Kiu Yuan viniera, probablemente no podría hacerlo en esta vida. Solo se puede decir que Kiu Yuan realmente no sabe nada sobre el arte del maquillaje, después de todo, es algo llamado magia maligna y la gente común no puede dominarlo. Capítulo 177 Gran. Capítulo. Mientras el trío Rocket estaba ocupado, de repente sonó el busca personas de Musashi. Ni siquiera lo miró. Después de contestar el teléfono descuidadamente, dijo con impaciencia. ¿Quién es? Estás llamando a esta hora. ¿No sabes que estoy ganando dinero? Al final del teléfono, Akimoto vio que la expresión de Musashi cambiaba, su delicado rostro se puso rojo y blanco y sus dientes se apretaron. Bastardo feo, no es asunto tuyo a donde vaya. Bastardo feo, soy el subordinado más valioso del jefe. Aunque Musashi gritó, no había confianza en su voz. Efectivamente, la persona al otro lado del teléfono estalló en una carcajada sarcástica después de escuchar las palabras de Musashi. Sonaba como una voz femenina, pero era bastante demoníaca, Akimoto pensó por un momento, una mujer que tenía una relación tan turbulenta con Musashi, porque Musashi mencionó jefe, la persona al otro lado del teléfono. También fue miembro del equipo Rocket. Ese es el máximo enemigo de Musashi, Yamato. En cuanto a por qué Musashi contestó el teléfono frente a Akimoto, probablemente sea porque el descuidado Musashi pensó que Akimoto no la conocía, y básicamente la gente de Carlos nunca había oído hablar del equipo Rocket, por lo que no les importaba a Akimoto. Hablando de Amado, ella también es una mujer del equipo Rocket que es tan hermosa como Musashi. Pero su personalidad es un poco rara y su pareja también es bastante rara. Akimoto movió su trasero con curiosidad, se sentó en el extremo del sofá cerca de Musashi, escuchó con atención y luego escuchó vagamente lo que se decía al otro lado del teléfono. Luego vino la batalla verbal entre Amado y Musashi. Akimoto sintió que el busca personas en la mano de Musashi estaba a punto de sufrir un cortocircuito por la saliva. Era realmente aterrador para las mujeres pelear. Aunque las dos mujeres discutieron la mayor parte del tiempo, Kiyuan también escuchó algo de información. Los Rockets tienen planes de desarrollar una parte de su base en Kalos, pero debido a que los Flames son tan feroces y no están dispuestos a ceder ningún territorio, si los Rockets quieren desarrollarse en Kalos, incluso su base tendrá que establecerse en el campo. Por lo tanto, el equipo Rocket envió varios equipos de avanzada a varias áreas de Kalos para recopilar información y buscar las debilidades del equipo Flare en varias ciudades. Es cierto que Musashi y los demás no fueron exiliados, pero Carlos vino con una misión. Pero Akimoto no sabía si Sakaki tenía expectativas para ellos. Hay dos mensajes que Amado quiere transmitirle a Musashi. La primera es pedirle a ella y a Kogiro que recopilen información sobre la ciudad de Baitan lo antes posible y organicen la ciudad de Baitan para que se incluya en uno de los puntos de establecimiento de la fortaleza. La segunda simplemente está enojada con Musashi. Dado que Yamado recientemente completó muchas tareas de manera sobresaliente y fue ascendida de Diácono, ella es responsable de liderar a todos los miembros del equipo Rocket en la ciudad de Shibotan. Lo que naturalmente incluye a Musashi. Así que no es difícil imaginar por qué Musashi reaccionó tan violentamente. Debe ser muy desagradable tener a tu propio enemigo como jefe inmediato. ¿Pero quién dejó fracasar al trío de los Rockets? Después de haber existido durante tanto tiempo, todavía son miembros periféricos, los Rockets no son una organización caritativa, pero estas tres colas de grulla han podido permanecer a salvo en los Rockets. Akimoto siente que deben estar conectados con la familia de Musashi Kogiro. Musashi colgó el teléfono enojado y luego miró a Akimoto con extrañeza, quien estaba ojeando el busca personas en el sofá. Siempre sintió que algo andaba mal, pero no podía explicarlo. Kogiro y Meout estaban ocupados en silencio mientras Musashi contestaba el teléfono, por miedo a meterse en problemas con esta loca. Con enojo, Musashi convirtió su dolor y enojo en motivación laboral, y los movimientos de sus manos se volvieron más ágiles. Pensó en comprar algunas ropas hermosas para consolar su corazón herido después de recibir el dinero de Akimoto. Pero ¿cómo sabe que Kiyuan no es una prostituta? Debes saber que si Akimoto no está satisfecho, según los Rockets y otros, no tiene que pagar. Pero cuando Kiyuan miró la hora, era alrededor de la 1,40 y la forma de Xiaoli estaba casi terminada. El suave cabello rizado en la cabeza de Xiaoli estaba teñido con un degradado de rosa y morado, y después de ser cuidado cuidadosamente por Meou Meou, tomó la forma de una pequeña rosa. Tengo que lamentar una vez más que el trío de los Rockets pueda hacer todo bien excepto hacer cosas malas. La faldita que le pusieron a Xiaoli ya no la hacía tan redonda, sino que la hacía más linda. Especialmente la cinta azul cielo contrasta perfectamente con el pequeño color de piel rosa. Kiyuan lo vio y se llenó de elogios. Es realmente bueno. Parece que eres muy adecuado para este trabajo. Eso es seguro, siempre y cuando el señor esté satisfecho. Kohiro sonrió tímidamente y se tocó la nuca. Había algo más que quería decir. Pero no pudo salir. Como descarado representante del trío de los Rockets, Musashi naturalmente se vio obligado a emprender esta tarea. Se acercó a Akimoto, le guiñó un ojo y luego dijo con voz entrecortada. Dado que el invitado está muy satisfecho, ¿puedes considerar apoyarnos con una pequeña recompensa? Cuando Akimoto vio a un Musashi tan tímido, casi vomito. El repollo que había comido en el almuerzo, rápidamente agité las manos y retrocedí unos pasos. Está bien, está bien, tú, simplemente no vengas aquí. ¿Cuánto cuesta? Solo 5.000 yuanes. ¿Puede el cliente pagar en efectivo o con tarjeta? Ya estaba pensando en lo que haría con los 5.000 yuanes después de recibirlos. Primero ve a los grandes almacenes a comprar ropa bonita y luego disfruta de una gran comida. En cuanto a la promesa original de que el dinero ganado se utilizaría como capital inicial para la misión, ya se había olvidado de ella. Dado que esa mujer fea, Yamado, será responsable de las acciones del trío Rocket, los fondos de la operación se utilizarán para engañar a Yamado. Después de que Akimoto escuchó el precio mencionado por Musashi, no pudo evitar maldecir en secreto. Sois tan turbios que me cobáis 5.000 por menos de una hora de trabajo. Pero no quería pensar en eso. Llegó a Xiaoli a su casa para hipnotizarlo y recibió 3.000. Sacando su tarjeta bancaria de su bolsillo, Akimoto pagó el dinero bajo el liderazgo de Kogiro y luego salió de la tienda de los Rockets con Xiaoli, quien todavía estaba ocupándose de sus propios asuntos. Esta vez reunirse con el equipo Rocket no fue planeado. Akimoto solo quería ver qué estaban haciendo en Kalos, pero logró escuchar algo de información. Mientras no le afecte, está bien. En cuanto a que los Rockets quieran un trozo del pastel de Flare, es una pelea entre perros. Al menos no tiene nada que ver con Kyu Yuan. No se molestó en informarlo a la alianza, solo iba cuando no tenía nada que hacer. Debes saber que dado que los Rockets planean establecerse en Kalos, definitivamente habrá miembros de su equipo trabajando como agentes encubiertos en la alianza en los pueblos en los que planean establecer su base. Kyu Yuan Mao se apresuró a informar, lo que probablemente enojaría al equipo Rocket, una enorme organización malvada. No hay recompensa por informar, los riesgos son bastante altos y la gente normal tomará decisiones. Si los Rockets quieren instalarse en Kalos, el mayor obstáculo no es la alianza, sino los Flames. Por lo tanto, es imposible que los Rockets comiencen actividades reales dentro de uno o dos años. Primero deben sacar un trozo de carne de la boca del Flare antes de hablar de cualquier otra cosa. Cuando los Rockets se afiancen oficialmente en Kalos, la alianza Kalos probablemente tendrá que tomar medidas para disuadirlos. Y para entonces, creo que el propio Kyu Yuan ya tendrá la capacidad de protegerse frente a estas organizaciones malvadas. Sin mencionar al Gardevoir más talentoso, incluso la cabra montesa debería tener la fuerza de un Quasi-Rey para entonces y es totalmente capaz de proteger la seguridad de Kyu Yuan. Después de todo, si el Rey del Cielo no nace, el Quasi-Rey de Pokémon ya es el Pokémon más poderoso que la gente común haya visto. Si quieres ascender al nivel de fuerza Rey, los requisitos para todos los aspectos de Pokémon son muy altos. Incluso para aquellas organizaciones malvadas cuyos secuaces están repartidos por toda la región, los Pokémon Rey que poseen son recursos muy raros y sus tareas están asignadas con precisión. Llegó a Xiaoli a la ciudad de la ropa en la ciudad de Baitan. Mirando a su alrededor, encontró mucha ropa hermosa. Además de las faldas de mujer, a Kyu Yuan también le gustó la ropa informal de algunos hombres. Confiando en el puntaje de belleza de Xiaoli, Kyu Yuan disfrutó con éxito de un gran descuento de la jefa. Tres prendas de manga larga a rayas y dos chaquetas informales solo costaron más de siete mil. Es muy asequible. El jefe también tenía algunas faldas bastante buenas en su tienda, pero después de mirar el precio, Kyu Yuan todavía no tenía intención de comprarlas. Porque era demasiado barato, casi el mismo precio que la ropa informal que se compraba él mismo. Kyu Yuan siempre ha sentido que la ropa de hombre está bien siempre que sea cómoda de usar, pero la ropa de mujer es diferente. No sabe cómo sentirse al respecto, por lo que comprará ropa cara. El valor monetario de Pokémon World parece relativamente grande, pero si el poder adquisitivo se mide de acuerdo con los productos correspondientes, 10 yuanes de la moneda de Pokémon World equivalen aproximadamente a un yuan de monedas hermanas blandas. En otras palabras, Kyu Yuan gastó un total de más de 700 monedas hermanas blandas en cinco prendas. Es bastante barato. Xiaoli sostenía una pibuleta en la boca que le compró a la dueña de una tienda desconocida. Miró a izquierda y derecha, pero descubrió que ninguna tienda tenía ropa que se ajustara a su talla. Esto es muy molesto. Al darse cuenta de la mirada infeliz de Xiaoli, Kyu Yuan lo recogió del suelo, lo sostuvo en sus brazos y asomó su cara regordeta. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta ir de compras a los centros comerciales? M.W.M. M.W.P.F.F.T., eso es seguro. Si quieres comprar ropa bonita, tienes que encontrarla. Alguien que los personalice. Kyu Yuan sonrió, frotó la cabeza de Xiaoli y dijo con mucho cariño. Personalizaré algunas piezas para ti más tarde, ¿de acuerdo? Al escuchar esto, Xiaoli, que estaba desequilibrado en su corazón, de repente se volvió más claro, pero aún así extendió la mano. Hizo algunos gestos. Está bien, está bien, hechos a medida para tus hermanas, los tenemos, todos los tienen. De alguna manera, los Pokémon en el criadero Akiye fueron criados por Akimoto y gradualmente se infectaron con hábitos humanos. Más o menos, allí. Hay una o dos preferencias humanistas. Este cambio debería ser bueno, al menos hará que la vida diaria de Kyu Yuan esté llena de diversión y no se vuelva aburrida, como la vida real en la vejez. Cuando subió al quinto piso de la tienda de ropa, Kyu Yuan se sintió atraído por un vestido largo colorido estampado y tenido. Cuando Xiaoli vio este vestido, sus ojos se iluminaron. Que estés bien. Lo quiero tanto. No hay ningún código para mí. Tres pensamientos pasaron por la mente de Xiaoli. Luego rompió a llorar. Cuando Kyu Yuan dio un paso adelante para preguntar sobre el precio, resultó que había una chica bonita a su lado que quería preguntar sobre el precio, pero el ansioso Kyu Yuan llegó primero. Este, este es el vestido largo de la serie de hadas diseñado por el señor Milofen. Es una edición limitada. Puedes comprarlo por solo 43.990. La jefa era una mujer de poco más de 30 años cuando vio los brazos de Kyu Yuan. Gran o pequeño, hubo una expresión de sorpresa. Este gilipuz es tan lindo. Chico, ¿qué tal si le dejas tomar algunas fotos conmigo y te doy un 50% de descuento? No hay problema, solo toma algunas fotos. Había un descuento para algunas fotos, así que acepté de inmediato. Parece que si llevo a Xiaoli a comprar cosas en el futuro, el trato que recibiré realmente no será tan bueno. Aunque estos beneficios generalmente se otorgan por el bien de Xiaoli, es genial para Kyu Yuan disfrutarlos aunque el descuento es pequeño, incluso si es una ventaja de un centavo, siempre se sentirá feliz. Este es un pensamiento que casi todo el mundo tiene y Kyu Yuan no es una excepción. No podemos decir que Kyu Yuan esté codicioso por la ventaja de unos pocos cientos de dólares. Solo puedo decir que la sensación de pensar que ha obtenido ganancias es realmente emocionante. Después de escuchar el precio, la chica a su lado pareció decepcionada y se fue en silencio. Cuando se fue, Kyu Yuan escuchó vagamente una frase. Si todavía estuvieras aquí, me lo comprarías, cierto, no sé quién es ese tú del que está hablando, debería ser su novio o algo así. Kyu Yuan negó con la cabeza y se negó a especular sobre los asuntos de otras personas. Hermana gerente de la tienda, por favor ayúdeme a calcular el precio. Pasaré mi tarjeta. Cuando la jefa escuchó a Kyu Yuan llamar a su hermana, se tapó la boca con alegría. Estaba muy satisfecha con lo que dijo Kyu Yuan, así que... Dijo alegremente, el descuento es 41.990, puedes pagar 41.000. Está bien. Por el bien de tu hermana, por favor llámame hermana otra vez. Me voy. Oye, hermanito, no te preocupes, solo espera. No será bueno si es demasiado rápido. Punto 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 Kyu Yuan tenía una línea negra en la frente. Si él no hubiera estado allí, de lo contrario con solo escuchar lo que decía la casera, cualquiera pensaría en cosas raras, ¿verdad? Después de que la propietaria llegó a Xiaoli a tomar fotos, Kyu Yuan rápidamente tomó a Xiaoli y se escapó, con varias bolsas de papel grandes en la mano. Después de no buscar a nadie, puso todas las bolsas de papel en el almacén del sistema. En el tren de regreso a la ciudad de Mingxui, Xiaoli tocaba a Kyu Yuan de vez en cuando, recordándole que no olvidara lo que le había prometido. Kyu Yuan, que no podía reír ni llorar, prometió repetidamente que no lo olvidaría y que lo ayudaría con la ropa hecha a medida esa noche. Pero parece que Kyu Yuan compró varios vestidos hermosos para Gardevoir a la vez, lo que puso a Xiaoli un poco celosa y extremadamente ansiosa. Al final, Kyu Yuan tuvo que sacar su busca en el tren, buscar la tienda de ropa hecha a medida la última vez y buscar varias prendas confeccionadas que admitan modificaciones de tamaño para que Xiaoli las viera. Había alrededor de una docena de prendas, pero a Xiaoli no le gustaban mucho. Solo la última sudadera de felpa marrón llamó su atención. M. Las sudaderas son secundarias. La hermana Gardevoir tiene falda, así que yo también quiero una falda. Xiaoli agarró el brazo de Kyu Yuan y siguió sacudiéndolo, lo que confundió a Kyu Yuan por un tiempo. No sabía lo que Xiaoli quería hacer. La limitada capacidad de comunicación impide que Xiaoli describa con precisión lo que quiere expresar. Pero entonces pensó en algo, levantó el busca, apuntó la cámara hacia sí mismo e hizo algunas poses para tomar fotografías. Luego puso sus manos a ambos lados de su cuerpo y pedizcó la falda inexistente. Solo entonces Kyu Yuan entendió que también quería un vestido colorido de colores claros como el de Gardevoir. Capítulo 178 Eventos recientes ¿Pero ese es, que es Luofen, Ibuprofeno? Ese debería ser el nombre. Fue diseñado por ese diseñador. No puedes dejar que él diseñe uno para ti personalmente, ¿verdad? Milímetros barra baja Li. Li. ¿Por qué no? Un. Xiaoli abrió los ojos e hizo un puchero de insatisfacción. Está bien, está bien, hablemos de eso más tarde. Luego le preguntaré a esta tienda si pueden hacer una réplica. De todos modos, Xiaoli solo lo usa cuando hay fiestas en el criadero. No debería ser gran cosa. Él hace una réplica, ¿verdad? Úselo simplemente como referencia para inspirarse en el diseño y, de todos modos, no lo usará para ganar dinero. Pensando en esto, Kyu Yuan decidió preguntarle a la fábrica de ropa hecha a medida si podía imitarla durante su descanso nocturno. De ser así, compraría algunas piezas para Xiaoli y los demás. Pobre el criadero dirigido por Akimoto, los ingresos comerciales del criadero siempre han sido negativos, los gastos diarios no pueden ser cubiertos por la remuneración por criar los Pokémon de Daigo y Mushi. El dinero de Akimoto parecía provenir de esas piedras de agua y de las albóndigas de Seturi vendidas a Mikli. No va a funcionar así, necesitamos ganar dinero rápidamente. Hay varias cosas en los planes y arreglos recientes. 1. Continúe yendo a Fairy Lake para cavar en busca de piedras de agua. 2. Cría Magic Arpen guiará 2-3. Cría Pez Feo en Menas 4. Participa en la competencia de la casa de Cría Junior 5. Ve a la base de Cría Winchime para gastar todo tu dinero y reemplazarlo con huevos Pokémon comunes 6. Cría se estima que el lote de huevos de Pokémon en la casa eclosionará con éxito en los próximos días. 7. Explora el área exterior del Bosque del Sur y dibuja un mapa. En la actualidad, Akimoto puede clasificar aproximadamente muchos. Cosas que hacer, pero temporalmente no puedo recordar ni la mitad de ello. La única forma de ganar dinero rápidamente en este momento, además de vender las albóndigas hechas por Kyu Yuan, es ir a Fairy Lake a buscar piedras de agua. La razón principal es que la dirección del criadero de Akiba es demasiado remota y el plan original de Akimoto no era centrarse en el negocio de crianza de Pokémon, por lo que las posibilidades de ganar dinero en este aspecto eran lamentables. Mikli presentó a Raui Mushi y fue engañado por la información publicada por Kyu Yuan en el sitio web de Cría. No se puede llamar trampa, pero después de todo, no podemos poner nuestras esperanzas en el negocio de los hogares de acogida. Entonces Kyu Yuan siguió la sugerencia de Kyu Jin. Para evitar que su proyecto de alta calidad naciera muerto, planeaba ir a la base de Cría de Winchime en los próximos días para comprar un lote de huevos de Pokémon ya preparados para la venta y usarlos. Para causar sensación en el nombre del criadero. Solo hay un criadero, Akiye Bredding House, en la ciudad de Chaoxian, pero hay tres solo en la ciudad de Mingchui, y uno es un antiguo criadero con clientes muy estables. Si Akimoto quiere ampliar la influencia del criadero, lo primero que tendrá que afrontar son los tres criaderos de la ciudad vecina. Por lo tanto, la calidad y variedad del primer lote de huevos de Pokémon comprados debe ser buena. De lo contrario, perderás la primera competencia y te quedarás atrás en las competencias posteriores. Poco después de llegar a la ciudad de Mingchui, Kyu Yuan encontró su pequeña batería afuera de la estación de tren, montó en ella y llevó a Xiaoli de regreso al criadero. Eran exactamente las tres en punto a esta hora y no había nada que hacer por el momento. Podrías ir a explorar el Bosque del Sur o llevar a Serena a Fairy Lake para jugar un rato. Akimoto le preguntó a Serena, pero Serena le dijo que sus padres estaban en un viaje de negocios hoy, por lo que estaba aburrida en casa por la noche, por lo que simplemente sugirió ir al Bosque del Sur a hacer un picnic. Pensándolo de esta manera, parece bastante bueno. Aunque el ambiente de hacer un picnic en el Bosque del Sur es similar al de hacer un picnic en el área del Bosque de Montaña del Parque Ecológico, la sensación de hacer un picnic en un lugar desconocido es más emocionante. La gente de la fábrica de personalización de ropa dijo que debido a que la última vez que Kyu Yuan personalizó ropa para Xiaoli, desencadenó el pensamiento de su jefe, y luego la fábrica cambió sucesivamente algunos otros estilos al tamaño higlipuz, que también ganó popularidad en el mercado. Entre la ropa que Akimoto seleccionó para Xiaoli, resultó que había una que habían modificado, por lo que Akimoto la compró directamente. Con la rapidez logística de Carlos, se estima que será entregado al criadero Akiba alrededor de las 7 de la tarde. Cuando Xiaoli escuchó la noticia, inicialmente estaba interesada en hacer un picnic, pero inmediatamente se arrojó sobre la ropa en el camino. Todavía trajo a Gardevoir con él para evitar varias emergencias. Esta vez Kyu Yuan planeó llevar a Axeto o Tianan a jugar por un tiempo. Nine Tiles y Rukiek no han salido a jugar durante mucho tiempo, pero desde que Six Tiles evolucionó a Nine Tiles, le gusta cada vez menos moverse. Aparte de meditar y practicar, simplemente se queda quieto. Se tumba en la hierba y cierra los ojos para descansar. Naturalmente, este picnic no logró impresionar a Kyu Yui. He Lidan, por otro lado, mostró gran curiosidad por la ropa nueva que mencionó Xiaoli Kou y no tenía intención de salir con Kyu Yuan. Tan pronto como llegó a la puerta, Kyu Yuan vio tres pequeñas figuras furtivas por el rabillo del ojo. Genmi Genmi. Corre, corre. Genmi Genmi Genmi, Genmi Genmi. El jefe Akimoto nos ha encontrado. Date prisa y yo yo. Genmi, Genmi Genmi, Genmi. Date prisa y yo yo. Genmi, Genmi Genmi Genmi. Corre, corre. Arriba, ¿por qué están ustedes dos todavía en la puerta? Corran. Cuando los tres esquirtles vieron que Kyu Yuan los descubría, estaban tan asustados que corrieron, presas del pánico, y finalmente, inesperadamente, los tres hermanos corrieron en círculo y chocaron. Uno dentro del otro. Antes de que pudiera frotarse la cabeza de tortuga, Turkle Shit vio a Kyu Yuan caminando hacia él. La tortuga estaba tan asustada que no se atrevió a correr más y se retrajo dentro del caparazón de la tortuga a una velocidad asombrosa. Las tortugas dos y tres a su lado vieron que la tortuga se encogía tan rápido. Tenían miedo de que Kyu Yuan las atrapara si se encogían, por lo que se tomaron el tiempo para encogerse en sus caparazones. Los tres hermanos se escondieron en sus respectivos caparazones de tortuga y se negaron a mostrar la cabeza por muy ruidoso que se acercara a Kyu Yuan. Es broma, el jefe Kyu Yuan está lleno de malas ideas. Si te engaña, es posible que ni siquiera tengas la oportunidad de encogerte en tu caparazón. Los tres hermanos Skirtle sienten que, aunque son ingenuos, definitivamente no son estúpidos. Así que los tres, que creían firmemente en sus propias ideas, permanecieron acurrucados en sus caparazones y permanecieron inmóviles, ignorando cualquier ruido del exterior y sin asomar la cabeza. De repente sintió que lo levantaban, y el frágil corazoncito de la tortuga tembló por un momento, y luego pensó que estaba acurrucado en el caparazón de la tortuga, así que se consoló. No puede hacerme nada, no puede hacerme nada, no puede hacerme nada, Guida y Guir fueron sostenidos en el aire, temblando rítmicamente. Guisan estaba en el caparazón. Y sintió como si lo estuvieran lanzando como una pelota a la tierra, tírela al cielo, cógela y tírala al cielo nuevamente. Kiu Yuan miró impotente al tonto tiburón terrestre redondo con el caparazón de tortuga en la cabeza, pasándolo muy bien. Con tus habilidades para mover la pelota, sería una lástima no jugar al fútbol, camarada Anan. ¿Caca? Anan miró a Kiu Yuan y sonrió. ¿Cacaca? ¿Tú también quieres jugar? Kiu Yuan. No, puedes jugar solo, simplemente no mates a Isan. Capítulo 179 ¿Es deliciosa la sopa de tortuga? Está bien, dejémoslos. Después de escuchar las palabras de Kiu Yuan, el dragón diente de hacha sostuvo a Guida y Guir con ambas manos, levantó la mano y los arrojó. Anan arrojó juguetonamente a Gisan alto y luego pateó a Gisan en el aire, derribando a Gisan junto a la gran tortuga Giter. Genmi Genji. Duele mucho. La voz de la tortuga salió del caparazón de la tortuga. Luego esperó un rato, pero descubrió que afuera no había movimiento, no sé de dónde le salió el coraje, y lentamente asomó la cabeza poco a poco. Antes de que pudiera asomar completamente la cabeza, y tan pronto como sintió un poco de luz, vio la gran cara del tiburón terrestre redondo parado frente a él. Genmi. El sorprendido Turle-san inconscientemente agitó su puño y derribó al desprevenido Roundland Shark. Y como el tiburón terrestre redondo tiene un cuerpo redondo, rodó por el suelo varias veces antes de detenerse. Esto fue genial. Después de que Gisan se dio cuenta de lo que acababa de hacer, no se atrevió a salir y se escondió en el caparazón de la tortuga. El mudo Kyu Yuan se acercó, se puso en cuclillas, pellizcó la cola del caparazón de la tortuga y lo sacudió. Si ustedes tres no salen, nunca más los llevaré a jugar afuera. Los tres Skirtles permanecieron impasibles, mostrando una actitud de monstruo, no me seduzcas con tus malas palabras. ¿Puedes salir? Advirtió Kyu Yuan de nuevo. Skirtle una vez más permaneció impasible. Esto enojó a Kyu Yuanzen. Golpeó los caparazones de los tres Skirtles uno por uno, luego llamó al dragón diente de Hachanan y se fueron sin mirar atrás. Al escuchar los pasos cada vez más pequeños, los tres Skirtles sintieron un poco de pánico. ¿Qué está pasando afuera ahora? ¿El jefe Kyu Yuan y los demás realmente se han ido? ¿Qué debemos hacer? Después de luchar durante mucho tiempo, Woda fue el primero en asomar la cabeza y vio la espalda de Kyu Yuan en la distancia. Genmi Genmi, Genmi Genmi Genmi. Llama a los dos hermanos restantes rápidamente, de lo contrario no podrás alcanzar al jefe Akimoto más tarde. Parece que todavía está afuera. Si me pierdo, no podré volver a comer deliciosas albóndigas. Al escuchar las palabras de Guida, Guir y Guisan se emocionaron. Rápidamente salieron del caparazón de la tortuga y corrieron hacia Kyu Yuan. Pero Guida y Guir huyeron, pero Guisan estaba en una situación desesperada. Resultó que el cauteloso tiburón terrestre redondo no se había ido y estaba parado detrás de Guisan esperando a que saliera. En el momento en que Guisan asomó la cabeza, Yuan Lusa inmediatamente aprovechó la oportunidad y golpeó a Guisan hasta dejarlo tonto. Fie, Genmi, tortuga 3 sintió que se le nublaban los ojos, se sentía mareado y luego se desmayó. Kaká, Kaká Katil de Yuan Lushark, que acababa de vengar su venganza, estaba de muy buen humor. Arrastró a Guisan, que se había desmayado, con una mano y persiguió a Kyu Yuan con pasos alegres. Hermano Kyu Yuan, ¿dónde deberíamos encontrar un lugar para acampar? No tenga prisa, caminemos primero. No vamos a acampar afuera, solo vamos a hacer una comida al aire libre. No hay necesidad de estarlo. Oh, por favor confirma el campamento temprano para que puedas preparar más. Entonces busquemos el Gie, Skirtle tan pronto como lo alcanzó, antes de que pudiera decir algo, Kyu Yuan le dio una sacudida violenta. Pequeño mocoso, si todavía piensas en escaparte la próxima vez, te haré sopa de tortuga. Genmi, Genmi, Genmi. Al escuchar las palabras de Akimoto, Kamedai y Kamehi sacudieron la cabeza asustados, prometiendo esto. No volverá a suceder. E incluso Guisan, que se había despertado y había estado fingiendo estar desmayado, estaba tan asustado que se estremeció. Justo cuando salía, Kyu Yuan vio a los tres hermanos que querían aprovechar la oportunidad para escabullirse a jugar. Pensando que Skirtle y los demás habían estado viviendo en un criadero desde que nacieron, pero que habían cambiado del criadero Shirais y al criadero Akia, Akimoto los llevó al bosque del sur. Pero estos tres chicos en realidad siguieron escondiéndose en sus caparazones, haciendo que Kyu Yuan pareciera un maestro cruel, lo que lo enojó mucho. No funcionará sin tratamiento. Como si fuera consciente de los pensamientos de Akimoto, Roundshark le sonrió a Skirtle y los demás, revelando una hilera de dientes afilados. Pensando en lo que Akimoto dijo hace un momento, que deberían convertirse en sopa de tortuga, y luego al ver los colmillos del tiburón terrestre redondo, los Skirtles de repente perdieron la mentalidad. Guau, todavía eres muy joven. No te conviertas en sopa de tortuga. Si no quieres que te molesten, sé obediente. Kyu Yuan puso los ojos en blanco y luego los ignoró. Pikachu se quedó en el hombro de Serena, observando con curiosidad, y luego recibió la misión. Pikachu, que ha estado viviendo en el bosque del sur, al menos está familiarizado con las áreas exteriores. A excepción de la residencia de algunos Pokémon poderosos con no muy buena personalidad, las áreas exteriores del bosque son básicamente áreas de actividad de Pikachu. Es fácil encontrar un lugar cerca de una fuente de agua y con terreno abierto. Pica Pikachu. Pónmelo, Pikachu se dio unas palmaditas en el pecho, luego saltó de los hombros de Serena, miró el entorno circundante y tenía una coordenada aproximada en su mente. Akimoto y Serena siguieron a Pikachu a través de innumerables arbustos y finalmente llegaron a un lugar ideal. Hay una pradera abierta y llana, junto a un pequeño arroyo, y unas flores preciosas. La aguja no pincha. Akimoto asintió con gran satisfacción y luego encargó una nueva misión a los tres hermanos Skirtle que habían saltado al río para divertirse. —Ustedes tres, vayan a buscar leña cerca y regresen, ¿me oyen? —Hie, Henmi, Henmi. Skirtle originalmente quería quejarse, pero después de recibir los ojos penetrantes de Kyu Yuan, se la tragó de inmediato. Regresó y aceptó la misión en voz alta. Kyu Yuan estaba satisfecho, estos tres chicos finalmente fueron obedientes por una vez. —Entonces iré a buscar frutas cerca. —Sí, adelante y deja que Akseto o te siga. No vayas demasiado lejos. Si encuentras alguna situación, recuerda usar fuegos artificiales y cohetes, Akimoto asintió. El dragón diente de hacha siguió a Serena, mientras él aprovechaba la puesta de sol en dos horas para dibujar un mapa cerca del campamento de picnic temporal. De repente, me sentí como esa niña pequeña que buscaba a Ebe en Viridian Forest. Ambas eran niñas un poco confundidas, pero Serena aún era más madura que Yumo. Akimoto soltó a Gardevoir y le pidió que eliminara los peligros de seguridad en el frente, mientras él buscaba cuidadosamente rastros de Pokémon, los ingresaba en el plano tridimensional y establecía un modelo de mapa tridimensional. Sin embargo, Akimoto parece haber olvidado que no organizó una tarea para Yuan Lushark. Esto hizo que todos los pequeños Pokémon cerca del campamento sufrieran en las siguientes dos horas. La eficiencia de Yuan Lushark para encontrar Pokémon es incluso mayor que la de Akimoto, puede encontrar uno con precisión y aún son fáciles de intimidar. El juguetón Tiburón Oval arrastraba a todos los Pokémon que encontraba para luchar y confiaba en su pícaro Dragón Fury para derrotar a un Pokémon salvaje tras otro. Capítulo 180 Consejos para coquetear con hombres algún día. Akimoto caminó por el campamento durante más de dos horas y registró casi toda la información sobre los Pokémon que vivían cerca del campamento. Luego regresó al campamento. Pero una cosa que encontró muy extraña fue que casi todos los Pokémon registrados en el camino de regreso tenían rastros de batalla. ¿Podría ser que algún Pokémon grande y feroz viniera de las afueras del bosque? Kyu Yuan estaba comiendo fruta y caminando cuando de repente vio una figura azul en el borde del arroyo. ¿No es este el tonto Yuan Lushark? ¿Qué estás haciendo aquí? Kaka, Kyu Yuan agarró al tiburón terrestre redondo por la nuca y lo levantó a un lado. Después de haber sido atacado por detrás, Yuan Lushark casi se da vuelta y lo muerde, pero cuando vio que se acercaba Kyu Yuan, inmediatamente cerró la boca con fuerza. ¿Qué diablos es esto? ¿Hiciste algo bueno? Kyu Yuan tomó un guijarro del montón de guijarros en el suelo y lo arrojó sobre la cabeza del tiburón terrestre redondo. Luego miró los varios peces dorados con cuernos que tenía. Quedó inconsciente en el arroyo. Kaka, kaka. No me mires, no lo sé, Yuan Lushark puso sus manitas detrás de su espalda con una expresión de buen comportamiento. Te creí, simplemente jugaste demasiado con Skirtle y ustedes tres. Eres demasiado travieso. Kyu Yuan puso los ojos en blanco y extendió el pie para patear al tiburón, pero este lo esquivó con una sonrisa juguetona. Kaka, 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 jefe Kyu Yuan, no pelees, no pelees, ¿puedes recuperarlos ellos? ¿Recuperarlos? Y luego al tiburón Yuan Lushark. Kaka. Yuan Lushark asintió. ¡Qué hermosa idea! ¿Quiero recuperarlo y usarlo como un juguete para ti? Regresa al campamento rápidamente. Si no regresas, encontrarás algo para comer tú solo esta noche, terminó Kyu Yuan. Su frase, luego ignoró a Yuan Lushark y la perfeccionó mientras caminaba. Al enterarse de que no iba a cenar, Yuan Lushark siguió a Kyu Yuan obedientemente. Pero tan pronto como el tiburón terrestre redondo dio un paso adelante, los pocos peces cuerno desmayados en el arroyo inmediatamente recuperaron la conciencia y desaparecieron en el arroyo como torpedos. Se puede ver que el tiburón terrestre redondo realmente les asusta. Hola, Serena, he vuelto. ¿Están tus cosas listas? Listo, Kilda. Están todos aquí. Mira, encontré esto. Fruta de caña fragante. Él sosteniendo algunas frutas de árbol amarillas. Kian Kian, fruta de caña fragante. ¿Qué te parece? ¿Es increíble? Kyu Yuan escuchó a Serena decir Kian Kian nuevamente, reprimió la risa, dejó su mochila y sacó dos frutas del dragón. Entonces mira la mía, Kian Kian esta se llama fruta del dragón. ¿Qué te parece? ¿Es más bonita que la tuya? Antes de que Serena pudiera reaccionar, tomó la fruta del dragón de la mano de Kyu Yuan y la miró por un rato. Dijo muy seriamente. De verdad, nunca había visto una fruta así. ¿En serio? Hay incluso más poderosas. Kian 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 Kian, Kian Kian, esto, eh. ¿Qué estás haciendo? No golpees a nadie. Kyu Yuan parecía ser adicto y seguía diciendo Kian 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 que de ahora en adelante sacó muchas frutas de su mochila y las colocó frente a Serena. Cuando volvió a sacar la fruta de su mochila, de repente levantó la vista y vio a Serena, cuyo rostro estaba sonrojado, y sus ojos revelaban una intención asesina muy fuerte, entonces Kyu Yuan, que buscaba la muerte, volvió a gritar con confianza. Kian Kian. Hengi, hengi, hengi. Hengi, hengi. Hengi, hengi. Kaka a los tres esquirtles estaban detrás del tiburón terrestre redondo, mirando con seriedad al ser seducido por él. Reina, también estuvo comentando dónde debería golpearlo esta vez y con qué fuerza debería golpearlo esa vez. Después de que Serena finalmente se calmó, Kiyuan miró hacia arriba y vio a los cuatro mocosos riendo con orgullo. ¡Bang! 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 Cuatro voces sonaron seguidas, y Akimoto arrojó a los tres hermanos Skirtle y al tiburón redondo al agua. Al ver que algo iba mal, los tres Skirtles comenzaron a fingir estar muertos nuevamente, se retrajeron dentro de sus caparazones y flotaron inmóviles en el agua. Anan Yuan Lusa también está un poco asustado. Simplemente envió algunos para tomar la iniciativa en ver el programa. ¿Qué pasa si el jefe Kiyuan quiere atravesarnos? Así que rápidamente jaló a Skirtle, se apoyó contra ellos y flotaron juntos en el agua acostados boca arriba. No preguntes por qué el tiburón terrestre puede nadar, pregunta por qué se utiliza Skirtle como anillo de natación de carne de tortuga. En el criadero de hojas de otoño, en Dragon Bone Spring, en los pequeños ríos de varios distritos y en el mar poco profundo, hay rastros de su hermosa figura y los rastros de sus tres hermanos Skirtle. Pero es simplemente vergonzoso, no importa cómo lo mires ahora. Ignorando los cuatro tesoros vivientes que flotaban en el agua, Kiyuan empacó las frutas, las dejó a un lado y luego instaló una estufa de piedra original. En pocas palabras, use un círculo de guijarros grandes para rodear la leña en el interior, luego coloque una simple rejilla cuadrada para barbacoa y se instalarán las herramientas para picnic. ¿Quieres comer barbacoa? Después de darle una buena paliza a Kiyuan, la ira de Serena se disipó cuando vio a Kiyuan preparando la parrilla, preguntó estúpidamente. Kiyuan dijo casualmente. ¿Qué vas a comer si no tienes barbacoa? ¿Puedes usar la parrilla para preparar una olla de sopa para ti? Serena. Punto 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 tenía sentimientos encontrados y ella. Realmente quería darle una paliza a este hombre que olía a necesitado. Aunque acabo de hacer esto. Pero ahora todavía me siento incómodo. Oye, ¿por qué estás ahí parado aturdido? Vamos, vamos. Hoy te enseñaré el secreto exclusivo de la barbacoa. Me aseguraré de que cuando viajes en el futuro, puedas usar este truco para bloquear el estómago de chicos. Kiyuan finalmente se dio el lujo y partió. Cuando estuve allí, compré cinco porciones de carne de pato con cebollas verdes y cinco porciones de bistec de primera calidad en la tienda del sistema. La explicación del sistema es que la carne de pato con cebolla verde que se vende en la tienda es la misma que la carne de pato con cebolla verde disponible en el mercado de Pokémon World. Son carne de pato con cebolla verde cultivada con células, pero el sabor es mucho mejor, casi igual. Bueno como la carne de pato con cebolla verde silvestre. Como comparable. Entonces Kiyuan compró a regañadientes cinco porciones, cada una de las cuales pesaba unos 200 gramos. Si no había suficiente, compraría más. Debes saber que la carne de pato cultivada con células con cebollas verdes en el mercado cuesta 2.000 yuanes por ración, y el precio en la tienda del sistema es aún más caro, 3.500 yuanes. Lujuria de la boca, lujuria de la boca. Para los amantes de la gastronomía, esta es la raíz de todos los males, pero al mismo tiempo es la fuente de la felicidad. Teniendo en cuenta que Citrón ahora se llevó a Yumo o Sono y se fue a alguna parte, solo Yurika y su padre quedan en el gimnasio. No sé si el compañero de Serena será Citrón en el futuro, pero la posibilidad debería ser bastante pequeña, por lo que al equipo definitivamente le faltarán cocineros para entonces. Un pequeño truco al día para enseñarle a Serena, empezando por la cocina. Intenta dejar que Serena bloquee el estómago de Xiaozi con sus habilidades culinarias después de que ella se disponga de viajar con Xiaozi, y luego bloquea el corazón de aleación de titanio de Xiaozi. ¡Wuuh! Akimoto ya ha comenzado a hacer planes para que Serena conozca a Xiaozi en el futuro. Como un eterno grupo de Ciser, por supuesto, debe darle una lección a Xiaozi, este hombre heterosexual apestoso. Incluso en la mente de Akimoto, ha repetido la escena en la que Serena besó a la fuerza a Xiaozi y Xiaozi fingió estar estupefacto. Al final de esa escena, fue Lor Akimoto quien sorprendió a todos durante 30 años con su apariencia heroica y luego envió a Jengar a tener un intercambio amistoso con Xiaozi. Y luego, y luego pareció que no había más, si que Uyuan realmente hiciera esto, a Serena probablemente tampoco le gustaría. Así que todavía tienes que planificar a largo plazo. Capítulo 181 ¡Ven y pruébalo! ¡Vamos, practiquemos con esto primero! Qyuyuan dio un mordisco a la carne de pato recién asada con cebollas verdes en el plato, luego le entregó las pinzas para barbacoa a Serena y la ayudó a ponerlas. En el plato se sirvió una rebanada de cerdo crudo. Por primera vez, es mejor utilizar carne más barata. Deberías saberlo, ¿verdad? Serena Sí, probablemente. Oh, no importa si no sabes cómo hacerlo. Hazlo paso a paso. Te ayudaré a mirar cuando estés asando. Qyuyuan después de colocar las rebanadas de carne, Serena rápidamente comenzó a preparar la barbacoa. El primer paso es asar la carne hasta que cambie de color, pero no puede quedar completamente del color de la carne. Tiene que estar un poco roja y un poco sangrienta, darle la vuelta para que no se queme la superficie inferior. Mal sabor. Cuando la barbacoa esté a medio cocer por ambos lados, espolvorea con diferentes condimentos según tus necesidades, y voltea las lonchas de carne en el momento adecuado para mantener siempre la parte superior e inferior al mismo calor. Suena simple, pero cuando se trata del funcionamiento real, Serena tiene problemas para encontrar el momento adecuado para girar. Entonces Akimoto inevitablemente gritó date la vuelta. Date la vuelta. En el oído de Serena, haciendo que Serena se avergonzara y se pusiera aún más nerviosa. Oye, oye, oye. Dale la vuelta rápido. La parte de arriba ya está cocida, pero la parte de abajo se va a quemar. Dale la vuelta rápido. Ah, ah, vale, vale, ah, esto, esto. Kiyuan y Serena observaron con ojos apagados como el trozo de carne de cerdo atravesaba la costura de la red de la barbacoa y caía al fuego. El aceite en las rebanadas de carne hizo un último estallido sónico en el fuego, y luego Akimoto y Serena olieron el aroma de la carne asada. Tus manos son inestables. No es todo culpa tuya. Claramente dije que quería enseñar a otros, pero solo dije dos palabras en mucho tiempo, esto y aquello, como sé cuál. No tengo experiencia en barbacoas. Serena, que solo había visto la barbacoa de Akimoto una vez y estaba a punto de empezar a cocinar, estaba extremadamente nerviosa mientras Akimoto seguía regañándola en sus oídos. Entonces sucedió esta escena. Debido a la insistencia de Kiyuan, Serena se puso nerviosa, por lo que le temblaron las manos y sacudió los trozos de carne en los huecos de la red de la barbacoa. Kiyuan se tocó la nariz con torpeza y miró al cielo. Eso. El clima es agradable hoy, el cielo está despejado. Ahora es de noche. Te doy otra oportunidad. Cuéntamelo en detalle. Los ojos de Serena se abrieron un poco y pateó a Kiyuan con su pequeño cuero. Pies calzados con botas. Está bien, está bien, Kiyuan rápidamente bajó las escaleras, movió un pequeño taburete, se sentó en el lado izquierdo de Serena y sacó un nuevo clip. Mira, mira esto, ah no, pon primero las rodajas de carne, no hace falta echarle aceite, porque la barbacoa que preparé es toda panceta de cerdo, que por sí sola producirá aceite si es pura carne magra. Aún debes cepillarlo tú mismo con un poco de aceite, presta atención al cepillado, no al vertido, solo cepilla con un poco de aceite. Kiyuan no dejó la piel esta vez, le enseñó a Serena con cuidado y también seleccionó especialmente un espeso trozo de carne que necesitaba ser asado durante mucho tiempo. Cada vez que era necesario darse la vuelta, Kiyuan discutía cuidadosamente con Serena cómo determinar el momento. Finalmente, después de que Akimoto demostró cómo asar tres trozos de carne, Serena sintió que debía entenderlo. ¿Entendido? Entonces puedes probarlo tú mismo. Sí. Serena sacó un trozo de carne del plato, lo puso en la parrilla y siguió los pasos que dijo Akimoto. Kiyuan, por otro lado, sacó un rollo de papel brillante de su mochila, arrancó las hojas una por una y las extendió en el suelo. Coloque sobre el papel trozos grandes de pechuga y muslos de pollo respectivamente, espolvoree con condimentos, luego ponga dos rodajas de verduras, envuélvalas bien y tírelas a la parrilla. ¿Eh? ¿Qué es esto? Serena, que todavía estaba asando su propia carne, vio a Kiyuan arrojando varias cosas plateadas brillantes y preguntó confundida. Esto, esto es papel de aluminio, usado para barbacoa. ¿Puedo usar papel para asar? Serena miró confundida las bolas de papel producidas en masa por Kiyuan, y luego miró al niño en su mano que parecía una distocia. Una barbacoa. ¿Por qué la brecha es tan grande? Oh, se va a quemar si no tienes cuidado. Serena, que tenía prisa, rápidamente dio vuelta la barbacoa y luego guardó las rodajas de carne que estaban casi quemadas. Por otro lado, los tres hermanos Skirtle sentados uno frente al otro, una tortuga y un pequeño pincho, parecían contentos y contentos, charlando y riendo. La estación de parrilla instalada por Akimoto es muy grande, suficiente para que 7 u 8 personas se sienten y hagan una barbacoa juntas. Los Pokémon que han participado en la fiesta de la hoguera en Outunleaf Reading House están naturalmente familiarizados con las barbacoas. Es solo que algunos Pokémon solo comen comida vegetariana. Esa es la única diferencia. Skirtle simplemente come más comida vegetariana, pero no importa si comen carne. Al contrario, se sienten muy felices comiendo algo de vez en cuando. Kiyuan preparó rodajas de carne, brochetas de carne, pechuga y muslos de pollo, así como algunas verduras que se pueden asar y comer. Las brochetas de carne son principalmente para tiburones redondos y Skirtles. Son más pequeñas y más adecuadas para comerlos. A Gardevoir solo le gusta comer platos vegetarianos, pero Gengar realmente no es reacio a la carne y las verduras. Come tanto que cuando está emocionado, incluso sostiene las brochetas de carne en sus manos y gira y baila para celebrar. Pero cuando Serena lo miró así, sintió que algo andaba mal. ¿Por qué todos sus Pokémon son mejores que yo asando a la parrilla? Bueno, esto es papel de aluminio. Puede evitar que la carne del interior se queme. Es más adecuado para asar un poco de carne más grande. Sabe un poco a carne al vapor. Kiyuan envolvió otro lote de bolas de papel y las puso a la parrilla y dijo casualmente. Por supuesto que es así, así que el sabor aún no es tan delicioso como asarlo directamente, pero lo bueno es que mientras no tengas las manos rotas, puedes asarlo. En pocas palabras, papel de aluminio barbacoa, mientras tengas manos. Siento que estás diciendo que no tengo manos, Serena estaba muy resentida. Si hubiera sabido que existía algo tan conveniente, ¿por qué tendría que trabajar tan duro para aprender a hacer barbacoa? De ninguna manera, eres un poco estúpido, pero tus manos todavía están bien. Sacó el busca personas y echó un vistazo, y luego vislumbró al tiburón terrestre redondo alcanzando el pato con cebolletas. Ve, ve, no puedes comer esto, apartando la mano de Yuan Lushark, Kiyuan sacó el plato con cebollas verdes y carne de pato y lo puso fuera del alcance de su Pokémon. Kaka, Yuan Lushark sonrió torpemente y continuó asando brochetas. Aunque la carne normal es la misma que la carne de pato con cebolla verde, la diferencia sigue siendo enorme. No se debe permitir que los Pokémon en el criadero desarrollen el hábito de comer carne de Pokémon. Akimoto les dio carne de animales terrestres comprados en la tienda del sistema. Si a los Pokémon se les permite comer carne de Pokémon, se estimulará su naturaleza salvaje y su agresividad aumentará considerablemente cuando se enfrenten a otros Pokémon, e incluso pueden perder el control fácilmente. Las personas de organizaciones malvadas suelen aprovechar esto para encarcelar a Pokémon feroces y alimentarlos regularmente con carne de otros Pokémon para hacerlos feroces y violentos. Akimoto no es miembro de una organización malvada y no quiere que sus Pokémon se vuelvan así. La carne de Pokémon contiene un cierto poder elemental. Cuando otros Pokémon obtienen este poder al comer carne, afectará la mente del Pokémon. La carne de animales terrestres no tiene este efecto. Capítulo 182 El gato carterista, 4K. Un bocado de barbacoa y un bocado de fruta, todos comieron muy felices. Justo cuando el tiburón terrestre terminó de comerse las brochetas y le dio pereza volver a asarlas, miró a los tres hermanos Skirtle que estaban comiendo y riendo tontamente. Principalmente mirando los kebabs que tienen en las manos. Caca, caca. Joan Lushark le dio una palmada en el hombro a Guyer. Gengmi. Caca, caca. Gengmi, Gengmi, Gengmi. Guyer negó con la cabeza, dio dos pasos hacia atrás y guardó las brochetas que tenía en la mano. Ahora, Roundland Shark no estaba contento. Normalmente me llamas jefe y eres un beso, pero ahora te piden que le aportes unas cuantas brochetas al jefe, y no estás dispuesto a hacerlo. Caca, caca. Gengmi, Gengmi, Gengmi. Joan Lushark comenzó a agarrar las brochetas en Turdler, pero Turdler reaccionó rápidamente e inmediatamente puso sus manos detrás de su espalda para evitar que Joan Lushark las agarrara. Los dos Pokémon peleaban con tanta fuerza que casi volcaron la parrilla. Originalmente, Kiuyuan no tenía la intención de encargarse de eso, así que simplemente los dejó divertirse, pero si continuaba, realmente podría volcar la parrilla. En ese momento, el tiburón terrestre redondo abrió repentinamente la boca, asustando a la tortuga y retrocediendo. Aprovechando esta oportunidad, Joan Lushark rápidamente corrió hacia el lado de Guyer, agarró las brochetas y se rió con orgullo al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera estar orgulloso por mucho tiempo, una repentina sombra negra lo derribó y el kebab en su mano fue arrebatado por otra sombra negra que voló. ¿Qué está pasando? La cabeza de Kiuyuan estaba llena de preguntas. Antes de que pudiera actuar, Joan Lushark fue sancionado. ¿Pero quién sancionó a Joan Lushark? El propio Joan Lushark también estaba confundido. Las brochetas que acababa de agarrar aún no se habían comido, así que ¿por qué no? Después de reaccionar, el tiburón terrestre redondo inmediatamente se puso de pie, rugió insatisfecho, miró a su alrededor en la oscuridad con ojos malvados y quiso sacar de inmediato al tipo que simplemente le arrebató sus brochetas y lo golpeó. Me temo que olvidó que también fue quien robó las brochetas de la tortuga. Pero después de esperar mucho tiempo, no se vio ningún movimiento cerca. A excepción de Kiuyuan y su grupo, no se vieron otras criaturas vivientes. Cuando pasó la primera sombra negra hace un momento, Kiuyuan no prestó atención. Pero cuando pasó la segunda sombra negra, confiando en la luz del fuerte fuego, a pesar de que la sombra negra era extremadamente rápida, Kiuyuan todavía vio su tamaño aproximado. Un Pokémon de tamaño pequeño o mediano con una velocidad extremadamente rápida y un color de piel oscuro. Akimoto realizó una búsqueda usando estas características en su mente y rápidamente encontró varios Pokémon que encajaban muy bien en esas características. A juzgar por su distribución común, Akimoto puede determinar aproximadamente qué Pokémon es, pero hasta que no lo encuentre, no podrá llegar a una conclusión fácilmente. Akimoto tampoco sabía por qué tomarían la iniciativa de aparecer frente a los humanos. Excepto por razones de odio, casi nunca aparecían de esta manera. Podría ser que accidentalmente hizo algo mientras exploraba el bosque y los provocó. Akimoto lo pensó confundido, pero no aparecieron ahora, y Akimoto no pudo determinar por qué. Gengar, ve a ver si hay algún movimiento extraño cerca. Ajá, 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 ajá. Gengui terminó felizmente otra brocheta, se tocó la barriga y luego se volvió perezoso. Hacia Kiuyuan. Sin embargo, no mantuvo su mirada perezosa por mucho tiempo. Estaba asustado por la mirada de Gardevoir e inmediatamente se puso serio y voló alrededor del campamento rápidamente. Uh, 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 jejejeje. No hay problema, un, ayúdame a asar esa carne. Gengar voló alrededor del área para asegurarse de que no hubiera ningún Pokémon escondiéndose por ahí así que se frotó las manos. Y miró a Kiuyuan con una sonrisa divertida. Le gusta especialmente comer filete a la parrilla, pero no sabe hacerlo. ¿Realmente no hay problema? Ajá. Absolutamente no hay problema. Entonces deberías prestar atención más tarde. Si esos dos Pokémon vuelven a aparecer, puedes atraparlos. Está bien. Está bien, ven aquí, le ordenó a Gengui y luego le indicó que se sentara a su lado. A la derecha de Akimoto está Serena y a su izquierda está Otasa. Gengar se sentó y debió haber tomado el lugar de Yuan Lushark. Después de todo, aunque Serena ya no le tiene miedo a Gengar, el aura fría de Gengar es algo que no todos pueden soportar. Solo Kiuyuan podía acercarse tanto a Gengar como si nada hubiera pasado. Gengar voló para sentarse junto a Kiuyuan con una sonrisa en su rostro, esperándolo y no pudo evitar chasquear los labios. ¿Cómo diablos comiste estas cosas? Debes ser un fantasma. Kiuyuan palmeó confundido el vientre redondo de Gengar. Como era de esperar, la mano de Kiuyuan pasó por su vientre. Ese es un cuerpo incorpóreo. ¿Por qué puede contener tanta carne? ¿A dónde se fue toda la carne? Kiuyuan estaba desconcertado. Obviamente otros Gengar comen energía vital, pero a mi Gengar le gusta comer todo tipo de cosas humanas. Parece que a los Pokémon en el criadero aquí ya les gusta comer cosas humanas, al ver las acciones de Akimoto, Gengar, aunque relativamente ingenuo, se dio cuenta de lo que estaba pensando, así que se rió entre dientes y le indicó a Akimoto que tomara otra foto. Su vientre. Kiuyuan miró inexplicablemente a Gengar. ¿No está tratando de engañarme, verdad? Sonriendo tan obscenamente. ¿Eh? Gengar estaba confundido. Está bien, está bien. Kiuyuan negó con la cabeza y luego volvió a acariciar el vientre de Gengar, pero no lo tomó en serio y simplemente lo palmeó casualmente. El resultado superó sus expectativas. Esta vez fotografió el vientre de Gengar en lugar de atravesarlo. Al ver la expresión de Kiuyuan, Gengar quedó muy satisfecho y se rió alegremente. ¿Es realmente un cambio de entidad virtual? Pensó Kiuyuan en su suposición anterior. Antes, Kiuyuan había adivinado que Gengar tenía la capacidad de cambiar entre entidades virtuales. Sin embargo, debido a que Gengar realmente no escuchó las palabras de Kiuyuan en ese momento, no llamó a Gengar para verificarlo. Esta vez también confirmó su suposición de que Gengar tenía la capacidad de cambiar entre entidades virtuales. El clan Gengar es realmente una raza Pokémon muy mágica, que posee todo tipo de habilidades mágicas que los humanos no pueden imaginar. Por ejemplo, los tres Pokémon Gengar en la torre fantasma que encontró Shiaozzi tienen la capacidad de hacer que las almas de las criaturas abandonen sus cuerpos. Simplemente no sé si Gengar de Kiuyuan podrá hacerlo. Aunque se confirma que Gengar puede cambiar entre entidades virtuales y físicas, queda por determinar dónde termina la carne consumida por Gengar. Después de todo, Gengar no hace caca, ¿verdad? Pensando en esto, Kiuyuan no pudo evitar tener una idea extraña en mente. ¿Gengar tiene pequeñas flores amarillas? No debería haber uno, ¿verdad? Uf, ¿qué estás pensando? Kiuyuan vomitó, ganándose una mirada preocupada de Serena. No, no es nada, tos. Ajá, ajá, ajá. Date prisa, ayúdame a hornearlo. Gengar satisfizó la curiosidad de Kiuyuan, luego se frotó las manos y ansiosamente instó a Kiuyuan a asar la carne. Míralo, lo asaré una vez para mostrártelo y luego podrás asarlo tú mismo. Kiuyuan tomó un filete grueso, lo puso en la parrilla y luego le dijo a Gengar. La barbacoa de Gengui sigue siendo muy sencilla. Tiene una intensidad mental muy alta y su percepción del fuego es muchas veces mayor que la de los humanos. Creo que la carne que asa debería saber mejor que la de Akimoto. Gengar asintió y miró seriamente la barbacoa de Kiuyuan. Pero de vez en cuando hay que prestar atención a la irritación que cuelga de la comisura de la boca. Es tan fragante. ¿Quién puede resistir la tentación de una barbacoa tan fragante? Después de ayudar rápidamente a Gengar a asar el bistec que quería, Kiuyuan se levantó y caminó hacia la parte trasera del bosque. Serena notó la figura de Kiuyuan y preguntó dubitativa. ¿Hermano Kiuyuan? ¿Por qué vas? Punto 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 Kiuyuan hizo una pausa y luego dijo sin mirar atrás. Deja ir el agua. La cabecita de Serena estaba llena de grandes signos de interrogación. ¿Qué es la liberación de agua? No vi al hermano Kiuyuan traer una tetera. ¿Qué agua debería ponerle? Etcétera. Saco de judías verdes. Suelta el agua. La cara de Serena de repente se puso roja. Uoro, ¿qué pregunta tan extraña hizo Uo hace un momento? Mientras su cuerpo temblaba levemente, Kiuyuan dejó escapar un grito alegre. Uo, es genial, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás la tierra ligeramente. Humeante y húmeda. También repuso nutrientes para un pequeño retoño, y la luz de la justicia brilló en el gran trasero. A mitad de camino, Kiuyuan entrecerró los ojos hacia la hierba en algún lugar del bosque sin dejar ningún rastro, y luego caminó de regreso al campamento como si nada hubiera pasado. La carne continuó asándose, aunque Kiuyuan ya estaba lleno, parecía que el dragón diente de hacha y el tiburón terrestre redondo todavía no parecían sentir nada. No pasó nada, por lo que Kiuyuan continuó poniendo la carne restante en la parrilla, realizando operaciones multiproceso a la vez para ayudar a los otros Pokémon a asar la carne. Con el suministro de barbacoa de Kiuyuan, Kiuyuan finalmente no tuvo que agarrar las brochetas de barbacoa de Skirle, y de repente sintió que todos los tiburones estaban felices. Pero la realidad parecía estar en contra del tiburón terrestre redondo. Justo cuando sostenía una brocheta que le entregó Kiuyuan y estaba a punto de llevársela a la boca y comérsela de una vez, otra sombra negra lo golpeó. La segunda sombra negra que siguió repitió el mismo truco y le quitó las brochetas del hermano a Yuan Lushark. La figura negra sostenía una brocheta en la boca, y cuando corrió hacia el borde del bosque, se detuvo y miró al tiburón terrestre redondo, con los ojos llenos de provocación. Kiuyuan también vio claramente la apariencia de la otra parte esta vez. Tal como supuso, este era un gato carterista, y el otro, que era un poco más grande, debería ser Corleopard. Justo cuando el gato carterista se dio la vuelta para terminar de provocar al tiburón terrestre redondo y estaba a punto de seguir huyendo, de repente se encontró con una cosa negra frente a él. Cuando miró hacia arriba, vio a Gengar con una sonrisa en su rostro. Al mismo tiempo, sostenía un Corleopard atónito en su mano. ¿Quieres salir corriendo después de llenar una taza? No existe, soy demasiado joven. Al ver que su hermano mayor había quedado inconsciente, Pickpocket Car de repente se sintió desesperado y renunció a resistir. ¿Eres un gato carterista? Ven aquí, ven aquí. Qyuan saludó al gato carterista y le pidió que viniera. Esta era la primera vez que veía un gato carterista salvaje. Aunque a menudo veía gatos carteristas de entrenadoras o coordinadoras en la ciudad de Miare, esta era la primera vez que veía un gato carterista salvaje. Pickpocket Cat es un Pokémon preferido por las entrenadoras y coordinadoras por su elegancia y belleza. Es uno de los Pokémon más populares. En cierto modo, son incluso más populares que Gigglypuff. Porque la tasa de captura de gatos carteristas es mucho mayor que la de Gigglypuff. Sin embargo, los Pokémon como los gatos carteristas no suelen formar una relación antagónica tan directa con otros humanos o Pokémon. Incluso si quieren obtener algo, lo obtendrán mediante el engaño. Un comportamiento como este, que es casi un robo abierto, solo puede entenderse como venganza y desahogo de ira. Entonces la pregunta es, entre las dos personas y los ocho Pokémon presentes, ¿quién provocó al gato carterista? Este problema es relativamente fácil de resolver. Después de todo, el Pokémon en cuestión ha sido amablemente invitado. Gato carterista. ¿Amigable? Tengo un dicho MMP en mi mente que no sé si decirlo o no. Cuando Kiyuan le hizo esta pregunta al gato carterista, vio la cara del gato carterista, triste y enojado. ¿Explotado? De todos modos, era una expresión muy complicada, con los dientes al descubierto y una mirada sonriente al tiburón terrestre redondo que estaba comiendo brochetas con todo el corazón. ¿Qué te pasó? Anan, ven aquí y dímelo claramente. ¿Qué problema me causaste otra vez? Kiyuan sacó seriamente la brocheta de la boca del tiburón Yuanlu y la agarró. Cacá, cacá, cacá. El tiburón Yuanlu, sostenido por Kiyuan, siguió luchando, sus manos y piernas cortas se agitaban salvajemente en el aire. Sé honesto conmigo, sé indulgente si confiesas y sé estricto si te resistes. Kiyuan le dio una palmada en el pequeño trasero a Yuanlu Shark con la cara seria y luego le dijo al gato carterista que todavía estaba temblando. No te preocupes, si realmente es un error de Yuanlu Shark, buscaré justicia para ti. Sin embargo, el gato carterista no lo apreció. Después de ver que Kiyuan no era hostil con él, se relajó mucho y resopló con desdén. Kiyuan, naturalmente, vio todo esto y, al mismo tiempo, calificó al gato carterista aún más abajo en su corazón. Originalmente, tenía planes de conquistar a PicPocketCat. Después de todo, PicPocketCat y Corleopard tienen calificaciones amarillas, y PicPocketCat también es un Pokémon muy popular. Pero su carácter es una lástima, al igual que el gato carterista, Corleopard solo empeorará. Akimoto no tenía ninguna idea extraña, por lo que las llevó de regreso al criadero de Akiba para causarse problemas. Sería imposible entrenarlos para que fueran amables y gentiles en un plazo de 3 a 5 años. Y si realmente los llevas de regreso para criarlos, de vez en cuando se perderán cosas en la sala de cría. En resumen, es muy problemático, y Kiyuan también admira esos criaderos que pueden domesticar a los gatos carteristas hasta someterlos. Ese es el verdadero emperador del hígado. Es muy sencillo conquistar al gato carterista. Puedes conquistar con éxito al gato carterista siempre que lo derrotes con absoluta fuerza o lo compres con algunas cosas buenas. Sin embargo, es necesario entrenar bien al gato carterista para que no desarrolle el temperamento que le encanta engañar y no cause problemas al entrenador, pero esto solo se puede lograr dedicando mucho tiempo. Por eso los gatos carteristas jóvenes que se venden en los criaderos son tan caros. Akimoto conocía un criadero que se especializaba en criar gatos carteristas. La mayoría de los gatos carteristas jóvenes vendidos en su criadero tenían calificaciones amarillas, pero el precio no era muy diferente al de Yusangia con calificaciones ordinarias. Se puede decir que se especializan en engañar a aquellas mujeres que son estúpidas y tienen mucho dinero. Por supuesto, Kiyuan no quiso discriminarlos, solo quería expresar lo caro que era el precio de los gatos carteristas en los criaderos. En general, si realmente quieres buscar la practicidad, gastar el mismo dinero para comprar un Yusangia es mucho más confiable que comprar un gato carterista. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 183. Las pequeñas cosas no respetan la ética marcial. Yuan Lusa miró el rostro severo de Kiyuan y retrocedió dos pasos con miedo, pero luego Kiyuan le devolvió la mirada. Caca, caca, después de murmurar algunas palabras, el tiburón terrestre redondo finalmente contó lo que pasó entre él y el gato carterista. Resulta que la causa del incidente fue que este tipo aburrido, Yuan Lusa no tenía nada que hacer y fue a atacar furtivamente a un gato carterista que tenía más de un año. Lo golpeó y se escapó. ¿Es esto correcto? Esto obviamente está mal. ¿Cómo se le puede permitir esto a un pequeño que no respeta la ética marcial y acosa a un gato carterista que solo tiene el nivel 12? Cuando Kiyuan escuchó esto, lo entendió de inmediato. Debido a que Yuan Lusa intimidó a Pickpocket Cat con un ataque furtivo, le pidió a su hermano mayor Kubao que se vengara. Sin embargo, al ver que Kiyuan tenía una gran cantidad de personas, no tenían intención de enfrentarlo de frente. Solo querían vengarse del Roundland Shark arrebatándole sus brochetas a velocidades extremadamente rápidas. Pero aún así subestimaron el poder de los Pokémon traídos por Kiyuan, y Gengar los derribó a todos con un movimiento casual. Contra un gato carterista de nivel 12 y un leopardo genial de nivel 25, se puede decir que Gengar puede capturarlos con facilidad. Al menos es más fácil que asar carne. También puede pedirle a Kiyuan que lo ayude a asar un plato de carne nuevamente. ¿Qué trato? Gengui observó a Kiyuan lidiar con los asuntos de Kubao con gran interés, mientras él se sentaba en el suelo y comía la barbacoa. Originalmente, este asunto era solo una cuestión de que Yuan Lusa buscara problemas para provocar a otros, por lo que no fue un problema para ellos regresar con venganza. Pero Kiyuan no es un gran santo. Yuan Lusa intimidó a Pickpocket Cat, y eso es todo después de disculparse. Es imposible para él hacerle algo a Yuan Lusa. Kiyuan le pidió especialmente a Yuan Lushar que contara toda la historia personalmente, lo que en realidad tenía como objetivo hacer que Yuan Lushar cambiara su temperamento travieso y travieso. Al menos no provoques problemas como este, de lo contrario no se atreverá a sacar a pasear al tiburón terrestre redondo en el futuro. ¿Qué pasa si Yuan Lushar se escapa cuando Kiyuan no está prestando atención y provoca a un Pokémon de nivel rey? Entonces Kiyuan solo puede huir con la cabeza entre los brazos. Ya que fuiste tú quien comenzó el problema, ve y discúlpate con el gato carterista, de lo contrario, no te dejaré comer barbacoa nunca más. Kaka, después de que Kiyuan le dijera esto a Yuan Lusa, Yuan Lusa murmuró algunas palabras de mala gana, pero antes de que pudiera terminar de murmurar, el gato carterista resopló, interrumpiendo al tiburón terrestre redondo. Esto enfureció mucho al tiburón terrestre redondo. Justo ahora, obligado por la amenaza de carne asada de la boca de Kiyuan, Yuan Lushar estaba listo para disculparse obedientemente con el gato carterista. Pero antes de que pudiera disculparse, el gato carterista lo interrumpió muy groseramente. Frente al enojado tiburón redondo, Pit Pocket Cat sacó el coraje de la nada e incluso le mostró los dientes al tiburón redondo, intimidándolo. ¿Es esto lo que dice la leyenda, cuantos más enemigos haya, más audaz se lee? Kiyuan se quedó un poco sin palabras. Al mirar al gato carterista que seguía rugiendo, pensó que este gato carterista no debía tener ningún problema intelectual. Se desconoce si Pit Pocket Cat tiene algún problema mental, pero Kiyuan escuchó lo que dijo Pit Pocket Cat a continuación. A juzgar por su significado, parece que no está preparado para aceptar la disculpa sin sentido del tiburón terrestre redondo, y exige que el tiburón terrestre redondo luche contra ella abiertamente y de frente. Por el tono de Pit Pocket Cat, Kiyuan pudo escuchar una fuerte sensación de insatisfacción en él. Tal vez antes pensó que perdería ante el tiburón redondo, solo porque el tiburón redondo lo atacó primero. Pero si lo piensas bien, este tipo de cosas es imposible. Sin mencionar una batalla frontal con un gato carterista, incluso si el tiburón terrestre redondo es atacado por un gato carterista, su cuerpo joven pero su cabeza ya endurecida puede bloquear completamente el ataque del gato carterista de nivel 12. Pit Pocket Cat, por otro lado, apenas pudo resistir la furia del dragón, un golpe de revés de Yuan Lushark. Kiyuan puede entender las palabras de Pit Pocket Cat, al igual que Yuan Lushark. Después de escuchar las palabras de Pit Pocket Cat, la expresión originalmente enojada de Yuan Lushark de repente se volvió más emocionante. ¿Sorprendido? ¿Sorpresa? Lo que siguió fue un profundo desdén. ¿Los gatitos y los cachorros también quieren desafiarme a mí, el tiburón terrestre redondo? Te llamaré si no lo hago. Está bien, no hay problema. Ustedes dos tienen una pelea. No importa si ganan o pierden, este asunto se acabó, ¿de acuerdo? Tanto Yuan Lushark como Pit Pocket Cat no expresaron objeciones, y luego Kiyuan les pidió que fueran al espacio abierto a continuación. Para ellos como un lugar de batalla. Esta batalla está completamente de acuerdo con las reglas del combate al aire libre. Las reglas del combate al aire libre son que no hay reglas y se trata completamente de dar lo mejor de ti. ¿Cuál será el resultado final? Kiyuan no puede predecirlo por el momento. Después de todo, aunque el gato carterista definitivamente no es tan bueno como el tiburón terrestre redondo en términos de fuerza física, aún ha sobrevivido en la naturaleza durante un año y se cree que su experiencia de combate es mucho más rica que la del tiburón terrestre redondo. Si no tienes cuidado, el tiburón terrestre redondo probablemente perderá ante el gato carterista. Por supuesto, Kiyuan también dará instrucciones cuando sea apropiado, y no se quedará mirando cómo derrotan al tiburón terrestre redondo. Después de aceptar robarle al gato y dejarlo luchar contra el tiburón redondo, Akimoto nunca pensó que el tiburón redondo perdería. Después de todo, además de ser criador, Akimoto también puede ser entrenador. ¿No es normal que los entrenadores ordenen a sus Pokémon que luchen contra otros Pokémon? Creo que el gato carterista no tendrá ninguna objeción, ¿verdad? Gengar. Ajá. Akimoto no anunció el inicio del juego. Después de que los dos Pokémon tomaron sus respectivas posiciones, comenzaron a enfrentarse y ganar impulso. Con Pickpocket Cat tomando la iniciativa, comienza oficialmente la batalla entre los dos Pokémon. Pickpocket Cat es de hecho un Pokémon parecido a un fantasma. Se mueve muy rápido, incluso en su forma no evolucionada, ya ha mostrado esta característica. Juan Luchar que estaba un poco mareado después de estar rodeado por el gato carterista, y luego se puso serio. Parecía que antes podía derrotar fácilmente al gato carterista, y el ataque furtivo todavía representaba una gran parte. Aunque el gato carterista usó su rápida velocidad para atacar furtivamente al tiburón redondo varias veces antes de que el tiburón redondo pudiera reaccionar, no le causó dolor. Pero una vez que el tiburón terrestre redondo entre en acción, será un golpe fatal para el gato carterista en cualquier momento. Pickpocket Cat ya ha experimentado esto, por lo que siempre es muy cauteloso cada vez que hace un movimiento, temiendo que Roundland Shark aproveche la oportunidad para contraatacar. Pero solo porque fue tan cuidadoso, su espíritu no pudo atacar y finalmente mostró sus defectos. Akimoto ni siquiera tuvo que decir nada, Juan Lucha rápidamente resolvió la batalla. Las garras envueltas con el poder de habilidad de Dragon's War golpearon la cintura del gato carterista con un estallido de impresionante luz azul, tirándolo violentamente y cayendo al agua. Cuando comenzó la batalla entre Pickpocket Cat y Round Shark, Coleopard ya se había despertado. Estaba confundido por la situación y no se atrevió a actuar precipitadamente porque Gengar estaba a su lado. En ese momento, cuando vio que su hermano Pickpocket Cat fue arrojado al agua, no le importó tanto. Ryo y saltó al agua para matarlo, rescataron al gato carterista. Gengui simplemente levantó los párpados y lo dejó pasar. Kyu Yuan no dijo nada y era demasiado vago para moverse. Una cosa más era mejor que una cosa menos desperdiciada y un segundo menos dedicado a disfrutar del maravilloso momento de la barbacoa. ¿Cuál es el punto de luchar? Gengar es el ganador. Hay un asado en la mano y una diosa a mi lado. Aunque la diosa sigue siendo solo una diosa, no está tan fuera de su alcance, ¿no? Después de que Kubao rescató al gato carterista del agua, miró a Kyu Yuan desde la distancia en la orilla. Al ver que Kyu Yuan no respondía, rápidamente tomó al gato carterista y se escapó sin mirar atrás. Caca, caca. Juan Lushark miró al genial leopardo y al gato carterista que se alejaba. Pisó con fuerza el suelo con el pie izquierdo como para hacer una demostración, levantó su pequeña pata y agitó el puño. Después de que Cole Leopard y los demás desaparecieron de la vista, Juan Lushark se dio la vuelta y corrió hacia Kyu Yuan con una mirada orgullosa de ganador. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres tan cruel conmigo? No puedes comer barbacoa hoy. Solo puedes comer fruta, dijo Kyu Yuan enojado al mismo tiempo, estiró dos dedos y golpeó con fuerza la frente de Juan Lushark. Juan Lushark se cubrió la frente y se levantó, su mirada orgullosa desapareció por completo, reemplazada por una mirada de agravio. Caca caca. Caca caca, caca. ¿No lo vencí? ¿Por qué solo puedo comer fruta y no barbacoa? ¿Aún tienes el descaro de decirlo, si no lo hubieras causado, de dónde habría venido? ¿Es tan problemático? Kyu Yuan tomó una brocheta de la parrilla y la colocó frente a la boca de Juan Lushark. Juan Lushark pensó que era Kyu Yuan quien le iba a dar algo de comer. Su expresión era como un cambio de rostro en una ópera de Sichuan. Inmediatamente cambió a un rostro alegre y sonriente, entrecerrando los ojos y abriendo la boca inocentemente. Como resultado, después de más de diez segundos, no sentí nada en la boca. Cuando abrí los ojos, descubrí que Kyu Yuan había terminado de comerse la brocheta. Caca, Yuan Lushark dudaba de Sharksen. La ópera de Sichuan volvió a cambiar de rostro, con una expresión rica y vívida. Ve, ve, ¿todavía quieres comer brochetas? Caca caca. Piénsalo. De ninguna manera, vamos, güer, te daré esta brocheta. Jefe Akimoto. Kamehi felizmente tomó las brochetas y se las comió, y muy hábilmente evitó los ojos resentidos del redondo tiburón terrestre. Yuan Lushark es autista. Finalmente se dio cuenta. Es posible que no pueda comer barbacoa esta noche. Como para desahogarse, Yuan Lushark se sintió lleno de energía, agarró puñados de frutas del suelo y se las metió en la boca. Su vientre se hinchó a una velocidad visible a simple vista, como si estuviera embarazada. No detuvo este comportamiento tonto hasta que ya no pudo comer más y su estómago estaba tan lleno que no podía caminar. Kyu Yuan naturalmente lo ignoró, pero luego le dio algunas palabras al dragón diente de hacha, pidiéndole que le enseñara más al tiburón redondo en privado para que no desarrollara un temperamento arrogante. Los Pokémon de tipo dragón suelen ser más poderosos que otros Pokémon, lo que les facilita desarrollar un carácter arrogante y tiene muchas posibilidades de convertirse en su debilidad. El hecho de que Axetodon se haya vuelto tan tranquilo está indisolublemente relacionado con los principales acontecimientos que le sucedieron a la familia de su hermana. Aunque Akimoto no planea desarrollarse como entrenador como su carrera principal, con tantos Pokémon altamente calificados, es imposible no dejarles experimentar batallas. Axetod Dragon Roundland Shark serán los mejores ayudantes de Akimoto para convertirse en un poderoso entrenador. Por supuesto, Gardevoir es aún más asesino. Akimoto también tiene la misión secundaria de convertirse en líder de gimnasio. ¿Cómo puede convertirse en líder de gimnasio sin convertirse en un entrenador poderoso? Además, básicamente todos los propietarios de criaderos tienen un estatus de entrenador de alto nivel. Round Shark debe ser el Pokémon principal de Akimoto en el futuro, por lo que moldear bien su personaje desde una edad temprana es una tarea muy importante, e incluso tiene mayor prioridad que mejorar su fuerza. El dragón diente de hacha, naturalmente, lo sabe y cuenta con Kyu Yuan para vengarlo en el futuro. Es muy probable que necesite la ayuda del tiburón terrestre redondo en el futuro. Como tío de Roundland Shark, Axetodon tiene naturalmente el deber de educar a Roundland Shark. Entonces, en los próximos días, el destino del tiburón terrestre redondo está destinado a ser educado por Kyu Yuan y Axiodon por turnos, hasta que ya no se atreva a ser tan orgulloso y arrogante, se puede imaginar que la imagen es hermosa. Hermano Akimoto, se hace tarde, ¿por qué no acampamos? Serena y Pikachu han estado estudiando barbacoa a su lado. Aunque la barbacoa todavía es difícil para Serena, ella todavía es muy buena asando algunas verduras. Cuando Akimoto estaba lidiando con estas cosas hace un momento, Serena no dijo nada. Solo miró a Akimoto mientras comía barbacoa con Pikachu. Ahora que Akimoto había terminado de ocuparse de los asuntos de seguimiento, Serena dijo lo que había estado pensando. Después de escuchar las palabras de Serena, Kyu Yuan inconscientemente miró la hora y descubrió que eran casi las 9. Todavía no podía creerlo. ¿El tiempo pasa tan rápido? ¿Comer una barbacoa durante más de dos horas? Kyu Yuan originalmente pensó que casi terminaría a las 8 en punto. Pero entonces Akimoto capturó con precisión la expresión de alegría y anticipación de Serena. Después de pensarlo, a Kyu Yuan se le ocurrió la idea. No es de extrañar que dijera que esta chica, que normalmente parecía bastante inteligente, tardó tanto en aprender a hacer barbacoa. Resultó que estaba ganando tiempo para que cuando pidió acampar, Akimoto no pudiera negarse por motivos de tiempo. Y las siguientes acciones de Serena confirmaron la suposición de Akimoto. Efectivamente estaba preparada. Incluso trajo una tienda de campaña. Akimoto se quedó sin palabras mientras veía a Serena sacar una tienda de campaña azul y rosa de su mochila. Dije, ¿por qué estás tan obsesionado con acampar? Jeje, porque como entrenador, cuando se viaja en la naturaleza, acampar es lo más básico, ¿no? Aún no he experimentado el camping. Por supuesto que tengo que aprovechar esta oportunidad para experimentarlo dijo Serena en broma. Kyu Yuan no tuvo más remedio que aceptar. Después de todo, lo que dijo tenía sentido. Pero entonces Kyu Yuan pensó en algo. Si no recuerdo mal, el campamento de verano del Dr. Omu debería tener un curso de práctica de campamento, ¿verdad? No me digas que no participaste. Yo participé, por supuesto que sí, pero yo. Casi lo he olvidado. Serena sacó la lengua, hizo un gesto coqueto y luego habló con confianza. Te creí, pequeña eres tan mala. Kyu Yuan se quejó en silencio. Debe estar preparándose para un futuro viaje con Mouzi, esta pequeña se ha vuelto loca. Sin embargo, de hecho hay muchas cosas a las que prestar atención cuando acampa en la naturaleza. Dado que planea acampar esta noche, Kyu Yuan aprovechará la oportunidad para darle algunas lecciones adicionales y enseñarle algunas cosas a las que debe prestar atención cuando acampe. Lo salvaje. Lo más importante es la selección del sitio, así como las medidas de alarma, medidas defensivas y otras cosas que parecen sencillas pero que requieren mucha experiencia para realizarlas. Capítulo 184 Spray redondo para el autismo de tiburones terrestres. Con respecto a estas teorías, Akimoto en realidad no tiene experiencia operativa, pero sólo tiene una teoría empírica transmitida por el sistema en su mente. La sensación es la misma que si el propio Akimoto lo hubiera operado innumerables veces, por lo que aunque Akimoto nunca ha acampado, todavía se siente muy cómodo haciendo los preparativos para acampar. El espacio abierto al lado de este arroyo es perfecto. Incluso si la marea sube, el agua no se extenderá al campamento y el campamento no se inundará cuando llueva. Es lo mejor en cuanto al tema del agua. Lo más importante a la hora de acampar es la seguridad, cosas que Akimoto no necesita tener en cuenta. Además de la seguridad natural, también existen amenazas de Pokémon. Algunos Pokémon con personalidades malas o viciosas a menudo acosan a los humanos que acampan en la naturaleza e incluso pueden dañarlos, por lo que es particularmente importante evitar que dichos Pokémon se acerquen al campamento. El spray mata insectos que se vende en todos los pueblos del mundo Pokémon es un elemento muy útil. Su uso no es sólo para eliminar insectos como su nombre indica, sino que es eficaz contra cualquier Pokémon. Con un insecticida en aerosol, rocielo a intervalos en un círculo con un radio de 10 a 15 metros centrado en el campamento, lo que puede evitar eficazmente que los Pokémon se acerquen. Akimoto no está seguro del principio de este spray, pero debería estar elaborado a partir de la esencia extraída de una sustancia especial y mezclada con otros reactivos. A los Pokémon les disgusta mucho el olor que deja este spray y se mantendrán alejados de lugares con este olor, lo que también desempeña un papel en la protección de los humanos que acampan. La razón por la que se recomienda rociar en un radio de 10 a 15 metros es que una es para dejar algo de espacio para la amortiguación y la alerta temprana, y la otra es que el precio del rociador es relativamente caro, por lo que es mejor úselo con moderación. Por supuesto, si tienes dinero, también puedes ampliar el alcance de la prevención. Sin embargo, hacerlo puede ofender a los Pokémon que viven alrededor, provocando que se venguen de los humanos sin importar el olor del spray. Los aerosoles comunes pueden funcionar bien en lugares donde los Pokémon generalmente son de niveles más bajos, pero si estás en lo profundo del bosque, debes usar un aerosol de nivel superior. El spray es relativamente duradero. Si se utiliza con el método de Akimoto, una botella se puede utilizar al menos 10 veces. Cada vez que utilizas el spray, dura unas 12 horas y se ve muy poco afectado por el viento. Cuando Akimoto sacó el insecticida en aerosol de su mochila, el tiburón terrestre redondo volvió a levantar la cabeza y apuntó con su nariz a la boquilla del atomizador con una mirada curiosa en su rostro. ¿Qué vas a hacer? ¿Cacá? ¿Cacaca? ¿Qué es esto? ¿Está delicioso? Punto 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 estás loco por la comida, Anan. Kiu Yuan apartó la cabeza, luego presionó suavemente la boquilla en el aire y salió una niebla blanca. El tiburón terrestre redondo se acercó emocionado a olerlo, pero luego no pudo evitar vomitar. Kacaca. Kacá, kacá. Al ver su apariencia lamentable, Kiu Yuan no solo no mostró simpatía, sino que continuó sosteniendo el spray frente a él y agitándolo, asustándolo tanto que rápidamente lo arrojó, sus pequeños pies. Entrar en pánico. Serena, toma esta cosa y pídale a Gardevoir que te siga y la rocille por todos lados. ¿Eh? ¿Qué hace esto? ¿Aerosol contra insectos, no lo sabes? Kiu Yuan puso los ojos en blanco frenéticamente. Entonces, ¿qué aprendiste en el campamento de verano del Dr. Oumu? Ah, ah. Serena se quedó atónita por un momento y se frotó el cabello con los dedos con torpeza, hiciste muy buenos amigos, contemos. Amiga, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Serena, pero luego se tapó la boca y abrió mucho los ojos. Los ojos parecen inocentes. Kiu Yuan se quejó en su corazón. No solo sabía que era un hombre, también sabía cómo se llamaba. Y también sé que la gente se ha olvidado casi por completo de ti. Toma este spray y rocíalo por el área para evitar que otros Pokémon te acosen por la noche. También hay muchos medicamentos a los que prestar atención. Por favor, presta más atención a lo que digo más tarde. Kiu Yuan recogió la tienda que tomó Serena. Stan, los clavó al suelo uno por uno, y luego sintió que la eficiencia era demasiado lenta, y entregó a Axetodon y Skirle, que todavía estaban comiendo barbacoa. En cuanto al tiburón terrestre, permanece durante mucho tiempo con el olor a repelente de insectos. Al ver la expresión miserable en su rostro, Kiu Yuan y Axetodon se regodearon en secreto mientras montaban tiendas de campaña. Te da tanta curiosidad. Kaka, kaka, Yuan Lusa se cayó. Akimoto estaba ocupado montando la tienda, cuando Serena también regresó después de rociar el spray. ¿Ahora sabes cuál es el uso de esta cosa? Lo sé, jeje. Serena sonrió y miró a Gardevoir, que había estado frunciendo el ceño. Si Gardevoir no hubiera podido controlar el poder elemental para repeler los factores de olor circundantes, no habría estado dispuesta a acompañar a Serena a rociar el spray. Apesta. Ven aquí si lo sabes. Te contaré sobre la ubicación del campamento. Esto es diferente a elegir un campamento para un picnic. Está bien Serena puso el spray al lado de su mochila y trotó hacia el lado de Kiu Yuan. Akimoto le contó cuidadosamente a Serena muchos puntos importantes que él conocía. En cuanto a cuanto escuchaba, Akimoto no lo sabía. Pero después de regresar, puedo usar mi computadora para recopilar algunos conocimientos de viaje necesarios e integrarlos en una guía para principiantes. Se lo puede dar a Serena para que pueda aprender de él y también se lo puede poner en el foro de la alianza para que otras personas puedan consultarlo. Creo que mucha gente necesita una guía para principiantes tan detallada. Después de todo, es difícil encontrar muchas guías de experiencia para entrenadores novatos. Generalmente las enseñan las generaciones mayores de entrenadores a través de palabras y hechos, o solo se pueden aprender en las escuelas Pokémon. Si Akimoto pudiera crear una guía para principiantes de este tipo, creo que mucha gente la agradecería. Naturalmente, la reputación de Akiba Breddinghaus también aumentará en consecuencia. Mientras Kiu Yuan hablaba, Serena también escuchaba con mucha atención, asintiendo con la cabeza y diciendo HMM de vez en cuando. Pero cuando Kiu Yuan se dio vuelta y le hizo algunas preguntas, no pudo volver a responderlas. Finge en serio. Kiu Yuan la golpeó ligeramente en la cabeza y maldijo con una sonrisa. Oye, oye, te estoy escuchando. Hermano Kiu Yuan, dímelo otra vez. ¿No estoy cansado? Tengo la boca muy seca. Traje refresco de limón. ¿Te quieres beberlo? Bebe, tráelo rápido, tengo mucha sed. Kiu Yuan tomó el refresco de Serena, su nuez movió un par de veces y se bebió toda la lata de refresco de limón de una sola vez. Después de mirar la hora, Kiu Yuan no tenía intención de realizar más actividades, por lo que se subió a la tienda que habían instalado y se preparó para mirar el buscapersonas por un rato antes de irse a la cama. Pero resultó que, parecía que no había traído ropa de cama. Hermano Akimoto, por favor abre la tienda. Akimoto abrió la tienda y vio a Serena sosteniendo una gran cama de edredones y metiéndolas dentro con gran esfuerzo. Antes de que pudiera hablar, el rostro de Kiu Yuan quedó cubierto por la colcha. Capítulo 185 Falta esquirle. Aturdido, Kiu Yuan sintió que su cuerpo se hundía y un sonido ahogado sonó en sus oídos. Lily abrió los ojos, pero antes de que Kiu Yuan pudiera ver claramente lo que sucedió, Yuan Lushak lo empujó con fuerza por detrás y se sentó. Caca, caca. Justo cuando Yuan Lusha estaba a punto de decir algo, las manos de Kiu Yuan lo sujetaron con fuerza, quien estaba enojado por levantarse de la cama. Si no me das una explicación razonable, me temo que hoy terminará. Al ver la cara enojada de Kiu Yuan, Yuan Lusha no pudo evitar encoger la cabeza, pero aún así tuvo que morder la bala y tirar. Kiu Yuan para dejarlo llegar fuera de la tienda. Kiu Yuan resistió la somnolencia, se frotó los ojos y salió de la tienda. Caca caca, caca. Jefe, jefe, esquirdle se fue. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Caca caca. Esquirdle y los demás se fueron. Dios mío. Kiu Yuan abrió la puerta. Pequeña tienda de campaña que había instalado para esquirdle y esquirdle noche, y descubrió que en realidad faltaban tres esquirdles. En este momento, el tiburón Yuan Lusha también estaba gesticulando apresuradamente y haciendo un clic. Caca, 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 caca. Me di cuenta de que se había ido tan pronto como me levanté. Busqué por todas partes, pero todavía no pude encontrarlos. Cuando Kiu Yuan escuchó esto, pensó. Algo malo ha sucedido. ¿Será que estos tres hermanos se levantaron a caminar por la mañana y fueron capturados por otros? Es muy posible. Entonces Akimoto buscó rápidamente por el área, pero realmente no encontró a esquirdle ni a los demás, ni siquiera las huellas que dejaron. Solo quedaban huellas alrededor del campamento de anoche. Aparte de eso, no había más huellas de esquirdle en el suelo. Repentino. Una idea pasó por la mente de Kiu Yuan. Si no hay ninguno en el suelo, podría ser que se alejaron nadando a lo largo del arroyo. Si no hubiera sido por esquirdle y los demás que insistieron en quedarse en una tienda de campaña anoche y se negaron a regresar a la Pokémon Wall, Akimoto no habría hecho todo lo posible para encontrarlos ahora. Pero ahora no es el momento de pensar en esto. Esquirdle, que apenas está en su quinto nivel, es muy peligroso incluso en las afueras del bosque. No solo tienen que afrontar el peligro de ser capturados por otros humanos, sino que también deben preocuparse por ser atacados por otros Pokémon. Cuanto más te demores, más probabilidades habrá de que esquirdle y los demás sufran daño. Después de limpiar apresuradamente, Akimoto despertó a Serena. Después de explicarle brevemente lo sucedido, le pidió que fuera río arriba a lo largo del arroyo con Gardevoir, mientras él iba río abajo para buscar rastros de esquirdle. La tierra al lado del arroyo es generalmente húmeda, e incluso esquirdle puede dejar huellas fácilmente, pero Akimoto no encontró sus huellas en otras direcciones, solo se encontraron unas pocas huellas dispersas a lo largo del arroyo. De esto también se puede inferir que deberían haber nadado a lo largo del arroyo. Sin embargo, no estaba claro si iban río arriba o río abajo, por lo que Akimoto y Serena se separaron para buscar a esquirdle. 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 Kiu Yuan corría a lo largo del arroyo río abajo, sin atreverse a perder el tiempo por temor a que ocurriera un accidente más tarde. Corrió todo el arroyo, gritando fuerte el nombre de esquirdle mientras corría, pero no encontró ningún rastro de esquirdle hasta que su voz casi se volvió ronca. No se vio ni una sombra. El arroyo finalmente se fusionó con un pequeño arroyo de piedra y llegó a su final, pero Kiu Yuan todavía no encontró a esquirdle y no había huellas de sus huellas en la tierra al lado del arroyo. Esto lo dejó casi confundido. Desde que llegó al mundo Pokémon, esta es la primera vez que Akimoto aparece en un estado tan confuso. Ni siquiera sabe qué debe hacer ahora. Es probable que esquirdle sea capturado por otros humanos que vienen al bosque. Incluso con el mecanismo de protección de Pokémon Wall, también pueden capturar a esquirdle por la fuerza. También es posible que esquirdle fuera comido como desayuno por algún Pokémon poderoso que se fue a las afueras del bosque, Akimoto sintió que aparte de estas dos posibilidades, no había otra posibilidad. Cuando esquirdle estaba en el parque ecológico vivero de Akia, pudo reconocer todos los caminos cuando llegó por primera vez al parque ecológico, y le fue imposible olvidar el camino hacia el campamento en un lugar tan obvio. Akimoto cayó en una profunda culpa. No debería haber aceptado la petición de esquirdle de vivir en una tienda de campaña. Si no hubiera sido descuidado y hubiera creído fácilmente en la promesa de esquirdle de que no correrían, no estarían en peligro ahora. Akimoto no se atrevió a pensar más en eso. Solo podía esperar que Serena encontrara a esquirdle río arriba y le enviara una señal. Pero las cosas todavía no salieron como Akimoto deseaba. En lugar de esperar la señal de Serena, vio a Serena bajar de la corriente superior. Tampoco han encontrado al hermano Kyu Yuan. Serena corrió hacia Kyu Yuan, levantó las rodillas y jadeó en busca de aire. Descansó un rato y luego dijo con ansiedad. Cuando Akimoto escuchó a Serena hacer esta pregunta, las expectativas que había mantenido en su corazón se hicieron ánimos. Sacudió la cabeza decepcionado y suspiró. Espera. Hermano Akimoto, escucha. ¿Qué estás escuchando, esquirdle y los demás son así, cómo pueden estar de humor, eh? ¿Qué sonido dejaron atónito a Akimoto? Un momento, y luego también escuchó algo inusual. Parece que, ¿viene del arroyo de la montaña? Hermano Kyu Yuan, ven aquí, aquí. Serena se paró junto al arroyo de la montaña y saludó a Kyu Yuan. Akimoto se acercó y, junto con Serena, se inclinó y escuchó atentamente los sonidos que provenían del arroyo de la montaña. Cuanto más escuchaba, más extraño parecía. Parecía el grito de un Pokémon mezclado con el sonido del agua, pero no pude notar la diferencia por un tiempo. Genmi, Abba Abba, Abba, Genmi Genmi, ¿no es esta la voz de esquirdle? Se escuchó otro sonido y no supe qué Pokémon era. Debido a que el sonido del flujo de agua era demasiado fuerte, Kyu Yuan no podía escuchar de qué estaban hablando, por lo que no podía juzgar la situación actual de esquirdle. Estaba sorprendido y aún más ansioso. Rápido, rápido, entremos. Oye. Espera un momento, hermano Kyu Yuan, ¿cómo vamos a entrar? Deja que Gardevoir te lleve allí. Escondido en su sombra. Sal y deja que te lleve al arroyo de la montaña. Ajá, ajá. Ajá. Está bien, está bien, te lo compensaré más tarde. Te daré diez barbacoas hasta que mueras. Deja de hablar y derríbame rápidamente. Genkara estaba muy insatisfecho con Kyu Yuan. Déjate aparecer en un lugar con tanta agua, pero por el bien de la barbacoa, hagamos una excepción y ayudemos. Genkara usó su habilidad para envolver a Kyu Yuan y a él mismo a través de la desembocadura del arroyo de la montaña. Una vez dentro, el espacio interior se abrió de inmediato y Genkara pudo volar más alto sin preocuparse de golpear el agua. Gardevoir también condujo a Serena a través del arroyo de la montaña de la misma manera. Cuando Gengui condujo a Kyu Yuan a través del pasaje del arroyo de la montaña y salió por la salida, la escena que vio Kyu Yuan lo dejó estupefacto. Capítulo 186 Diseño limitado de fiesta en la piscina con tiburones terrestres redondos. Después de pasar por el arroyo de la montaña, Kyu Yuan vio un lago muy ancho. El agua clara era como un espejo que reflejaba esas pequeñas figuras. Skirle, que había hecho que Kyu Yuan lo buscara ansiosamente toda la mañana, también apareció frente a Kyu Yuan en este momento. Pero fue diferente de lo que predijo Akimoto. En ese momento, Skirle no estaba en peligro en absoluto, estaba muy feliz jugando en el lago. Junto con varios niños de las hojas de loto, Skirle pisó sus hojas de loto y jugó a surfear en el lago. Esto hizo que Kyu Yuan soltara un suspiro de alivio y las venas de su frente aparecieron involuntariamente. Malditas cositas, es una pena que estuviera tan preocupado por ti, pero resultó que estabas tan feliz que no querías volver al campamento en absoluto. Skirle estaba jugando felizmente cuando de repente se dio la vuelta y vio a Kyu Yuan siendo colgado en el aire por Gengar. Genmi Genmi Tilde. Genmi Genmi. Genmi, Genmi. Las tres tortugas Skirle miraron a Kyu Yuan una tras otra y luego le gritaron sorprendidas a Kyu Yuan, pidiéndole que viniera a jugar también. Pero es una lástima que el estado de ánimo de Kyu Yuan en este momento esté realmente a punto de explotar. Deje que Gengar volara con él, Kyu Yuan voló hacia los tres Skirles, les dio un puño de hierro de amor uno por uno y los alejó de la cabeza de Lotus Leazboi. Skirle cayó al agua y se cubrió la cabeza de dolor. Aún no podía entender la situación y gritó de agravio. Cuando Kyu Yuan escuchó esto, se rió enojado. ¿Todavía estás agraviado? ¿Sabes cuánto tiempo he estado buscándote esta mañana? ¿Sabes lo preocupado que estoy por ti, temeroso de que otros Pokémon te capturen o te lastimen? ¿Te atreves a ser agraviado? A partir de hoy, ustedes tres pequeños nadarán 10.000 metros por mí. Genmi. Al escuchar las palabras de Kyu Yuan, Skirle se volvió estúpido. Nada 10.000 metros todos los días. ¿Es esto lo que dice la gente? Ven aquí. Dijo Kyu Yuan enojado y dejó que Gengui volara a la orilla con él. Serena y Gardeboy luego siguieron hasta la orilla, mirando a Skirle nadando hacia la orilla a una velocidad extremadamente lenta con ojos comprensivos, tratando de retrasar el momento de la muerte. Independientemente de si Skirle se da guisado en una olla de sopa de tortuga hoy, al menos mudará su piel. ¿Qué me prometiste anoche? ¿Estuviste de acuerdo en que no correrías y te quedarías en el campamento? Tan pronto como el tiburón terrestre redondo se despertó esta mañana, no estabas a la vista. Estaba tan asustado que me apresuré cerca del campamento. Lo busqué varias veces. Estaba preocupado de que algo pudiera pasarte, así que corriste por el arroyo pero ustedes tres se estaban divirtiendo tanto aquí que ni siquiera pensaron en regresar. ¿Al campamento? Frente al enojado Kyu Yuan, Skirle y los demás solo pudieron bajar la cabeza, sin atreverse a decir nada en voz alta, por temor a que si decían algo incorrecto, se convertirían en una olla de deliciosa sopa de tortuga la próxima vez. Segundo. ¡Qué horrible! Nadie se atrevió a mirar a Kyu Yuan en su estado de ira. Después de regañar cordialmente a las tres pequeñas cosas, Kyu Yuan finalmente soltó parte de la ira en su corazón, pero todavía estaba muy infeliz. Verlos a los tres hizo que le picaran los puños. Sucedió que Woda levantó la cabeza para echar un vistazo al estado actual de Kyu Yuan. Cuando vio sus puños ligeramente apretados, inmediatamente se asustó tanto que su cuerpo tembló y su cabeza se encogió. Hermano, no mates el nido. Está bien, está bien, hermano Kyu Yuan, ellos no saben qué hacer esto te preocupará. Solo presta atención la próxima vez. No debes tener el corazón para vencerlos. Al ver que la ira de Kyu Yuan casi había desaparecido, Selena rápidamente salió para suavizar las cosas. Después de decirle esto a Kyu Yuan, rápidamente le pidió a Skirle que se disculpara con Kyu Yuan y admitiera su error. Kyu Yuan se sintió culpable cuando vio las expresiones de culpa en sus rostros. Pero aún así dijo, ¿cómo sé si realmente admites tus errores? Puedo perdonarte esta vez, pero nunca habrá una próxima vez. Y puedes nadar no menos de 10.000 metros por día. Dejaré que el croix rana los supervise. Ustedes. Al principio, Skirle y los demás estaban felices cuando escucharon a Kyu Yuan decir que se había perdonado a sí mismo esta vez, pero cuando escucharon la siguiente oración, sus rostros volvieron a caer. Oh, ¿quieres nadar 10.000 metros? Los niños de la hoja de loto que acababan de jugar con Skirle y los demás estaban flotando en el agua en la orilla con curiosidad, mirando a Kyu Yuan. Kyu Yuan naturalmente notó estas pequeñas cosas azules, pero no tuvo tiempo de prestarles atención en este momento, así que ahora las miró más de cerca. Por costumbre, Kyu Yuan inconscientemente les lanzó la técnica de sondeo uno por uno, pero los resultados que obtuvo superaron un poco sus expectativas. Hay cinco niños hoja de loto en total, y dos de ellos en realidad tienen calificaciones amarillas. Esto realmente sorprendió a Kyu Yuan. Pokémon como Lotus Leazboy siempre han estado ampliamente distribuidos y tienen muy buenas habilidades cuando crecen, pero ¿por qué a los entrenadores no les gusta domesticar al salvaje Lotus Leazboy? Debido a que viven en grupos, su comportamiento reproductivo es irregular, lo que hace que, de generación en generación, la mayoría de los muchachos de las hojas de loto silvestres no sean muy buenos. Se necesita mucho esfuerzo para cultivar un niño hoja de loto con malas calificaciones, y si desea mejorar las calificaciones del niño sombrero de loto a través de la evolución en la etapa posterior, la calidad de las piedras de evolución requeridas no debe ser baja. Por lo tanto, si la gente quiere criar un niño de hoja de loto, la mayoría lo comprará en un criadero y el precio no es muy caro. Solo algunas personas que realmente no pueden permitirse el lujo de Pokémon irán a la naturaleza para capturar a Lotus Leazboy. Por supuesto, si tienes suerte, puedes conocer a un chico hoja de loto con calificaciones amarillas, e incluso las calificaciones verdes no son imposibles. A juzgar por los hábitos de vida de Lotus Leazboys, debe haber al menos 30 Lotus Leazboys viviendo en un lago tan grande. Efectivamente, cuando Kyu Yuan concentró un rastro de fuerza vital en una especie de árbol desconocido en el suelo y lo arrojó al lago, una gran hoja de loto verde emergió del agua. A primera vista, había al menos 40 Lotus Leazboys, sin contar los 5 que ya habían aparecido. Ava, 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 Chava, Chava, sonaron los gritos ligeramente diferentes de cada niño de la hoja de loto. Miraron a Kyu Yuan y Serena en la orilla con curiosidad, y luego saltaron felices. Orilla del lago. Serena se sorprendió al ver al chico de la densa hoja de loto y rápidamente se escondió detrás de Kyu Yuan, incapaz de evitar temblar. Está bien, no tengas miedo, no son maliciosos. Pero, pero, esto es demasiado, esto es normal, así que deberías leer más libros. Los Lotus Leazboys se ven a menudo en grupos grandes. Viven en grandes cantidades. Mientras Kyu Yuan protegía a Serena, no se olvidó de hablar con ella. Leí un libro, está bien. No se menciona en el libro, así que no puedes culparme. Está bien, está bien, no te culpo, pero parece que quieren jugar contigo. Yo. Serena estaba atónita. Después de un momento, dijo estúpidamente. Pero no sé nadar. Kyu Yuan. ¿Por qué tienen que saber nadar para jugar juntos? U, el niño de la hoja de loto que caminó hacia la orilla reunió a Skirtle y Yuan y E. Los tiburones terrestres los rodearon, charlando y hablando, y luego los llevaron al agua. También había dos chicos hoja de loto que querían pedirle a Kyu Yuan y Serena que se unieran a ellos, pero después de mirar la alta figura de Kyu Yuan, se asustaron un poco y no se acercaron. Skirtle fingió luchar y trató de salir corriendo del chico de la hoja de loto, pero Akimoto se dio cuenta de todo. Ve a jugar si quieres, pero cuando vuelvas a casa, el castigo será el mismo. Genmi Genmi, está bien, de manera similar, el tiburón terrestre redondo también está luchando, pero realmente está luchando. Kaka, kakaka. Kaka. Déjame ir, déjame ir. No quiero entrar al agua. Justo ahora, cuando estaba volando sobre el agua con Kyu Yuan y siendo suspendido por Hengar. Yuan Yuan Lushar ya se sentía muy incómodo. Ahora estos chicos de hoja de loto tenían que llevarlo al agua, lo que lo asustó mucho. El tiburón terrestre redondo es un tiburón terrestre. No es un tiburón de agua. Sin Skirtle como flotador, me habría ahogado. Kyu Yuan originalmente quería tomar medidas para traer de vuelta al tiburón terrestre redondo, pero después de ver su actuación a continuación, Kyu Yuan se detuvo. El tiburón terrestre redondo fue llevado por varios niños de hoja de loto y nadó felizmente en el agua, como si estuviera sentado en una hilera de balsas. Salvo algunas salpicaduras, no recibió demasiada agua, lo que le permitió relajarse un poco y empezar a desafiar algunos movimientos difíciles. El niño de la hoja de loto sumergió todo su cuerpo en el agua, dejando solo las hojas de loto de su cabeza flotando en la superficie. Round Shark y Skirtle comenzaron a saltar felices de un lado a otro sobre las hojas de loto de lotos le haz voy, muy felices. Oh, por cierto. Nuestras mochilas y tiendas de campaña aún no están empacadas. Serena de repente recordó esto y le dijo a Kyu Yuan rápidamente. Sí, pero está bien. Regresaré y limpiaré ahora. Espera aquí. No he explorado esta área todavía, así que me mudaré por aquí más tarde. Sí, ten cuidado entonces. Gengar, vámonos, llamó Kyu Yuan a Gengu, pero él se escondió en la sombra de Kyu Yuan y fingió estar sordo y en silencio. Si no sales, la barbacoa será cancelada. Ajá. Ajá. No. ¿Cómo se puede anular lo prometido? No es así. ¿Ya terminó? Date prisa, date prisa, deja de entintar. Ajá, Gengar sucumbió a la tentación de la barbacoa de Kyu Yuan. Enxienchi se llevó a Kyu Yuan con él a regañadientes y voló bajo el arroyo de la montaña nuevamente, y Gengar volvió a caer en la sombra de Kyu Yuan. Akimoto sacudió la cabeza y sonrió, y luego trotó de regreso al campamento. Después de empacar la tienda y otras cosas, se puso a Serena y su mochila en la espalda y regresó al arroyo de la montaña. El fantasma de la herramienta fue convocado nuevamente, volando con Kyu Yuan sobre el arroyo de la montaña y de regreso a la orilla anterior. Toma, tu mochila. Kyu Yuan le entregó la pequeña mochila gris blanca de Serena, luego dejó su propia mochila y sacó un pequeño anillo de natación y un par de pequeñas gafas de natación. Vaya, hermano Kyu Yuan, esta mochila tuya realmente lo tiene todo. Es como un pequeño almacén. Ah, jajá, es muy grande y el espacio interior no se puede usar. Una mochila rosa, una chica linda como yo siempre usa una mochila gris y blanca. Ah, Kyu Yuan se atragantó. Oye, oye, ¿podría ser un regalo de la novia del hermano Kyu Yuan? Continúa, no sigas adivinando sobre estas cosas, no es nada. Kitty de Serena prolongó su voz con un toque de significado. Luego miró fijamente a Kyu Yuan. Pero Kyu Yuan ya no tiene la intención de ignorarla. Cuanto más la ignora, más emocionada se vuelve. Kyu Yuan llamó al tiburón terrestre redondo que se estaba divirtiendo, le puso el anillo de natación en su vientre redondo antes de que pudiera reaccionar y luego lo ayudó a ponerse las gafas de natación. Este conjunto de cosas también es rosado y tierno. Originalmente se lo compré a Xiaoli, pero luego a Xiaoli le repugnaba mucho nadar debido a su experiencia en Fairy Lake, por lo que no lo usó. Lo justo para usarlo con el tiburón terrestre redondo que no sabe nadar. En esta etapa, el tiburón terrestre redondo tiene aproximadamente el mismo tamaño que Xiaoli, pero en uno o dos meses, debería ser mucho más grande que Xiaoli. Por ahora, el anillo de natación ya no puede adaptarse al vientre redondo del tiburón terrestre redondo y está apretado. Está bien. Vamos a jugar. Kyu Yuan ayudó a Yuan Lusa a ajustar la tensión de la correa de las gafas con satisfacción, luego aplaudió y las arrojó al agua. El tiburón terrestre redondo estaba tan asustado que bailó en el aire y luego cayó pesadamente al agua, causando un gran chapoteo. Después de tragar dos tragos de agua, el tiburón terrestre redondo hizo una mueca y chapoteó en el agua con sus cortas extremidades. Pero luego descubrió que sabía nadar. Feliz. La habilidad exclusiva de Yuan Lusa, el cambio de rostro de la ópera de Sichuan, se activó nuevamente y su expresión cambió repentinamente de una expresión amarga a una feliz. Su cuerpo redondo se volvió muy ágil en el agua y más tarde compitió con Lotus Leazbo y en natación. Esta ola, esta ola es el aspecto limitado de la fiesta en la piscina del tiburón terrestre redondo. Bajo la mirada envidiosa de Serena, Akimoto sacó dos tumbonas plegables de su mochila. ¿Por qué me miras? Si no te sientas, lo retiraré. Serena frunció los labios. ¿Por qué una chica te daría una mochila tan buena? ¿Por qué yo no? Mi mochila es solo un poco grande y la uso para guardar tiendas de campaña y ropa de cama, Kiyuan. ¿La quieres? Sí. Los ojos de Serena se iluminaron. Si lo quieres, busca un buen mejor amigo o una novia que te lo de. Yo, ¿qué diablos quieres, mocoso? ¿Por qué necesitas una mochila tan grande? ¿Planeas poner una casa allí? Kiyuan puso los ojos en blanco, luego se tumbó en el sillón reclinable, se puso las gafas de sol y no se enamoró de nadie. Esta mañana temprano me despertó un tiburón terrestre redondo. No dormí bien, así que ahora necesito recuperar un poco de sueño. Dormí hasta las once, luego me levanté para cocinar y seguí explorando el mapa después de cenar. Intenta mejorar un poco más el contenido del mapa esta tarde. Lo mejor es hacer un mapa de distribución de Pokémon en este gran lago. Akimoto está jugando una gran partida de ajedrez. Vio un accesorio muy interesante en la tienda del sistema llamado tarjeta de diseño designada de software móvil. Después de usarla, puede diseñar software con funciones designadas. Cuando Akimoto complete el mapa del Bosque del Sur, usará este accesorio para diseñar un software exclusivo. Solo descargando este software podrás ver el mapa creado por Akimoto, y también podrás ver la precuela de la guía para principiantes de forma gratuita. En cuanto a la secuela, Kyu Yuan no es filántropo, ¿verdad? Si quieres verlo, paga algo de dinero y podrás verlo. En el futuro, también se podrá ver cierta información sobre los criaderos en este software. Si el plan de Akimoto no es perfecto, incluso se podrá convertir en una versión de software de la red de cría. Encantador. Capítulo 187 Pikachu ansioso, suscríbete. Serena miró fijamente a Skirle, Lotus Leavboy y Round Shark jugando en el lago, e inexplicablemente pensó en un niño que siempre tenía una sonrisa alegre. Sería genial si pudiera viajar con él en el futuro y jugar felizmente con Pokémon. Aunque el hermano Akimoto es muy cuidadoso, su carácter, me pregunto si Serena mencionó a Akimoto en su corazón y él lo sintió. Kyu Yuan bostezó, se quitó las gafas de sol y se frotó los ojos. ¿Eh, qué hora es Serena? Diez y media. ¿Tan temprano? Kyu Yuan se levantó, dio dos pasos, se estiró, luego cruzó la cintura y miró a Skirle y los demás. La regla de Akimoto es no cocinar nunca hasta la hora de comer. No pasó mucho tiempo hasta el mediodía, así que sin nada que hacer, Kyu Yuan comenzó a verificar la información de calificación de los niños de la hoja de loto que emergieron del agua uno por uno. Después de verlo varias veces, Kyu Yuan estaba seguro de que todavía era solo un grupo de chicos de hoja de loto ordinario. Entre los cinco chicos hoja de loto que vi por primera vez, había dos con calificaciones amarillas. Fue solo una coincidencia. Los aproximadamente 20 que emergieron del agua ya eran la mitad de este grupo, pero todavía solo había cinco Lotus Leaz Boys con calificaciones amarillas. El resto son calificaciones de blancos. Akimoto no tenía intención de someterlos e irse. Aunque había un suplan para tomar la ruta civil, solo había cinco Lotus Leaz Boys que podían ser utilizados, por lo que tuvieron poco impacto en el plan. Cuando llegue el momento de usarlos, supongo que Akimoto ya podrá empezar a tomar su ruta boutique. Aunque Akimoto no dedica mucho tiempo al trabajo de cría, consume mucha energía. Después de todo, también necesita observar periódicamente el estado de la información de cada Pokémon antes de formular planes de crecimiento posteriores. Si ocurre algún problema anormal, es necesario resolverlo a tiempo. Si realmente quisiera conquistar a todos los Pokémon que conoció, creo que no sería capaz de hacerse cargo de ellos. Los Pokémon con malas cualificaciones serán, en consecuencia, más débiles y más propensos a desarrollar enfermedades. Por lo tanto, Kyu Yuan no tiene la idea de conquistar donde quiera que vaya. Tiene que ser algo que lo emocione mucho y que esté dentro del rango de energía que pueda cuidar. No es como cierto Mao que conquistó simplemente por conquistar. Ese concepto de subyugación al estilo de una colección también fue una de las razones por las que finalmente fracasó a manos de personas desconocidas. Aunque Xiaozi es un poco estúpido, su mentalidad sigue siendo muy correcta. Al mediodía, simplemente preparé una porción de arroz frito con huevo para Serena, lo que se ganó sus elogios. De hecho, Serena trajo ayer una lonchera, que era una bola de arroz. La hizo ella misma. No sabía mal, pero tampoco estaba particularmente deliciosa. Pero lo usé hoy al mediodía. Abrí las algas, usé el arroz en la bola de arroz y agregué un nuevo jelly. El arroz frito tenía un sabor indescriptiblemente fragante. Esto también hizo que Skirtle, Turtle Shark y los demás que estaban mordisqueando albóndigas a un lado sintieran que las albóndigas en sus manos eran aburridas. Date prisa y come tu comida, presta atención a tu imagen, a tu imagen. Kyu Yuan terminó de comer y luego golpeó sus cuatro cabezas redondas y calvas. No me digas, es bastante divertido y Kyu Yuan es adicto. Skirtle y los demás miraron a Kyu Yuan con agravio, luego miraron las albóndigas en sus manos y decidieron convertir su dolor y su ira en apetito. Después de terminar el almuerzo, Kyu Yuan estaba listo para continuar su viaje. Si se quedaba aquí y no hacía nada, no podría completar su misión en el bosque del sur. Es hora de ir a despedirse de sus amiguitos. Skirtle se tocó la cabeza desnuda, sin saber qué hacer. Decir adiós parece muy sentimental. Nosotros, los Skirtles, deberíamos ser geniales, pero nos da vergüenza hacer cosas tan sensacionales. Pero al final fue Round Shark quien se unió más tarde y jaló a Skirtle y a los demás para que se despidieran de Lotus Leaz Boy. Por cierto, también les saqué las albóndigas a los cuatro y se las di a Lotus Leaz Boy y a ellos. Kaka. Genny Genny. Abba a batir de Chava, Chava Chava. Después de separarse de Lotus Leaz Boy y los demás, Kyu Yuan llevó a Serena al lago. Esa zona. En áreas como esta, generalmente no hay Pokémon medianos o grandes. Akimoto estaba explorando el camino cuando de repente escuchó el grito de Serena desde atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pikachu, corrió hacia el pasto junto a él. Respondió Serena con ansiedad. Ella no sabía lo que estaba pasando, pero Pikachu, que yacía pacíficamente en sus brazos, de repente se soltó de sus brazos y saltó a la hierba. Serena no se atrevió a seguirla sola, por lo que rápidamente hizo que Kyu Yuan la siguiera. Los dos caminaron por el césped, vieron la espalda de Pikachu corriendo rápidamente y aceleraron. En cuanto a Skirtle y Round Shark, Akimoto los reunió en Pokémon Vals. Tenía miedo de que volvieran a correr más tarde y se perdieran, y Kyu Yuan tendría que trabajar duro para encontrarlos nuevamente. Pikachu corrió más rápido que Akimoto y Serena, y pronto perderían de vista la espalda de Pikachu. Akimoto rápidamente soltó a Gardevoir y le pidió que los ayudara a él y a Serena de volar. Para cuando Akimoto y Serena alcanzaron a Pikachu, éste ya se había detenido debajo de varios árboles altos, mirándolos con expresión cautelosa. Pika, Pikachu, Pika Pika. Pikachu esperó un rato, pero nadie respondió, lo que le hizo sentir que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Pikachu? ¿Qué pasa con que corras tan rápido? Casi no te alcanzo. Serena abrazó a Pikachu y dijo preocupada. Pikachu pareció un poco arrepentido y gritó en voz baja, indicando que no tenía intención de hacerlo y que simplemente tenía prisa. Aunque Serena no pudo entender lo que dijo Pikachu, entendió su significado por su expresión y movimientos. Serena tocó suavemente la cabeza de Pikachu para calmarlo primero. No te preocupes, podemos ayudarte con cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Estás tan ansioso Akimoto está más preocupado por este punto. Algunas cosas no se pueden decir con claridad. Pero mucho más perspicaz. Incluso Gardevoir, que acababa de salir, sintió que algo andaba mal. Había un olor cerca que no le gustaba. Y. Hay muchas telas de araña grandes en las ramas. Pika pika, pika, Pikachu, pika pika, les dijo Pikachu a Akimoto y Serena, su rostro era muy solemne y seguía haciendo gestos para igualar la expresión. Después de escuchar lo que decía, Kiyuan miró hacia arriba y vio las densas telas de araña en las ramas de los árboles, y cada una era muy grande. Akimoto rápidamente pasó por su mente varios Pokémon araña, que pueden estar distribuidos en el bosque del sur, y las telarañas tienen esta forma, álidos. Capítulo 188 Don Donrata. Según la descripción de Pikachu, sintió las fluctuaciones electromagnéticas anormales en el aire y vino a buscarlo. Después de llegar aquí, sentí una atmósfera muy familiar y otra atmósfera muy extraña y peligrosa. Ese olor familiar, luego de que Pikachu lo confirmara en su mente, finalmente concluyó que era un amigo del clan Pikachu cuando vivían en el bosque del sur. Don Donrata. Las fluctuaciones electromagnéticas anormales en el aire, junto con otro aliento muy extraño y peligroso, solo indican que es probable que las ratas Don Don estén en peligro. Por eso Pikachu estaba tan ansioso y quiso trepar al árbol inmediatamente para ver qué estaba pasando. Kiyuan también está pensando en cómo lidiar con eso. La situación actual aún no está segura de qué tipo de enemigo es el oponente y cuántos hay. Algunos Pokémon como Álidos viven en grupos y otros viven solos. Pero todos tienen una cosa en común, les gusta competir por el territorio. No importa cuán grande sea el territorio que ocupen, seguirán trabajando incansablemente para competir con otros Pokémon por el territorio. Especialmente aquellos que intimidan a los débiles y temen a los fuertes. Pensándolo de esta manera, no es inesperado que las ratas Don Don y los demás fueran atacados por Álidos. Pero ahora es imposible determinar su fuerza y cantidad, y Kiyuan no puede actuar precipitadamente. Debes saber que un Pokémon muy inteligente como Álidos a veces huye de su propio territorio para ocupar el territorio de otros Pokémon con el fin de satisfacer el placer de ocupar territorio. Es muy probable que corran aquí desde las profundidades del bosque, ocupen el territorio de la rata Don Don por un tiempo y dejen un montón de telarañas, haciendo imposible que la rata Don Don viva aquí antes de irse. En otras palabras, es probable que Akimoto se enfrente a muchos Álidos, y es probable que sean muy poderosos. Justo cuando Akimoto y Serena estaban pensando en contramedidas, un sonido muy pequeño vino de la hierba alta cercana. Clam clam, clam clam, pica, pica. Pikachu escuchó el pequeño sonido con mucha atención, tiró de la manga de Serena para recordárselo y luego se metió en la hierba alta junto a ella. Después de un rato, Pikachu salió corriendo de nuevo y llamó a Akimoto y Serena dos veces, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. Akimoto y Serena estaban un poco extraños y no sabían lo que estaba pasando, pero aún así lo siguieron. Cuando caminaron hacia la hierba alta y rodearon una pequeña cueva que les exigía agacharse para entrar, descubrieron que había más de una docena de ratas Don Don de diferentes tamaños sentadas en el interior. Después de que Pikachu entró con Akimoto y Serena, ansiosamente sacó una rata Don Don y preguntó sobre toda la historia. Kiyuan también escuchó atentamente y descubrió el contexto general del asunto. Como esperaba, fueron Álidos quienes invadieron el territorio de las ratas Don y Don, y eran cuatro Álidos juntos. A juzgar por la fuerza promedio de la docena de Don Don rats en su grupo, que están todos en el nivel 25, es probable que el oponente sean cuatro Álidos de nivel medio maestro. Por supuesto, dado que Don Don mouse solo describió lo que le sucedió a Pikachu, Akimoto escuchó información incompleta y no pudo deducir la escena de la pelea en ese momento. Pero es bastante seguro que mientras Gengar eche un vistazo a lo que está sucediendo, podrá formular un plan para ayudar a Don Don rat y los demás a recuperar su hogar. Si ves Pokémon como este que hacen cosas puramente repugnantes, lucha contra ellos uno por uno. Bufido. Kiyuan ya estaba listo para arremangarse y darles a los cuatro Álidos una dura lección, diciéndoles cómo ser una araña. Aunque Akimoto no sabe hacer una araña. Ajaja. Pero no es importante. Lo importante es que estaremos listos para partir más tarde para ahuyentar a los cuatro invitados no invitados. En ese momento, Don Don mouse estaba llegando al punto en que hablaba ferozmente, se enojaba y agitaba su pequeño puño con enojo. Pero no importa cómo lo mires, es lindo y no intimida. Las ratas Don Don son lindas a pesar de su pequeño tamaño, pero su poder de ataque es más del doble que el de Pikachu sin cuentas eléctricas. También dependen de las cápsulas eléctricas a ambos lados de sus mejillas para almacenar electricidad, pero pueden almacenar más electricidad que Pikachu y su efectividad en combate es mucho mayor que la de Pikachu. Por supuesto, si Pikachu tiene propiedades electrostáticas, entonces Don Don mouse aún no puede vencer a Pikachu. Kiyuan se inclinó y salió de la cueva, llamando a Gengu y en la entrada de la cueva. Tan pronto como Gengar salió, quiso hablar con una expresión de resentimiento en su rostro, pero Kiyuan le bloqueó la boca con un trozo de cecina. Gengar movió la boca y masticó dos veces. Sabe bastante bien eh. Ajá tilde, por favor, toma un poco más aquí tienes, ¿está delicioso? Ve y ayúdame a ver qué está pasando en esos árboles y cuéntame sobre los Pokémon que hay en ellos. Kiyuan hizo un gesto y le dio una palmada en el hombro a Gengar, pero al final, atravesó su cuerpo. Retirando la mano avergonzado, Kiyuan miró a Gengar y luego dijo enojado. Ve, ve, o no te dejaré comer carne seca. Vamos, vamos, oye esto se llama cecina comer cecina más tarde, el cuerpo hinchado de Gengu y flotó en el aire como si no fuera nada, el color de su cuerpo se desvaneció lentamente y el aliento frío también fue absorbido por él. Se trata de barbacoa y cecina, tío Gengar, manos a la obra. Gengar se rió entre dientes, aún saboreando el sabor de la carne seca en su boca, pero nos movió lentamente y caminó detrás de los árboles. Mirando hacia arriba, cuatro hálidos estaban peleando entre sí, bastante dispuestos a pelear si no estaban de acuerdo. Gengar miró a Jigle y se sentó directamente detrás de sus traseros. No hizo ningún sonido y sólo miró el espectáculo. También recogí una fruta. Son sólo unos pocos pequeños. Su poca fuerza no es suficiente para mí, tío Gengui. No sé a qué le tiene miedo Kiyuan. Gengar comió perezosamente la fruta del árbol mientras miraba a los cuatro hálidos que se hacían cada vez más ruidosos. Kiyuan esperó durante mucho tiempo y finalmente, cuando regresó, rápidamente preguntó. ¿Cómo está la situación? Ua, ua, ua. Cuando Gengar escuchó a Kiyuan preguntar, primero mostró una mirada orgullosa y luego se detuvo. Y le preguntó a Kiyuan. Extendió la mano. Kiyuan lo fulminó con la mirada y le dio una fuerte palmada en la palma de la mano con un trozo de carne seca. ¿Qué temperamento, quién lo crió? Parece haber sido planteado por Kiyuan, ejem. Date prisa, date prisa, todos están esperando. Ua, uu, uu. Ua le dio un mordisco. De carne de manera tranquila, y luego comenzó a hablar sobre lo que encontró en el árbol. Después de escuchar lo que decía, Kiyuan no pudo evitar sentir un poco de sospecha. ¿Le venciste a cuatro con una mano? ¿No es solo un alarde? Kiyuan sospechaba mucho. Gengar debe estar exagerando. Según lo que dijo, ¿cómo podrían cuatro hálidos derrotar a una docena de ratas Don y Don, todas las cuales estaban básicamente por encima del nivel 25? Capítulo 189 La expulsión de álidos está en marcha. Los Pokémon de tipo insecto y veneno de álidos serán muy impotentes contra Gengar. Entonces es normal que Gengar diga esto. Álidos solo puede causar daño a Gengar mediante el uso de ataques especiales. Gengar evitará los ataques físicos mediante la transformación física. Akimoto supuso que los cuatro álidos podrían enfrentarse a más de una docena de ratas Don y Don y Ganar. Akimoto supuso que su nivel de fuerza debería estar alrededor del nivel 40, pero la fuerza específica no se pudo inferir en función del nivel. El nivel es solo una referencia al nivel de fuerza aproximado dado por el sistema, que generalmente está determinado por la fuerza del poder elemental contenido en el cuerpo del Pokémon. Si se enfrentaran a Gengar, que ya era un cuasi rey del cielo, naturalmente serían invencibles, pero no serían derrotados con una mano como dijo Gengar. No sé de quién aprendió Gengar y el personaje de Madaya. Pero como podemos determinar cuál es su nivel de fuerza, no hay necesidad de formular ningún plan de batalla. Estaba Gengar involucrado y la ayuda de Gardevoir. Si nada sale mal en esta batalla, deberíamos poder ganarla fácilmente. En este caso, vámonos de inmediato. Kyu Yuan le contó a Dong Dong Shu y a los demás sobre su decisión, pero ellos lo recibieron con sospechas. Dong Dong Shu todavía tiene algunos temores persistentes sobre Álidos y no sabe cuál es la fuerza del Pokémon de Akimoto. Solo conocen la fuerza de ese Pikachu, pero obviamente es imposible que Pikachu derrote a Álidos. Akimoto no podía permitir que sus Pokémon demostraran su fuerza aquí, de lo contrario sería fácil alertar a otros y alertar a Álidos. Obviamente los estaba ayudando, pero ahora parecía que Kyu Yuan le estaba pidiendo ayuda a Dong Dong Rat. El orden se invierte, oye. Con las repetidas garantías de Kyu Yuan, Dong Dong Shu y los demás simplemente dejaron de temer a Álidos. Si pierden, pierden. De todos modos, su tierra natal ha sido ocupada por Álidos, así que no importa lo que pierdan. Si realmente ganas y puedes recuperar tu casa, todos estarán felices. Pensando en esto, las ratas Dong Dong también encendieron su espíritu de lucha. Al ver los arcos dorados de electricidad emergiendo de la cápsula eléctrica en las mejillas del ratón Dong Dong, haciendo un sonido chisporroteante, era obvio que había entrado en un estado de lucha. En este momento, el mouse Dong Dong ya no es un lindo mouse eléctrico, sino un dispositivo andante de alto voltaje. El pequeño cuerpo contiene una gran cantidad de energía eléctrica y cada uno tiene la capacidad de cortar Kyu Yuan en pedazos. ¿Pero por qué Akimoto se utiliza a sí mismo como objeto de descripción? Akimoto soltó al Axetotot, que todavía dormía en la bola Pokémon, y lo dejó participar en esta batalla. En cuanto a Round Shark y Skirle, no son necesarios en esta batalla, y liberarlos solo distraerá a Akimoto. Como comandante en jefe de esta operación, Kyu Yuan emitió una declaración de batalla en nombre de las ratas Dong Dong, diciendo que debía ayudar a las ratas Dong Dong a recuperar su tierra natal. ¡Clan-clan! ¡Clan-clan! Las ratas Dong Dong y los demás también estaban emocionados, y deseaban poder electrocutar a esos cuatro odiosos álidos hasta convertirlos en arañas asadas en este momento. De lo contrario, no bastaría con que la gente se enfadara. Kyu Yuan y Gardevoir caminaron al frente, mientras Gengar hacía guardia junto a Gardevoir. Detrás de ellos, una docena de ratas Dong Dong siguieron a Akimoto junto con Serena, Aksetoot y Pikachu, y el impulso fue bastante fuerte. Cuando regresaron a los árboles anteriores, álidos notó el movimiento, pero solo miró a Akimoto y los demás. Oye, maldita sea, ¿a quién estás menospreciando? Kyu Yuan estaba enojado. Serena, tú y Pikachu, traed algunas ratas Dong Dong para evitar que álidos escape. Gengar es responsable de matar a una, Aksetoot es responsable de una, Gardevoir es responsable de una y las restantes depende de ti, Dong Dong Xu. Determina la situación caso por caso, recuerda adaptarte en consecuencia. Ya ya, dales una descarga. Kyu Yuan apretó los dientes y le dio la primera orden a Dong Dong Xu. Ellos lanzaron descargas eléctricas a cuatro álidos al mismo tiempo. Tiempo. La batalla está a punto de estallar. Aunque álidos despreciaba a Akimoto y los demás, todavía estaba alerta y se escondió detrás de un árbol mientras Dong Dong Xu cargaba electricidad. Pero la rápida descarga eléctrica aún golpeó a álidos, pero debido a la falta de fuerza de Dong Dong Rat, no pudo causar mucho daño a álidos. Akimoto también aprovechó la brecha en la batalla para comprobar rápidamente la fuerza de álidos. Los cuatro álidos están todos calificados en verde y sus niveles de menor a mayor son 43, 44, 45 y 50 respectivamente. El más fuerte es el más grande, álidos. El nivel de fuerza maestro está a solo un paso del Quasi Rey. Gengar es naturalmente responsable de los álidos más fuertes. Aunque Gengar es descuidado y está inactivo todo el día, de hecho es el Pokémon más fuerte de Akimoto en este momento. Aunque Gengar siempre se ha negado a entrar en la Pokémon Wall, ha reconocido a Kyujuan. Entonces Akimoto también puede decir que Gengar es su Pokémon. En particular, álidos es más débil que Gengar en términos de atributos. De esta manera, Gengar lo tendrá extremadamente fácil contra álidos. Kyujuan también se sintió muy aliviado y le entregó los álidos a Gengar. Sin embargo, Gardevoir, que actualmente solo está en el nivel 38, todavía está luchando para enfrentarse a otro álidos y puede resultar herido si no tiene cuidado. Principalmente por la posibilidad de lesionarse. El dragón diente de hacha tiene la piel áspera y la carne gruesa, y es un ataque de corto alcance, por lo que seguramente resultará herido. Sin embargo, si Gardevoir puede ser más cauteloso, es mejor no dejar que se lastime si no está herida. Por lo tanto, Akimoto hizo arreglos para que dos ratas dongdom ayudaran a Gardevoir en la batalla contra álidos. Akimoto le pidió a Gardevoir que usar a su poder mental para obstaculizar las acciones de álidos y distanciarse de él. Aunque debido a la diferencia de nivel, el efecto de la telequínesis en álidos se reducirá mucho, al menos puede hacer que los movimientos de álidos sean lentos. Cuando álidos usa accesorios voladores para atacar, Gardevoir también puede usar su telequínesis para interceptar o reducir su velocidad. La teletransportación consume demasiada fuerza física de Gardevoir y no se puede utilizar hasta el momento crítico. La energía corporal de álidos se compone principalmente de elementos de insectos y veneno, y los ataques de Gardevoir todavía tienen ventajas en términos de atributos. Sin embargo, debido a la diferencia de niveles, incluso si tienes ventajas de atributos, debes tener mucho cuidado. La mayoría de los movimientos de ataque de Gardevoir no son muy poderosos. Por supuesto, también existe el ataque elemental único de Gardevoir. Sin embargo, el impacto elemental causó demasiado daño al terreno. Para cuando terminara la pelea, la casa de Dong Dongsu estaría casi destruida. Ten cuidado de no atacar los troncos de los árboles. Gengar tira a álidos al suelo. Mientras daba la orden, Kyu Yuan también prestó atención a ocultar su figura para evitar que álidos lo notara. Una vez que álidos lo apunte, una bola de veneno volará sobre él si no está protegido y Akimoto resultará gravemente herido. Tiene un físico humano simple y ordinario. Incluso con la protección de la inteligencia de la vida y el origen de las hadas, todavía sufrirá un gran daño. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 190 Paquete de recuerdos inolvidables. La batalla transcurrió sin problemas debido a la presión de Gengar, el espacio para esconderse en las ramas era demasiado pequeño, por lo que álidos tuvo que saltar al suelo para luchar. Cuando Gengar derribó a álidos, Akimoto pudo dejar que el Pokémon lanzara ataques sin preocuparse por destruir el hogar de la rata. Gardeboy usa magia para brillar y ataca las piernas de álidos. Tondon Rat. Onda electromagnética. Restringe su movimiento, presta atención para evitar ser golpeado por veneno y telarañas. Evita los ataques, no te obsesiones demasiado con la lucha y cambia siempre de posición. Al comandar tres batallas al mismo tiempo, la energía de Akimoto estaba algo abrumada. Es decir, Kyuyuan puede estar tranquilo y no tiene que preocuparse por Gengui. Incluso Gengar puede encontrar tiempo de vez en cuando para ayudar a Gardeboy a lanzar una bola de sombra a álidos. De esta forma, la presión de Gardeboy se ha reducido mucho, sin mencionar la ayuda de varias ratas Dongdon. Aunque las ratas Dongdon no pueden causar mucho daño, el efecto de parálisis provocado por su electricidad sigue desempeñando un gran papel limitante. Junto con el hecho de que el propio Gardeboy restringió los movimientos de álidos a través de su telequínesis, el destello mágico fue tan preciso que álidos no pudo esquivarlo en absoluto y solo pudo ser derrotado. El dragón diente de hacha está igualmente relajado. La brecha de nivel entre el dragón diente de hacha y álidos no es grande, y la fuerza es incluso más fuerte que la de álidos. Es decir, el álidos restante, que es enteramente responsable de Dongdonrat, será un punto débil y podrá atravesarlo fácilmente. Por lo tanto, Akimoto presta más atención a Dongdonrat y los demás, y Serena y los demás también están protegiendo ese lado. La razón por la que a Serena y los demás no se les permitió participar en la batalla fue porque temían que nadie pudiera vigilar a álidos, y no sería hermoso si se les permitiera huir. Para un Pokémon que hace cosas malas como esta, naturalmente no se le puede derrotar. Después de huir esta vez, no hará daño. Después de que Kiyuan se vaya, es posible que regresen en busca de venganza. Entonces, para evitar que álidos y los demás pensaran en venganza, Akimoto decidió dejarles un recuerdo inolvidable. En cuanto a conquistarlos, Kiyuan no lo consideró. Aunque los cuatro álidos tienen calificaciones verdes, incluso los álidos de nivel 50 pueden avanzar a calificaciones azules cuando ascienden a Quasirrey. Sin embargo, sus personalidades básicamente se han estabilizado. Con la forma en que Akimoto los educa, es básicamente imposible hacerlos obedientes. El método de influencia solo es efectivo cuando te enfrentas a algunos Pokémon que aún son jóvenes o que no son malos por naturaleza. Para álidos, que tiene mala personalidad y mal carácter, solo la educación con un palo puede hacerlos sucumbir. Pero Kiyuan desdeñaba el uso de palos para educar, por lo que, naturalmente, no tuvo más remedio que renunciar a conquistar álidos. Puede que haya otros entrenadores que estarían felices de domesticarlos, pero eso no es asunto de Akimoto. Justo cuando Akimoto una vez más ordenó al Aksetodon que esquivara el ataque de álidos y lo lastimara con éxito, Akimoto giró la cabeza y vio una bola de solución verde volando hacia una rata que estaba acumulando energía eléctrica. «Donkdongsu, aléjate». Gritó rápidamente Kiyuan, diciéndole a Donkdongsu que lo evitara. Sin embargo, debido a que había tantas ratas Dong y Dong, no podían saber a quién estaba llamando a Akimoto, por lo que cuando la rata Dong-Dong reaccionó, el veneno de álidos ya estaba frente a ella. Si el veneno de álidos alcanza con éxito a la rata, es probable que resulte gravemente herida. Después de todo, la brecha de nivel está ahí y la rata Dong-Dong tiene muy poca resistencia a este veneno. Justo cuando Akimoto pensó que era casi seguro que este golpe daría, Gardevoir liberó su mano y usó la teletransportación para acercarse a la rata Dong-Dong, casi en un instante, usó la teletransportación para tomarla y evitar este ataque. Rescató con éxito a Dong-Dongsu, pero Gardevoir, que usó dos teletransportaciones seguidas, consumió mucha energía física y parecía muy impotente cuando se enfrentó a álidos nuevamente. Al ver esto, Aksetoth rápidamente despidió a las dos ratas Dong-Dong que lo estaban ayudando que ayudaran a Gardevoir. La batalla continuó hasta el momento en que Gengar noqueó al álidos más fuerte y se produjo un gran cambio. Los otros tres álidos vieron a sus compañeros quedar inconscientes y supieron que la batalla estaba perdida. Se prepararon para retirarse sin pensar y escupieron veneno y seda de araña en el suelo en un intento de frenar la velocidad de persecución de Akimoto. Pero Akimoto ya había pensado que iban a huir, y Pikachu y Dong-Dongrat, que siempre estaban listos a su lado, finalmente fueron útiles y los interceptaron con éxito. Si álidos quiere escapar, solo puede derrotar a Pikachu y Dong-Dongmouse frente a él, pero los Pokémon que lo persiguen no permitirán que álidos cumpla su deseo. Álidos se ha quedado sin el alcance de Dong-Dongsu, y Gardevoir, que ha estado controlando cuidadosamente el poder de sus ataques, finalmente puede desatar su ataque más fuerte. El impacto elemental. Una bola de energía de color púrpura oscuro y rojo ardiente se condensó en el pecho de Gardevoir. Ella condensó todo el poder elemental de fuego que pudo usar y lo mezcló en la bola de energía. Álidos todavía se estaba preparando para atacar a Pikachu y los demás, pero de repente sintió una fuerte sensación de crisis proveniente de su espalda. Tan pronto como se dieron la vuelta, una bola de bolas elementales hecha especialmente por Gardevoir para álidos los golpeó en la cara. Estallido. Sonó un enorme estallido sónico. Los tres álidos fueron golpeados de frente por este golpe y no lo esquivaron en absoluto. Como llevaban mucho tiempo peleando, sufrieron diversos grados de lesiones y consumieron mucha energía. Entonces, cuando el impacto elemental de Gardevoir golpeó a álidos, se desmayaron directamente. Gengar cargó a álidos, los juntó a los cuatro y ató sus cuatro patas con cuerdas. Luego vino el paquete de recuerdos inolvidables preparado por Kyu Yuan para ellos. Los álidos fueron despertados primero uno por uno por la descarga eléctrica colectiva de Dong Dong Rat, y luego fueron afectados mentalmente por Gengar y Gardevoir. Tuvieron pesadillas durante varios días seguidos, temblando de miedo. Esto aún no había terminado, como si las ratas Dong Dong estuvieran desahogando su ira nuevamente, una serie de ataques de ondas electromagnéticas golpearon a álidos, electrizándolos hasta un estado de entumecimiento y dolor. Pero debido a que estaba fuertemente atado con la cuerda, álidos no podía moverse. Todo su cuerpo estaba entumecido y le picaba y no podía detenerlo. Estaba terriblemente incómodo. Después de darles una lección varias veces, Dong Dong Su y los demás finalmente expresaron su ira. ¿Quién les dijo que fueran malos y vinieran a ocupar la casa de la rata cuando no tenían nada que hacer? Obviamente, hay muchos espacios abiertos en el bosque del sur que pueden usar como territorio, pero álidos insiste en ocupar el territorio reclamado. ¿No es esto lo que significa ser una perra? La rata Dong Dong con la que Pikachu estaba hablando antes de repente saltó al árbol y rápidamente desapareció de la vista de Akimoto. Kiyuan todavía se preguntaba qué estaba haciendo cuando de repente se fue. Pronto, Dong Dong Rat regresó, sosteniendo una piedra redonda de color blanco plateado en su mano. Capítulo 191 Piedra superevolutiva. 4K. Kiyuan miró la piedra con una espiral de color blanco plateado en el medio, rápidamente buscó en su mente y luego rápidamente descubrió su información. Una piedra superevolutiva de Voskordora. Esto sorprendió a Kiyuan. ¿Por qué Dong Dong Mouse tiene la piedra de evolución de Voskordora? Justo cuando Akimoto se sorprendió, Dong Dong Su corrió hacia Akimoto sosteniendo la piedra de la evolución, poniéndose de puntillas y sosteniendo la piedra de la evolución. ¿Quieres darme esto? Preguntó Kiyuan tentativamente. Dong Dong Su asintió. Kiyan Kiyan. Kiyan 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 de verdad, entonces gracias. Kiyan Kiyan Tilde. Después de que Dong Dong Rat le dio la piedra de la evolución a Kiyuan, tímidamente se rascó la cabeza con sus pequeñas patas. Me siento un poco avergonzado. El humano y sus Pokémon lo ayudaron a recuperar su hogar, pero no obtuvo nada bueno a cambio. Solo esta piedra que recogió accidentalmente en una cueva alguna vez parecía ser un objeto hermoso. Al darle esta piedra ordinaria a Kiyuan, Dong Dong Su sintió que se había aprovechado mucho de Kiyuan. Pero no sabía que esta piedra era suficiente para provocar la persecución de un gran número de personas. El que realmente se aprovechó fue Kiyuan. Una piedra tan ordinaria no puede mostrar su valor máximo en manos de Akimoto, pero en manos de un entrenador que domina el sistema de acero, es un tesoro incomparable. Creo que si Akimoto intercambia esta piedra evolutiva de voz cordora con Daigo, definitivamente podrá obtener algo mejor. Entonces, mirándolo de esta manera, lo siento por Kiyuan. Porque no hizo nada, solo dejó que sus Pokémon ayudaran a derrotar a Alidos, lo cual no fue nada difícil. Después de pensarlo mucho, Kiyuan decidió compensarlos con las albóndigas que hizo. Este lote de albóndigas fue elaborado por Akimoto basándose en el físico de Pikachu, y se le añadió una planta llamada Hierba Electrificada, pero el sistema no reconoció es Dieula. Pero el efecto es incuestionable. El material principal de este lote de albóndigas sigue siendo el material de las albóndigas de pera comunes. Después de agregar pasto electrificado, no solo puede promover el crecimiento físico de los Pokémon, sino que también puede aumentar lentamente el almacenamiento de energía de los Pokémon eléctricos. Akimoto cree que el efecto es al menos similar al de las albóndigas Setulí de calidad verde. Sin embargo, probablemente fue porque la fórmula general era demasiado similar a la de las albóndigas de pera, por lo que el sistema no reconoció este nuevo lote de albóndigas. Akimoto también implementó su política de nombres consistente y simplemente llamó a este lote de albóndigas albóndigas eléctricas. Lo simple es algo bueno. Si quieres llamarlas simplemente albóndigas normales o eléctricas, parece un poco más duro. Aunque las bolas electrificadas son demasiado superficiales, pero siempre que sepas que Akimoto es tan superficial al nombrar Pokémon, entonces estará bien. Como granos pequeños, tortugas, 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 tortugas y tortugas, da la casualidad de que anoche se hicieron 20 albóndigas electrificadas en el almacén del sistema. El costo en realidad no es alto y definitivamente es insignificante en comparación con una piedra evolución boscordora. 20 porciones de albóndigas electrificadas probablemente sean suficientes para alimentar a una docena de ratas don don de su tribu durante varios meses. Si vienes al bosque en el futuro, también podrás echar un vistazo a estos pequeños. Por supuesto, Kyu Yuan también conservó una docena de copias de Momian Meabais, porque las ratas don don también tienen atributos de hadas, y Momian Meabais también puede ser de gran ayuda para ellas. Akimoto también tuvo la idea de conquistarlos. Las calificaciones generales de este grupo de ratas don don son mucho más que las de Pikachu, y básicamente todas son calificaciones amarillas. Sin embargo, después de tomar las cosas de otras personas, todavía quería secuestrarlas. Esta idea es un poco despreciable. De ahora en adelante, don don rat también es del tipo hada y debe estar entre los objetivos de Kyu Yuan. Pero viendo la situación actual, no tienen idea de moverse. Cuando todos se conozcan en el futuro, podremos considerar mencionar esto nuevamente. Creo que con su viejo conocido Pikachu coordinándose en el medio, no debería ser un problema para Akimoto persuadirlos de vivir en el criadero Akiba. Al mirar a las ratas don don que estaban emocionadas por regresar a casa, Kyu Yuan sonrió desde el fondo de su corazón. Adiós, ratas don don. Te veré de nuevo en un rato. Sí, traeré a Pikachu para que venga a jugar contigo. Don rat y los demás también se despidieron de Akimoto y Serena. El Pikachu de Serena todavía se muestra reacio a regresar y parece reacio a dejar ir al Pikachu masculino anterior. Kyu Yuan miró más de cerca y vio algo sospechoso. La forma de la cola de Pikachu se asemeja a su estado de ánimo en ese momento, lleno de admiración por la rata. Pero Pikachu. Eres una niña, así que sé reservada, sé reservada. Serena naturalmente descubrió esto, pero no pudo quedarse aquí por mucho tiempo debido a este asunto. Solo se puede decir que si el amor dura mucho tiempo, ¿cómo va a durar día y noche? Creo que el hermano Akimoto llevará las ratas don don al criadero en el futuro. Serena ya había visto los pensamientos de Akimoto, pero también entendía por qué no conquistó a las ratas don don ahora. Por lo tanto, es posible que el camino del amor entre Pikachu y don don mo se tenga que durar un poco más antes de que puedan tomarse de la mano. Serena se tapó la boca y soltó una risita, arrastró a Pikachu y siguió a Akimoto fuera de la casa de don donksu. Luego, Akimoto llevó a Serena al bosque durante toda la tarde y no salió del bosque del sur hasta casi las cinco y media. Ya eran las seis cuando regresamos al criadero. Después de preparar una cena apresurada, Akimoto se apresuró a ir a la casa del árbol para darse un baño. Cuando Kyu Yuan salió de la ducha, Serena todavía estaba viendo vídeos con Xiaoli en la sala de estar. ¿No vas a ir a casa? Aún es muy temprano. Pero no fuiste a casa ayer. ¿No te pidió la hermana Saki que regresaras tan pronto como regresaste del bosque hoy? Se frotó la cabeza con una toalla, preguntó. Después de escuchar esto, Serena sonrió, sacó su busca rosa y puso la pantalla frente a Kyu Yuan. Kyu Yuan til de mis padres están en un viaje de negocios. Puedo ir a casa cuando quiera hoy. Kyu Yuan tomó el busca personas y leyó el mensaje. Serena, mamá y papá están ocupados hoy. Puedes cocinar tú mismo cuando regreses, o puedes ir a la casa de Akimoto a comer, no deberías poder cocinar, así que es más seguro ir a la casa de Akimoto a comer. Eso es todo, mamá y papá están ganando dinero, tú puedes cuidarte estos días. Si necesitas algo, ve a Kyu Yuan. Las cejas de Kyu Yuan se movieron de forma antinatural y las comisuras de su bocas movieron. ¿Ustedes dos realmente confían en mí? ¿Soy la niñera de Serena o algo así? Vaya, ¿qué debería decir, pequeña? ¿Quieres comer un rato? Ji, Jitir de Serena solo enseñó los dientes en una sonrisa tonta y no dijo nada. Sigue a la cabra hasta el Big Moutin de la ciudad y envía esta bolsa de documentos por correo. La dirección está en la portada. Será el dinero para la comida de los últimos días. Kyu Yuan sacó una bolsa de documentos del cajón y se la entregó. Ase ley. Serena tomó la bolsa de documentos, puso su manita sobre su abdomen, hizo una ceremonia de sirvienta y sonrió dulcemente. Sí, maestro Tilde Serena lo hará ahora uf. No hagas estas cosas, es asqueroso. Ja ja ja, obviamente son las repetidas palabras del hermano Akimoto las que te hacen sonrojar. Fui al parque ecológico a llamar al Chivo Monteso. Después de enviarlo, vete a casa solo y no salgas. Ven mañana temprano al criadero y te daré una tarea. Está bien, está bien, volveré temprano. ¿Puedes decirme cuál es la tarea? Mañana adiós, hermano Akimoto. Adiós, adiós. Akimoto saludó a Serena, observó a la cabra montesa y a Serena salir del criadero y regresar a la sala de trabajo para alimentar a sus Pokémon. El estrope de varias albóndigas se está agotando, así que es hora de reponerlo. Aproximadamente una hora después, la cabra regresó del exterior. Akimoto preguntó sobre la seguridad de Serena y, tras enterarse de que no hubo ningún accidente, continuó haciendo albóndigas con confianza. La distancia entre la casa de Serena y el Big Moutin de la ciudad es solo de más de 100 metros, por lo que Serena puede irse a casa directamente después de entregar la bolsa de documentos. De lo contrario, Kyuyuan no dejaría que una chica saliera sola por la noche. Era solo una excusa para pedirle a Serena que se fuera temprano a casa. Esa bolsa de archivos contenía información de investigación sobre estrellas de mar que Kyuyuan envió a Mengli. Después de preparar la última porción de albóndigas de Seturi, Akimoto volvió a dormir. A la mañana siguiente, cuando Kyuyuan se despertó, no vio su cabra montesa, pero todavía estaba un poco acostumbrado. Desde que evolucionó hasta convertirse en una cabra montesa, ha estado entrenando en su propio trote matutino por las mañanas. Ya no corre alegremente a la casa del árbol para llamar a Akimoto. Pero también hay una razón por la que la puerta de la casa del árbol es demasiado pequeña y la cabra no puede entrar, la tarea principal hoy es ordenar la información que tenemos a mano y prepararnos para la competencia del criadero. La tarea que Akimoto quiere asignarle a Serena es permitirle aprender un nuevo baile con Xiaoli y los otros Gigglypuffs. ¿Quién le dijo a Hoijin que dijera que para el inicio de la competencia de criaderos, cada criadero debe realizar una actuación? Es necesario mostrar las características reproductivas de los Pokémon, es decir, su condición física, como el brillo de su cabello, su perspectiva mental, etc. Dado que Kyuyuan quiere que Gigglypuff y los demás participen en la competencia, lo que se destaca naturalmente es su apariencia. Frente a la ternura, no vale la pena mencionar los Pokémon de otros criaderos. Nadie puede resistirse a esta linda cosita rosa. Naturalmente, quería resaltar sus lindos rasgos, así que Akimoto eligió un baile más divertido. No sé qué piensan otras personas sobre el efecto cuando se combina con la música. De todos modos, el corazón de Akimoto se derritió. Pero todo esto solo puede comenzar después de que Kyuyuan haya terminado de desayunar. Mientras Akimoto comía lentamente fideos de huevo, Serena, hermosamente vestida, también llegó al criadero. Buenos días, Serena, te ves muy bien hoy. ¿No me veía bien ayer? La felicitó casualmente, pero Serena de repente hizo esta pregunta. Kyuyuan casi muere ahogado con los fideos. Ejemplos. Es agradable verlo. Eh. Por cierto, hoy te daré una tarea difícil pero fácil. Ven y echa un vistazo. Luego caminó hacia la computadora. Antes, llamó a Serena. Serena dejó su bolso y caminó detrás de Akimoto. ¿Qué quieres decir con una tarea difícil pero fácil? Esa es una mala frase. Difícil porque el objetivo de tu tarea es Higlippu, fácil porque esta tarea es en lo que eres bueno. Entonces quiero ver en qué. Es. Kyuyuan abrió el vídeo que descargó ayer, hizo clic en reproducir y luego se lo mostró a Serena. Bueno, esto es todo. Voy a participar en una competencia de criaderos en los próximos días, y uno de los elementos es la actuación del criadero. Planeo dejar que Higlippu y los demás bailen. Higlippu y los demás bailan. Debe verse bien y el efecto debe ser bueno. Eso es cierto, pero tienes que adaptar los movimientos de las personas a los movimientos de Pokémon. Esto todavía es un poco difícil, ¿verdad? Kyuyuan señaló a los tres. Dijeron chicas bailando en la pantalla. Pero después de escuchar esto, Serena dijo con confianza. Es simple tir de solo espera y verás el efecto. Al ver su mirada confiada, Kyuyuan decidió creerlo. Además de ser un poco tonta y no tener mucho talento como entrenadora, las habilidades de baile de Serena son muy sólidas. Por eso Akimoto le pidió que le enseñara de bailar a Higlippu. Al menos era mucho mejor que un hombre adulto enseñando a Higlippu y a los demás a bailar un baile tan lindo y coqueto, luego, Serena empujó a Kyuyuan al parque ecológico, diciendo que no debía perturbar su aprendizaje de baile. Sin nada que hacer, Kyuyuan deambuló por el parque ecológico y observó las condiciones de vida de los Pokémon. Cuando Kyuyuan caminó hacia Dragonbone Spring, le pidió especialmente a la rana que llevara al agua de varias carpas reyes y peces feos. El pescado Chouchou no ha cambiado mucho, pero sus escamas se han vuelto más suaves y la textura ha comenzado a volverse regular y ordenada. En general, aunque no ha habido muchos cambios, luce mejor que antes. Antes era muy feo, pero ahora al menos parece un pez normal. De hecho, son solo algunos cambios sutiles los que dan a las personas dos sentimientos diferentes. Esto también es un cambio de belleza. Esto también se debe al hecho de que Akimoto agregó especialmente muchos materiales para mejorar la apariencia del feo pez en su comida, para que pueda metamorfosearse lentamente. Cuando los peces feos se vuelven realmente hermosos, es cuando evolucionan amenas. En comparación con el pez feo, los cambios en King Carp fueron los más intuitivos, pero también los más mudos para Akimoto. En comparación con el momento en que fueron traídos de Fairy Lake, cada Magic Carp es al menos la mitad más grande, y los que han cambiado más son casi el doble de grande. Pero simplemente no evolucionan. No hay duda sobre el efecto de Dragon Bone Spring. El propio Kyu Yuan puede sentir claramente los cambios graduales en la fuerza de los huesos cuando se baña en el agua del manantial, y su condición física es mucho mejor que antes. Pero su efecto de facilitar que Magic Carp evolucionara de Gyarados era algo que Akimoto nunca había visto antes. Supongo que preguntarle al sistema solo obtendría una oración pidiéndole a Kyu Yuan que explorara por su cuenta, así que nos molestó en preguntar. Kyu Yuan recogió del agua al rey Carpa más grande, lo colocó en la orilla y lo observó con atención. Al mismo tiempo, también usó el poder de la vida para escanear el cuerpo del rey Magic Carp y descubrió que había una masa extra de material energético muy inestable en su cuerpo que antes. ¿Es este el factor evolutivo? Se dijo Kyu Yuan. Capítulo 192 Me encantan los fideos en taza. No sé cuánto tiempo le tomará a Magic Carp evolucionar a Gyarados. Sus niveles han alcanzado el nivel evolutivo. Sin embargo, debido a la estructura de los factores evolutivos, cuanto más estables son los factores evolutivos, más difícil es evolucionar. En comparación, Ibrahimovic, cuya estructura de factores evolutivos es muy flexible, es particularmente fácil de evolucionar debido a la influencia de otros factores. Soltando al rey Carpa que luchaba en la orilla, Kyu Yuan lo arrojó de regreso al manantial. Después de caminar, llegamos a la casa de Kyuubi nuevamente. Parece que no se ha visto a Kyuubi salir recientemente, no sé qué ha estado haciendo en la cueva. Akimoto caminó lentamente hacia la cueva donde vivía Kyuubi, pero descubrió que Kyuubi no estaba adentro. ¿Qué está sucediendo? El desconcertado Kyu Yuan no tuvo más remedio que vagar por las montañas y los bosques y visitar la casa de Hilly Dan. Pero esta mirada superó un poco las expectativas de Kyu Yuan. Vi a Axiodon, Cordora, Nueve Colas y Gelie todos apiñados en su pequeño nido, sin saber lo que estaban estudiando y Axiodon tenía expresiones nerviosas en sus rostros. Hola. Kyu Yuan golpeó la pared de la cueva y se acercó. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes un evento? Al ver a Akimoto acercarse, Kyuubi le hizo espacio y luego vio toda la situación en la cueva. No solo fue el Pokémon que vio por primera vez hace un momento, sino también el mono explosivo y dos lagartos del bosque. Pero estaban demasiado profundos, por lo que Akimoto no los vio a primera vista. Esto realmente hizo que Kyu Yuan se interesara más. Quería ver qué iba a hacer este gran grupo de Pokémon que vivía en las montañas y los bosques cuando se reunieran. Lai Lai, Lai Yejirie agitó la mano, luego señaló el vientre de Cordora y miró al dragón diente de hacha nuevamente. La expresión de Kyu Yuan fue confusa al principio, luego su expresión se volvió muy emocionante y finalmente miró al dragón diente de hacha de manera extraña. Axiodon se encontró con los ojos de Kyu Yuan y miró hacia otro lado avergonzado. En este momento, Kyu Yuan solo quería decirle algo a Axiodon. Buen chico, sabe jugar y está bien agrandarle la barriga a alguien. Pero Dora había vivido en el criadero durante tanto tiempo, pasando tiempo con el dragón diente de hacha todos los días, y finalmente saltaron chispas. Pero eso es todo, llegó un poco tarde la chispa. Contando los días, Daigo debería regresar y llevarse a Cordora, ¿verdad? Kyu Yuan calculó en silencio. Según la teoría de reproducción del sistema, había un 70% de posibilidades de que el niño en el vientre de Kedwola fuera un pequeño yaya. El 30% restante es Kodora. Pero no importa, con el temperamento de Daigo, si supiera que Kodora estaba embarazada, probablemente le resultaría problemático y simplemente dejaría que Kyu Yuan continuara cuidándola. En su corazón, acabar rocas es más importante que cualquier otra cosa. Por supuesto, también está la cuestión de capturar Pokémon raros. Simplemente no sé si tuvo éxito la última vez que fue al bosque y dijo que quería conquistar al dragón Mian Melu. Es por eso que se reunieron todos. Kyu Yuan y otros Pokémon asintieron. Kyuubi incluso dijo, ¿no es importante este asunto? Ejem. Es importante, debe ser importante. Cuando los Ibrahimovic dieron a luz la última vez, escuché de ellos que parecía que el huevo de la suerte y Kyuubi también estaban allí. Ayuda. Hola chicos, hermana ginecóloga del criadero. A Kyuubi parece gustarle especialmente jugar con niños pequeños. Suele ser muy tranquilo y distante, pero cuando Xiaoshiannai y Baobaudin vayan a buscarlo, se convertirá en un embajador de la bondad humana. Se estima que después de que eclosione el lote de huevos de Pokémon en el criadero, nueve colas estará ocupado. Ocupado jugando con los huevos de la suerte y más de treinta pequeños. Para entonces, el criadero también debería estar animado. Entonces continúa, yo iré. Tan pronto como Kyuubi salió de la cueva, de repente sonó su busca. Hubo varios mensajes del software de comunicación de la alianza al mismo tiempo. Levante el teléfono primero. Hola, hola, este es el criadero de Akiba. ¿Quién eres? Debido a que la otra parte no tenía un número de nota, Akimoto preguntó cortésmente primero. Sin embargo, la otra parte no parecía tener ninguna intención de ser cortés con él. Su voz sonaba como si tuviera prisa. ¿Es este el jefe Akimoto? Soy Daido. Todavía estoy en el bosque del sur. Mi plan ha cambiado y no podré salir hasta dentro de diez días. Puedes continuar cuidando a Kodora. Es posible que primero tengas que pagar los gastos de reproducción, lo compensaré cuando regrese. Ah, soy el señor Daido. No hay problema en cuidar de Kodora, pero una cosa es que ha evolucionado a Kodora. Eso es genial, pero... Ahora no es el momento de hablar de esto. La situación aquí es bastante urgente, pero Dora te lo dejará a ti. Está bien, ¿necesitas que te ayude a pedir ayuda? Juan escuchó la voz al otro lado del teléfono. Es intermitente, probablemente porque la señal no es muy buena. Aunque no sé dónde está Daigo ahora, de hecho puedo encontrar un lugar con señal telefónica en el bosque del sur. Pero quiero preguntar por cierto, después de todo, él también es una figura importante en la alianza, por lo que no sería bueno que algo realmente sucediera. Gracias, pero está bien. Puedo manejarlo yo mismo. Cuelgaré ahora. Está bien, adiós. Un pitido de ocupado salió del busca personas y Dao ya había colgado el teléfono. Agregue el número de Dao a la libreta de direcciones y tome nota. Pensó Akimoto mientras abría el software de comunicación de la alianza. ¿Ese tipo Daigo abrió una beta minera en el bosque del sur o algo así? ¿Cuántos días más tardarán? ¿Es cierto que las ideas de los genios son incomprensibles para la gente corriente? Abra el software BB, que es el software de comunicación de la alianza. La foto de perfil de Mushi brilló con un punto rojo al lado, recordándole a Kiyuan que había un mensaje suyo no leído. Kiyuan hizo clic en él y echó un vistazo casual. Mushi. Señor Kiyuan Mushi. Iré al criadero esta tarde Mushi. Llévate a Pipi Mushi. Por favor, ayúdame a calcular el costo Mushi. Gracias yo. Solo podía decirle una oración. Después de terminar de hablar, la señorita Mushi solo usó cinco oraciones. Kiyuan se quejó en silencio. ¿Es así como conversan los jóvenes? ¿Me estoy haciendo viejo porque siempre me gusta terminar una frase entera? Señor Kiyu. Está bien, avísame cuando llegues al criadero por la tarde. Por cierto, ¿necesitas mi comida especial de Pokémon de hadas? Después de que Kiyuan respondió a su mensaje, esperó. Porque solo pasaron unos tres minutos desde el momento en que la otra parte envió el mensaje a Kiyuan respondiendo al mensaje. Pero Kiyuan pensó mal y Mushi no le respondió hasta que atravesó el parque ecológico. Akimoto. Punto 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 hermana, ¿tu arco reflejo tiene dos mil metros de largo? Mushi. ¿Qué hay? Mushi. ¿Hay algún efecto especial? Señor Kiyu. ¿Puede promover el crecimiento físico de pipi y tiene algunos efectos de mantener una mentalidad optimista? Lo más importante es eso. Puede mantener la suavidad del cabello, que es mejor que lo que está disponible en el mercado. Las cosas de Pokémon son aún mejores Mushi. ¿Está bien Mushi? Por favor, prepárame diez copias después de que Kiyuan lo miró. Dijo en secreto mujer rica, y luego respondió con los dos tipos de bolas Momian que preparó. El primer tipo son las bolas de Momian a las que se les ha añadido el poder de la vida, que son de calidad verde y tienen un buen efecto en el desarrollo físico de los Pokémon. El precio externo es de 50 mil por frasco. El segundo tipo son las píldoras Momian a las que se les agrega esencia de hadas. La calidad es de color verde oscuro, que tiene un mejor efecto de embellecimiento en los Pokémon. Al mismo tiempo, tiene un buen efecto para mejorar la sensibilidad elemental de los Pokémon hadas. El precio externo es de 80 mil por lata. En cuanto a lo que Akimoto usó para sus Pokémon en el criadero, fueron las píldoras Momian las que agregaron tanto el poder de la vida como la esencia de lata. El efecto fue naturalmente muy bueno. Sin embargo, naturalmente, este tipo de albóndigas no se pueden vender afuera. Debido a que el efecto es tan bueno, Kiyuan no las vende. Después de escuchar la presentación de Kiyuan, Mushi originalmente planeó comprar 10 latas de cada una, pero luego pensó en ver el efecto de la reproducción de Pipi con sus propios ojos antes de hablar. Mushi. Hablemos de ello cuando llegue el criadero señor Kiyu. Está bien. Después de concertar una cita con Mushi para reunirse por la tarde, Kiyuan comenzó a preparar más albóndigas Momian. De vuelta en la sala de trabajo, usé el tiempo restante para hacer algunas albóndigas de Momian. También compré varias toneladas de hierro para Kodora y las puse en el almacén del sistema. Después de eso, envió las pocas toneladas de hierro a Kodora, y era casi mediodía. Esta comida se preparó para que Xiaoli y Gili Danlu usaran sus manos para darle a Serena una muestra de su artesanía. Después de preparar los ingredientes para Xiaoli y Gili, Kiyuan se sentó frente al escritorio de la computadora e inició sesión en el foro de doctorado. Después de no iniciar sesión en el foro durante dos días, las noticias sobre el bastaje de Kiyuan explotaron nuevamente y Kiyuan se sintió abrumado por las diversas recompensas y estímulos de los internautas. La identificación de uno de ellos, Kiyuan, le resultaba familiar e incluso tenía un certificado de doctorado en el reverso. Kiyuan miró más de cerca su foto de perfil y de repente se dio cuenta. ¿No se llama mis fideos en taza favoritos del doctor Oki? ¿De verdad lo recompensó con 200.000 monedas del foro? ¿No es que el doctor Oki está caño? Volviendo a la lista de mensajes, efectivamente, el doctor Oki envió un mensaje privado a Akimoto. El contenido general es que quiere que Akimoto vaya a la ciudad de Fengxin para discutir algunos temas con él. El doctor Oki está muy interesado en el poder elemental estudiado por Akimoto. Pero también depende del cronograma de Kiyuan. Están sucediendo muchas cosas recientemente, incluida la preparación para la competencia del criadero e ir al criadero Winchime para comprar un lote de huevos de Pokémon. Pero si el lugar de adjudicación para el concurso de tesis doctoral de esta alianza es Kanto, entonces Akimoto puede ir a la ciudad de Fengxin cuando vaya a Kanto. También quería ver qué dragones y tigres se escondían en la ciudad de Fengxin. Veamos si esta es realmente una ciudad campeona. Cualquiera que encuentres en la calle podría ser un entrenador de nivel rey. Por supuesto, Akimoto definitivamente no pensó en encontrarse con la tía Anako en la casa del doctor Omu. Pero tengo mucha curiosidad por saber cómo es la tía Anako, la diosa de la eternidad. Mientras navegaba por el foro, Akimoto encontró un artículo llamado tecnología de promoción del nacimiento de Pokémon. Sin embargo, este artículo no recibió me gusta en la página de inicio, pero fue enviado a la página de inicio del foro debido a la cantidad extremadamente alta de comentarios. En comparación con los cientos de miles de comentarios sobre este artículo, la cantidad de me gusta alrededor de los 300 es lamentablemente pequeña. Akimoto hizo click en él y el primer comentario que llamó su atención lo hizo el doctor Wang Wu. El contenido general es criticar a la persona que escribió este artículo por actuar de manera torcida y destruir la atmósfera académica. También explica que ha presentado una solicitud de castigo a la alianza y quiere castigar severamente a esta persona. Sus duras palabras son completamente diferentes de la imagen habitual del doctor Soragi, que solo se centra en publicar discusiones académicas. En cambio, parece un poco, bien educado, un gran troll. Para poder enojar tanto al doctor Kong Wu, que nunca ha escuchado nada fuera de la ventana excepto hacer una investigación, Akimoto siente un poco de curiosidad sobre qué diablos hizo la persona que escribió este artículo. Después de leerlo de principio a fin, la expresión de Kyu Yuan se volvió seria. Después de leerlo, también quiso maldecir. Kyu Yuan incluso dudaba seriamente de que la persona que escribió este artículo fuera miembro de una organización malvada que se especializaba en difundir el orden y la atmósfera del mundo académico. Si este no fuera el caso, nadie con sentido común publicaría este artículo. El contenido del artículo se basa aproximadamente en una nueva tecnología que utiliza energía poderosa para estimular los factores de crecimiento de Pokémon y cambiar la secuencia estructural de los factores de crecimiento, de modo que Pokémon pueda crecer rápidamente. En teoría, un Coyote recién nacido puede alcanzar el nivel evolutivo tres días después de experimentar estimulación energética. Incluso pueden estimular el factor de evolución y romper por la fuerza la estructura del factor de evolución, permitiendo que los Pokémon evolucionen rápidamente. En teoría, esta idea ayuda a muchos Pokémon difíciles de evolucionar a alcanzar sus objetivos evolutivos. Sin embargo, lo que se revela entre líneas del artículo no es más que un fuerte sentimiento de locura y crueldad. Aunque el autor del artículo no mencionó los efectos secundarios de esta tecnología, quien en el foro de doctorado es un completo idiota académico, cualquiera con una mente normal puede imaginar que los efectos secundarios de esta tecnología deben ser extremadamente dañinos. Es muy probable que el Pokémon que usa esta tecnología muera en un corto periodo de tiempo. Este es sin duda un comportamiento extremadamente cruel al que no le importa la vida o la muerte de los Pokémon. No es de extrañar que incluso el Dr. Kong no estuviera tan enojado. Si Kyu Yuan supiera quién era la otra parte, definitivamente llevaría a Gengar a matarlo de la noche a la mañana. También hay personas inteligentes en el área de comentarios que se dan cuenta de que probablemente se trate de una conspiración de una organización malvada para alterar el orden del Kyu. Pero lo que es muy extraño es que este artículo lleva un día entero publicado y todavía no hay una respuesta oficial del Kyu. Ha estado dando vueltas, provocando discusiones a gran escala. Creo que muchas personas han leído este artículo y se han interesado en las tecnologías mencionadas en él. Para aquellos que no tienen la energía o el dinero para cultivar Pokémon, este método malvado resulta ser el método más conveniente y rentable. Kyu Yuan estaba ansioso pero no tenía otra opción. Después de todo, el foro de doctorado no está administrado directamente por la Alianza. En realidad, fue establecido por un grupo de estudiantes de investigación. Posteriormente, muchos médicos se unieron y gradualmente se convirtieron en un foro de doctorado autorizado. Para respetar sus logros, la Alianza aún conserva sus derechos de gestión diaria, pero sólo dijo que han sido incluidos en el monitoreo de la red de la Alianza. Ahora parece que algunos de los administradores del foro pueden haber sido sobornados por organizaciones malvadas. No es normal que un artículo como este no sirva para nada pero pueda estar colgado un día entero sin ser tratado. Incluso cuando los médicos informaron al foro, recibieron comentarios como, este documento es parte de intercambios académicos normales y, después de la verificación, no hay violaciones. Todos están enojados e indefensos. Dado que la Alianza no tiene derechos de gestión directa, no hay forma de que los tenga. Este incidente también hizo que la Alianza concediera gran importancia a la gestión de los principales foros oficiales ajenos a la Liga. Esto también ha llevado a que en el futuro cualquier nuevo foro con más de 10.000 usuarios activos deba permitir a la Alianza participar en la gestión directa. Para evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Kiu Yuan pareció molesto e hizo un comentario, pidiendo a todos que no se extraviaran y notaran los graves efectos secundarios de esta tecnología. Pronto, Kiu Yuan, la nueva estrella del foro, fue eliminada. Empujar un libro. Capítulo 193 Enfermera de Cuidado Infantil Kiu Bichan. El jefe tiene razón. Buenas tardes, jefe. El documento sobre el poder de los elementos es realmente asombroso. Pásele té al jefe, el señor Akimoto es mucho mejor que este tipo de persona. Comentarios, hubo cientos de mensajes respondiéndole, la mayoría de los cuales lo elogiaban. Esto hizo que Kiu Yuan, que originalmente estaba muy enojado, ahora se quedara estupefacto. Sin embargo, vale la pena señalar que después de más de 10 minutos del comentario de Akimoto, su comentario pasó al tercer lugar. Una identificación familiar respondió a continuación. ¿Por qué apareciste aquí y no respondiste a mi mensaje privado? Kiu Yuan miró más de cerca. Oh, resulta ser otro querido internauta de My Favorite Kugnobles. ¿Pero por qué el tono de estas palabras es un poco resentido? Kiu Yuan inmediatamente pensó en el Dr. Omu con cejas pobladas y ojos grandes, y le dio una expresión tan resentida, casi vomitó. Respondió al Dr. Omu en un mensaje privado, diciéndole que ahora está bastante ocupado y que visitará la ciudad de Feng Xin si tiene tiempo. Después de que el Dr. Omu recibió la respuesta de Akimoto, lo dejó ir satisfecho. También le dijo a Kiu Yuan que si Kiu Yuan no iba a la ciudad de Feng Xin para entonces, le pediría a Xiao Xin que lo llevara de regreso. Kiu Yuan se secó el sudor de la frente. Este viejo es demasiado travieso. Pero es que el Dr. Oki tiene este tipo de mentalidad, por lo que no encontrará la vida de investigación demasiado aburrida. Almorcé. Akimoto había estado escribiendo un informe de reproducción en la computadora de la recepción. Se tomó un momento para mirar a Serena y descubrió que ella ya había comenzado a enseñarle a bailar a Higlipufs. Hoy Serena lleva un vestido rosa, que combina perfectamente con los Higlipufs rosas, convirtiéndose en un hermoso escenario en el criadero. Si no fuera por su apretada agenda, Kiu Yuan habría querido colocar una silla y mirar toda la tarde. Sin embargo, están sucediendo muchas cosas en este momento. Una vez que el plan del criadero se ponga en marcha, Akimoto tendrá un largo descanso. Por cierto, Kiu Yuan también fue a comprobar el estado de Pipi hoy. No tiene nada de malo, el cabello es muy liso, suave y esponjoso, y parece un poco más gordo que cuando Mushi lo envió. No debería importarles si engorda a Pipi, ¿verdad? Kiu Yuan se toma un tiempo todos los días para comprobar las condiciones de Pipi y Kodora, pero como Pipi es más delicada, cuidará más a Pipi. No es que haya ningún favoritismo, todos son Pokémon enviados a hogares de acogida por otros, por lo que no hay favoritismo en el cuidado. Es solo que, en comparación con Kodora, Pipi es más propensa a sufrir condiciones anormales y necesita un cuidado más cuidadoso. Para cosas como arreglarse y bañarse, Gardevoir organiza a los Pokémon en el mar de flores. Akimoto construyó una pequeña casa de baños en cada área pequeña para que los Pokémon la limpiaran. De todos los Pokémon, el que más odia bañarse es Axiodon. Entonces hubo una escena en la que Akimoto tomó la percha y llegó al Axiosaurus a la casa de baños y lo vio terminar el baño. Kiu Yuan todavía recuerda la expresión vergonzosa y enojada del dragón diente de hacha. Principalmente porque Gardevoir también estaba presente y fue Akimoto quien llamó. Si el dragón con dientes de hacha desobedece y se baña, se utilizarán algunas medidas coercitivas. Por ejemplo, deja que Gardevoir use la telequínesis para tirarlo a la casa de baños y darle vueltas. Por supuesto, Gardevoir todavía no miraba a Axiodon mientras se bañaba. Aunque Axiodon generalmente no usa ropa, siempre se siente un poco extraño que lo miren mientras se baña. Inexplicablemente, tímido. Kiu Yuan se estremeció. No hay nada especial en el reciente entrenamiento de Pipi y Cordora, pero una cosa es que Pipi ha aprendido un poco de meditación con la ayuda de Gardevoir. Fue más o menos cuando Gardevoir llevó a Higlipuf a meditar y practicar, que Pipi aprendió un poco de él. Sin embargo, debido a que no lo domina completamente ni forma una habilidad completa, Akimoto no tiene la intención de agregar esto al acuerdo de honorarios. Sus dedos tamborileaban ágilmente sobre el teclado, produciendo sonidos claros y nítidos, y el trastorno obsesivo-compulsivo parecía satisfecho. Kiu Yuan de repente recibió un mensaje del sistema. Después de la pantalla de conexión, Mushi, con maquillaje ligero y un vestido negro, estaba parada afuera de la puerta esperando, agachando la cabeza para enviar un mensaje a Kiu Yuan en su busca. Tan pronto como se envió la noticia, Mushi vio que la puerta se abría y Kiu Yuan también salió de la sala para recogerla. Buenas tardes, señor Kiu Yuan. Buenas tardes, sentémonos en la sala de estar. Kiu Yuan llevó a Mushi de regreso a la sala, le sirvió una taza de té caliente y luego regresó al jardín ecológico para llamar. Pipi. Pero algo sorprendente es que Pipi parece reacia a irse. Estos días pasados con Higlipuf y los demás hicieron muy feliz a Pipi. Aunque Mushi también es muy amable con ella, siempre tiene un rostro inexpresivo, lo que hace que Pipi le tenga un poco de miedo. Por supuesto, Kiu Yuan le dijo que cuando Mushi vino a recogerlo, era un poco terco y no quería irse. Pero al final, Pipi siguió a Kiu Yuan y abandonó el parque ecológico. Antes de irse, se despidió de Fatigar de Boir y los demás con los ojos rojos. Después de todo, Mushi no hizo nada malo y lo cuidó mucho. Solo porque tiene una personalidad fría, no puedes culparla por no hacerlo bien, ¿verdad? Kiu Yuan, naturalmente, sabía lo que estaba pensando Pipi e inmediatamente se lo dejó claro a Mushi después de sacarlo. Señorita Mushi, hay algunas cosas a las que debe prestar atención sobre Pipi. Bueno, ¿cuáles son? El primer punto es el más importante. Ya se lo he dicho antes, pero esta vez hay más. Déjame recordarte que presta especial atención a tu expresión, sonríe más y no seas frío. Tu estado de ánimo afectará en gran medida el estado de ánimo de Pipi. Cuando Kiu Yuan dijo esto, miró a Mushi a los ojos. Aunque esos ojos eran muy hermosos, siempre había una niebla nebulosa en ellos, lo que dificultaba que Kiu Yuan viera sus verdaderos pensamientos. Este rostro extremadamente hermoso siempre parece frío. No sabía a qué se dedicaba Mushi. Kiu Yuan solo sabía que era extremadamente rica, tan rica que el dinero ni siquiera contaba como un número a sus ojos. Pero, afortunadamente, Kiu Yuan pudo ver que su amor por Pipi no era falso. Más tarde, Kiu Yuan le dio a Mushi algunas sugerencias, pero la mayoría eran de sentido común, pero algunos detalles podrían pasarse por alto fácilmente si no les prestas atención. Mushi también actuó con mucha modestia y escuchó pacientemente las quejas de Kiu Yuan. Kiu Yuan no sabía si lo escuchó o no. Dicho esto, Kiu Yuan no tenía nada que agregar. Después de llevar a Pipi nuevamente a la bola de elfos, usó un detector para verificar su información física. Luego está el proceso regular de liquidación para el cuidado de crianza. Mientras Kiu Yuan estaba ocupado, Mushi abrazó a Pipi, miró más de cerca y descubrió que en realidad la estaba cuidando mejor que a ella misma. Desde este punto de vista, el efecto de la comida Pokémon especialmente preparada no debería ser malo. Al menos si los métodos de reproducción no fueran muy diferentes, entonces las albóndigas Monian de Kiu Yuan serían mucho mejores que la mejor comida Pokémon del mercado. Después de pensarlo, Mushi decidió comprar 10 latas de cada una para que Pipi las comiera primero. Si el efecto es bueno, se lo compraré a Kiu Yuan más tarde. En cuanto a lo que dijo sobre su expresión, Mushi no tuvo más remedio que intentar cambiarla. Pero tal es su personalidad que todavía es un poco difícil lograrlo. Después de que Kiu Yuan enumeró la lista de precios, Mushi simplemente la miró y dejó la lista de precios. Le dijo a Kiu Yuan, por favor, dame 10 latas de cada uno de los dos tipos de albóndigas Monian. Gracias, Kiu Yuan. Asintió y fue al almacén a buscar las albóndigas de Monian. Pero todavía se chasqueó la lengua en secreto cuando se fue. El costo de cría no es alto. Aunque Pipi come albóndigas de Monian, el precio total es de solo 220.000. 10 latas de cada uno de los dos tipos de albóndigas Monian, es decir, 1,3 millones. Incluyendo los gastos de alimentación de Pipi, son 1,52 millones. Mirándolo de esta manera, Kiu Yuan casi quería cerrar la tienda y hacer una fortuna directamente vendiendo albóndigas. Sin embargo, la producción de albóndigas es tan baja que a Kiu Yuan le resulta básicamente difícil ganar dinero vendiendo albóndigas. Estas 20 latas procedían de Kiu Yuan 2. No es difícil reunir los materiales para las albóndigas. Lo que sí es difícil es añadirles la esencia de las hadas y el poder de la vida. Debido a la condición física de Akimoto, no puede reponer el poder consumido por sí solo como las bestias míticas, y solo puede esperar a que se recuperen por sí solos. A medida que aumenta el número de Pokémon en el criadero, aumenta la necesidad de alimento. Kiu Yuan usa la esencia y la fuerza vital de las hadas que recupera todos los días para hacer varias albóndigas, y las restantes se guardan lentamente para proporcionárselas a Mushi. Significa que Mushi compró las albóndigas Momian de Kiu Yuan esta vez, y si quiere volver a comprarlas en el futuro, no sabe cuánto tiempo tendrá que esperar. Después de sacar a Momian Wancy del almacén, Mushi pagó el dinero, se despidió de Kiu Yuan y se fue con Pipi. Kiu Yuan miró el mensaje que aparece en el busca personas. Su cuenta con el último número 2.233 ha recibido 1.520.000 yuanes y el saldo es 4.262.030 yuanes y aclaró la mesa con satisfacción. Después de un rato, vi a Xiaoli salir apresuradamente del jardín ecológico. Después de mirar hacia la sala de estar, saltó apresuradamente sobre la mesa, tiró de Kiu Yuan y le preguntó a Pipi si se había ido. Naturalmente, Kiu Yuan solo podía decir que Pipi se había ido, y que ahora no podría alcanzarlo aunque quisiera. Vio que Mushi conducía un coche. ¿Cómo podría alcanzarlo su coche con batería variada? Después de escuchar las palabras de Kiu Yuan, Xiaoli de repente se sintió como un globo desinflado, sentado en la mesa con una expresión sombría. Kiu Yuan tomó la pequeña corona en su mano y supo lo que iba a hacer. Pero ahora que Pipi se ha ido, solo me queda esperar hasta tener la oportunidad de volver a darle la guirnalda a Pipi. Está bien, nos volveremos a encontrar en el futuro. Quédese con esta corona por ahora. Después de tocar la cabeza de Xiaoli, Kiu Yuan la sostuvo en sus brazos y simplemente dejó de escribir el documento del informe y leyó los vídeos de Xiaoli Entertainment. En los días siguientes, además de hacer resumen esta reproducción y escribir informes en el criadero, Akimoto llevó a Serena al bosque del sur para agregar elementos del mapa. Además de algunos Pokémon comunes, Akimoto también vio varias larvas ultrasonicas. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, vio una libélula del desierto de nivel rey. Entonces Akimoto solo pudo tomar rápidamente a Serena yoyo, en caso de que la libélula del desierto la considerara un intruso, se terminaría. Debes saber que esta libélula del desierto tiene cachorros y no está permitido acercarse a otras criaturas. Aparte de eso, no pasó nada especial. Vale la pena mencionar que hasta el último día del concurso de ensayos, el ensayo de Akimoto sobre el poder de los elementos siempre había ocupado el primer lugar en el concurso, ocupando un lugar alto. Sus artículos fenotipo del poder elemental y factores ocultos en la evolución de E.B. ocuparon el tercer y quinto lugar respectivamente. Entre los cinco primeros en el concurso de ensayos, Akimoto ocupó tres lugares. Debes saber que esta competencia otorga premios según la clasificación del papel, lo que significa que solo Akimoto puede recibir tres premios. Tan pronto como Akimoto se despertó al día siguiente, se enteró de que la competencia había terminado y se anunciaron las clasificaciones. El primer, tercer y cuarto lugar fueron todos trabajos de Akimoto. Una noche, el artículo de Akimoto factores ocultos en la evolución de E.B. arrasó con el cuarto lugar. Y también me invitaron a asistir a la ceremonia de premiación de la Alianza Kanto y, por cierto, fui a la ciudad de Fengxin. Inesperadamente, el concurso de ensayos de la Alianza en realidad celebraría una ceremonia de premios en la Alianza Kanto, y Akimoto no pudo encontrar ninguna razón para que no le agradara el Dr. Oki. Después de todo, definitivamente veré al Dr. Oki en la ceremonia de premiación. Mialola Bulbix. Akimoto estaba extremadamente emocionado cuando pensó que podría conseguir un nuevo Pokémon de E.C. Bulbix. Finalmente. El criadero está a punto de darle la bienvenida a una nueva monada. Pikachu. WDNM de no soy lindo? ¿O no soy lo suficientemente nuevo? Pero hablando de Pikachu y su familia, no estaban acostumbrados cuando entraron por primera vez al criadero de Akia, pero después de acostumbrarse, si alguien les pidiera que se mudaran ahora, probablemente se convertirían en Mugles electrocutados. Vivir en un criadero es un placer. Especialmente el lindo Higlypuff. Kiyuan ha visto varios Pikachus. Siempre que tiene tiempo libre, corre desde las montañas hasta el mar de flores para participar en las actividades de las hermanas Higlypuff. Y sucedió más de una o dos veces, casi se ha convertido en un hábito. Probablemente sería extraño si Akimoto no viera algunos Pikachu cuando fuera al mar de flores en el futuro. Antes de salir esta vez, primero debemos prepararnos para los 31 huevos de Pokémon en la sala de incubación. A excepción de los huevos de EB, se espera que el primer lote de 30 Pokémon eclosione en un futuro próximo. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en 3 días y Akimoto teme ir a tanto antes de que nazcan para entonces. Entonces subí un poco la temperatura y vi si podía eclosionar en estos 3 días. Si no, entonces Akimoto solo puede dejar que Gardevoir y Hidric se encarguen del Pokémon recién nacido. 10 niños hoja de loto, 3 monos de agua fría, 2 monos flor de coco, 9 golondrinas orgullosas y 6 buenos calamares. Los Pokémon son relativamente frágiles cuando nacen por primera vez y requieren cuidados cuidadosos. Para evitar que eclosionen después de que él saliera, y Gardevoir no se hiciera cargo de que esto sucediera, Akimoto decidió entrenar a sus Pokémon primero. Al igual que los bebés humanos, los Pokémon tienen mucho miedo al frío cuando nacen y necesitan un ambiente relativamente cálido. Esto se puede controlar a través del aire acondicionado. Kiyuan también les dijo a Gardevoir, Shiaoli y Gelidam cómo usar el aire acondicionado. Por supuesto, Kyuubi definitivamente estará involucrado cuando llegue el momento. Después de que Akimoto tomó su decisión, llamó a Kyuubi, Gidielg, Gardevoir y Higlypuff. Higlypuff y los demás suspenderán temporalmente sus ensayos durante los próximos días y darán prioridad a aprender a cuidar a los cachorros Pokémon. El que mostró más entusiasmo por esto fue Kyuubi. Por lo general estaba tranquilo, pero ahora sus ojos estaban llenos de emoción. Kyuubi pensó para sí mismo después de ver esta escena. No es de extrañar que Higlyp y Gelidam sean buenos amigos y ambos estén hechos para ser enfermeras. Pero Kyuubi debería estar más inclinado a ser enfermero de guardería. Capítulo 194 Orientación de Enfermería en el período del recién nacido. En primer lugar, debes limpiar el líquido del huevo y las membranas mucosas del Pokémon recién nacido para evitar que se resfríe después de nacer de la cáscara del huevo. No hay nada más que hacer después de eso, simplemente ponerlos en la sala de cría y ajustar la temperatura. Los Pokémon recién nacidos no pueden estar sujetos a demasiada intervención humana. Necesitan completar una serie de acciones básicas de supervivencia con sus propios esfuerzos y, después de eso, pueden recibir alimentos nutritivos especialmente preparados por Akimoto. Eso sí, procura no utilizar ayuda externa a la hora de alimentarlo, simplemente déjale comer solo. Solo aquellos Pokémon que realmente no pueden comer por sí solos necesitan ayuda externa para comer. Y si lo necesitan, entonces el valor de la formación en realidad no es muy grande. O en otras palabras, tienen poco valor práctico en combate y solo podrán posicionarse como mascotas en el futuro. La mayoría de los criaderos serán lo más parecidos posible a los originales, simulando el entorno de vida salvaje para que los Pokémon recién nacidos puedan adaptarse. Sin embargo, la necesaria regulación de la temperatura aún requiere intervención, porque esto afecta en gran medida la tasa de supervivencia de los Pokémon. Es solo para coincidir lo más posible con las características de lo salvaje, no para utilizar métodos de selección crueles. Por supuesto, también hay muchos criaderos primarios que no eligen la cría primitiva. Sus criaderos no tienen fondos suficientes y las reservas de conocimientos y experiencia de los criadores son insuficientes, por lo que no se atreven a dedicarse a la cría primitiva. Aunque los Pokémon que hayan pasado sus primeros años de vida bajo la intervención humana tendrán mucha menos autonomía en su crecimiento futuro y también tendrán una capacidad de aprendizaje mucho menor. Pero lo más importante es que la intervención humana puede reducir en gran medida las posibilidades de que mueran los Pokémon recién nacidos. Para los criaderos que no se atreven a correr riesgos para criar Pokémon de alta calidad, lo más apropiado es reducir algunos requisitos de calidad a cambio de una tasa de supervivencia asegurada. Por supuesto, Akimoto no necesita hacer esto. Su propia reserva de conocimientos ha alcanzado el estándar de un criador intermedio. Es solo que el tamaño del criadero no ha alcanzado el estándar y no puede ser promovido. Todavía no supone ningún problema hacer frente a los cuidados más básicos de los Pokémon recién nacidos. El problema es que cuando salga, los Pokémon aún no han eclosionado y será difícil lidiar con ellos. Es imposible para él dejar ir directamente a los organizadores de la ceremonia de premiación, ¿verdad? El organizador es la alianza Pokémon, no una alianza regional. E incluso si se trata de una alianza regional, no es algo que Akimoto pueda ofender. Así que no había otra manera, por lo que Akimoto no tuvo más remedio que enseñarle a Kyuubi el conocimiento de cuidar a los Pokémon recién nacidos tanto como fuera posible en estos tres días. Por supuesto, esta dificultad solo radita en el cuidado y la sincronización de los Pokémon en tiempo real. Muchos criadores sin experiencia a menudo cometen errores. Para Kyuubi, estas cosas parecían haber sido practicadas miles de veces en su mente y les resultaban muy familiares. Debido a que es una transmisión directa de conocimiento genético sistemático, en realidad es equivalente a transmitir la memoria de un criador señor con reservas intermedias de conocimiento genético a Akimoto. Naturalmente, esto también incluye innumerables experiencias prácticas. Ahora es el momento de transferir su propia experiencia a la experiencia de Kyuubi y los demás. No es difícil para Akimoto, es solo para ver si Kyuubi y los demás pueden cumplir con los estándares. Si realmente no cumple con los estándares, es posible que Akimoto tenga que pensar en una manera de entregar estos huevos de Pokémon al centro Pokémon para que lo ayuden con su cuidado. Pero el precio del cuidado de los recién nacidos de Pokémon es muy caro. Tan caro que casi puedes comprar otro huevo de Pokémon. Este no es el precio total, sino el precio del cuidado de un único Pokémon recién nacido. Incluso si Kyuubi y Hoiwexian tienen una buena relación, es imposible bajar mucho el precio. Después de todo, este asunto sigue consumiendo mucha energía. Básicamente, una vez que lo cuides, pasarás allí las 24 horas del día. Akimoto resolvió aproximadamente las ideas de enseñanza en su mente y rápidamente llamó a Kyuubi y a los demás a la sala de cría de la casa del árbol. Como sistema de cría de Pokémon, naturalmente hay varios accesorios en la tienda del sistema para ayudar en el entrenamiento de las habilidades de cría. Hay un accesorio que es particularmente adecuado para el entrenamiento de habilidades actuales. En la tienda del sistema, un simulador de Pokémon recién nacido cuesta 3 puntos por hora. Puede simular de forma completa y precisa Pokémon recién nacidos de cualquier especie y constitución de nacimiento, y luego enviar información sobre el estado en tiempo real al sistema. Es equivalente a que Akimoto pueda preestablecer las configuraciones relevantes y luego dejar que sus Pokémon comiencen el entrenamiento práctico. Esto ahorrará mucho tiempo. Aunque es un poco caro, los puntos de Kyuubi y Hoiwexian por registrarse por un día básicamente se gastan aquí. Pero lo más importante es que puede considerarse completamente como un Pokémon recién nacido vivo, y no hay necesidad de preocuparse por causar problemas de seguridad vital. Es una pena que Akimoto no pueda vender los artículos de la tienda del sistema a nadie. Cuando llegaron Kyuubi y los demás, sucedió que Serena también llegó al criadero, por lo que Akimoto simplemente la llamó. Veamos si Serena aprende más rápido o si sus Pokémon aprenden más rápido. No importa en absoluto enseñarle esto a Serena. De todos modos, tengo una relación muy estrecha con su familia, no diferente de una familia. En cuanto a sus propios Pokémon, el temperamento perezoso de Teruakimoto tarde o temprano le enseñará al Kyuubi. Se trata de saber si hay suficiente tiempo de enseñanza. El conocimiento teórico es en realidad sólo eso, se puede terminar en menos de 10 minutos, pero se necesita mucho tiempo para digerirlo y absorberlo para comprenderlo verdaderamente. E incluso si lo entiendes, aún necesitas practicarlo para ganar experiencia. Cada criadero de nivel medio y alto tiene su propio método de enseñanza único. Por supuesto, sólo se transmitirá a las personas más cercanas. Esta es también la razón por la que es difícil salir adelante en un criadero juvenil. No se puede acceder a una gran cantidad de conocimientos y sólo se puede permanecer en el criadero juvenil de por vida y nunca progresar. Akimoto habló de ello unas tres veces, dejando algo de tiempo para que Serena y los demás lo digieran y absorbieran, y luego se hizo a un lado para jugar con la máquina. Primero configura la raza Pokémon en Lotus Leazboy y selecciona salud primero para su constitución. Hay un total de varios tipos de físicos para elegir y, por supuesto, también puedes ajustar tú mismo varios aspectos de tus datos físicos. En orden de constitución baja a alta, son peligrosos, malos, débiles, saludables y excelentes. Si se trata de un Pokémon con un físico excelente, básicamente, siempre que no pierda el tiempo, el período de recién nacidos se puede pasar tranquilamente. La constitución de la mayoría de los Pokémon recién nacidos es saludable. Esto puede verse afectado por las calificaciones, pero no lo afectará demasiado. Akimoto primero configuró un niño hoja de loto recién nacido sano, luego se familiarizó con los controles y presionó Ok. Sucedió algo muy mágico. La máquina, que originalmente era una pequeña bola redonda, de repente estiró sus brazos y piernas y finalmente adoptó la forma general del cuerpo de Lotus Leazdoji. Bajo la mirada de Akimoto, la máquina que cambia de forma se transformó en la piel de Lotus Leazdoji. Es como si fuera real. Kiyuan, que roncaba mágicamente, recogió la máquina del suelo, la movió de un lado a otro e incluso la apretó con fuerza. El resultado es exactamente el mismo que el del verdadero niño hoja de loto, e incluso tiene temperatura corporal. Esto hizo que Akimoto dijera que 3 puntos en una hora era realmente real. Si tan solo Akimoto pudiera vender esto. Por supuesto, esto es imposible a menos que Akimoto dibuje el plano del simulador de Pokémon recién nacido. Es imposible comprarlo. Sorteos como este básicamente no están disponibles excepto en los sorteos de lotería. Akimoto será imposible de comprar, al menos hasta la próxima actualización del sistema. ¿Por qué? Con sus 20 puntos al día, puede comprar algo que valga cientos de miles de puntos. El propio Kiyuan pensó que era una broma. Ya no quiero pensar en esas cosas ilusorias. Cuando tenga 20 oportunidades de lotería, volveré a sortear. Veamos si se nos ocurre algo más avanzado. En lugar de dibujos, bastarán los desechos espaciales. La fragmentación del espacio es la mejor manera de ampliar el área del criadero. Es solo que Akimoto aún no ha coleccionado ninguno de ellos. Hermano Akimoto, ¿es ese el niño hoja de loto recién nacido? Serena tomó la lista de notas impresa por Akimoto, se sentó en el pequeño banco y miró la máquina que Akimoto sostenía en la mano. Akimoto dijo casualmente. Este, este es un nuevo tipo de simulador de Pokémon que puede simular el estado de los Pokémon recién nacidos. ¿Es tan poderoso? ¿Puedo tocarlo? Con la mano en el suelo, Serena se acercó, un poco curiosa y un poco asustada. No puede morder, ¿verdad? Te dije que es una máquina, está bien. Serena tomó con cuidado el simulador y lo apretó con las manos casi con el mismo movimiento que Akimoto. Lotus le haz voy simulado por computadora. Oye. Realmente lo parece. Y también tiene temperatura corporal. ¿En serio? Este será el objeto de tu práctica más adelante. Pero hermano Akimoto, esto debería ser costoso, ¿verdad? Simulación poniendo el instrumento en el suelo, levantó la cabeza y preguntó. No sé si es caro, pero no se puede comprar afuera. ¿Es otra cosa nueva de la Asociación de Médicos de la Alianza? Preguntó Serena con curiosidad. Había visto muchos dispositivos diferentes en la guardería enviados recientemente por la Asociación de Médicos de la Alianza. De hecho, al principio tenía curiosidad sobre de qué era, pero Kiyuan nunca se lo dijo. Hasta hace poco, estaba aburrida y echó un vistazo al foro de doctorado, y a primera vista vio el trabajo de Akimoto que estaba clavado en la parte superior. En cuanto a por qué Serena estaba tan segura de que fue escrito por Akimoto, fue porque vio la dirección en la información del autor. Casa de cría de Akiba en el pueblo de Carlos Asaka. Y el autor también se llama Wan Outun Leaf. ¿No es el hermano Kiyuan frente a él? Después del interrogatorio de Serena, Kiyuan le dijo la verdad a regañadientes. Serena, quien recibió la respuesta afirmativa de Akimoto, se dio vuelta y corrió a decírselo a su madre con una mirada de admiración. En una hora y media, la noticia de que un cuasi-médico de la Alianza había surgido de la ciudad de Chaoxian se extendió por toda la ciudad. Aunque la ciudad no es grande, la eficiencia es tan alta que basta para demostrar lo explosivas que son las noticias. Creo que innumerables personas visitarán la ciudad de Chaoxian en el futuro y también mejorará la economía de la ciudad de Chaoxian. Pero cuando esos visitantes lleguen al criadero de Akiba, se darán cuenta de que ni siquiera pueden entrar. Cada vez que Kiyuan pensaba en esto, no podía evitar tocar a Teemo en secreto y reírse. Aunque el simulador en manos de Akimoto esta vez era tan avanzado que Serena se sorprendió un poco, no fue sorprendente pensar que fue enviado por alguien de la Asociación de Médicos de la Alianza. De todos modos, el médico es un médico, no un ser humano, por lo que no hay necesidad de escandalizar a la gente con las cosas que crea. Aunque esto es asombroso, no hay nada que un médico no pueda crear. La posición del doctor por parte de Serena estaba muy clara en su mente. Por supuesto, la mayoría de la gente siente mucha curiosidad por la posición del doctor e incluso quiere agregar doctor en el libro ilustrado de Pokémon. De lo contrario, no podrán expresar su admiración por el médico. Criaturas como doctor definitivamente deberían aparecer en la Pokédex, ¿verdad? Poseer habilidades y físicos que la gente común no puede poseer y puede crear una gran cantidad de cosas que pueden cambiar el entorno natural. ¿No es este un Pokémon? Y tiene que ser una bestia mítica. Después de que Akimoto se enteró de los pensamientos de Serena, solo pudo poner los ojos en blanco e ignorarlos sin palabras. Esto es como algunas personas que quieren incluir personas con superpoderes en la enciplopedia Pokémon. Es una idea de la que Akimoto solo puede reírse. Después de configurar el simulador, deja que tu Pokémon y Serena entren juntos en la etapa de entrenamiento práctico. Kyoumi, Gardevoir, Higiel, Serena, Shiaoli y otros 8 Higlypuffs. Se dividieron en tres grupos y Akimoto les dio enseñanza práctica respectivamente. Luego los tres grupos observan y aprenden unos de otros. La etapa práctica es en realidad bastante nueva para Kyoumi, es familiar y novedosa al mismo tiempo. Familiaridad significa que mi memoria está llena de experiencias prácticas, pero mi cuerpo nunca las ha experimentado. Cuando Akimoto entró en un estado de operación práctica, ese sentimiento se integró completamente en el cuerpo de Akimoto. En este momento, él es un criador de Pokémon Senior. Control de temperatura, sincronización y cambios ambientales apropiados. Todo se dominó muy bien, e incluso cuando Akimoto se distrajo en su explicación, no cometió ningún error. Después de enseñar tres veces seguidas, Serena y Kyoumi sintieron que el trabajo de Akimoto era muy simple, por lo que subestimaron en gran medida la dificultad de la operación real. No fue hasta que empezaron a practicar que se dieron cuenta de lo difícil que era alcanzar el estado de Akimoto. Cada operación práctica es realizada por un grupo, y los otros dos grupos observan desde un lado y descubren los errores de los operadores basándose en la experiencia resumida por Akimoto. Cuando se completa un grupo de entrenamiento práctico, Akimoto les permitirá señalar errores entre sí, hacer correcciones y luego aprender y absorber. Este tipo de eficiencia es como un grupo de estudio en la escuela. Cuando se ejecuta correctamente, la eficiencia será muy alta. Por supuesto, si la operación es incorrecta o los participantes no tienen cuidado, será mejor no agruparse. Afortunadamente, Serena y Kyoumi son muy diligentes en aprender operaciones prácticas, por lo que la eficiencia también es muy alta. Después de haber resumido sus errores y puntos de desempeño sobresalientes, Akimoto se presentará para complementarlos. Hay tres grupos en una ronda, y después de la ronda Akimoto hará una demostración práctica. Después de tres días de entrenamiento repetido, finalmente, en el último día de la partida de Akimoto, todas las personas y Pokémon que participaron en el entrenamiento práctico alcanzaron el nivel de dentro de dos errores. Este ya es un estándar muy alto, y los estándares de algunos criaderos intermedios son sólo así. Para alcanzar este nivel, la guía de Akimoto, el diligente aprendizaje de los participantes y la ayuda del simulador de Pokémon recién nacido son indispensables. Otros criaderos no tienen esta condición. Uno es Akimoto, que tiene miles de experiencias prácticas en el cuidado de Pokémon recién nacidos y su enseñanza personal. El segundo son los estudiantes extremadamente calificados e inteligentes. La tercera es una máquina auxiliar práctica muy importante. Durante estos tres días de entrenamiento, Akimoto puso en marcha el simulador unas 50 veces. Esto equivale a la carga de trabajo de un criadero medio durante un año. Capítulo 195. Capítulo 195 Nailies. Me gustas mucho. Como esperaba Akimoto, ninguno de los huevos de Pokémon en la sala de incubación eclosionó en tres días. Según sus observaciones, la fecha de eclosión de ese lote de huevos de Pokémon fue aproximadamente entre dos y cuatro días después de su partida. Con Serena cuidando la tienda en el criadero, Akimoto no necesita cerrar la puerta como antes. Si alguien quiere solicitar servicios de cuidado de crianza, Serena también puede operarlo de forma independiente. Kyu Yuan también le enseñó los procedimientos operativos del sistema de servicios. Pero parece que aparte de eso, Akiba Bredding House no tiene otros asuntos que hacer. Esta vez, cuando salió, Kyu Yuan planeó traer su cabra montada, su dragón dientes de hacha y hengari, por supuesto, una rana croadora y un lagarto del bosque para hacer frente a algunas emergencias. Por supuesto, si Kyu Yuan no va a lugares peligrosos, la posibilidad de que ocurra una emergencia es muy pequeña. Pero también puedes encontrarte con los Rockets causando problemas. Después de todo, definitivamente habrá muchos talentos académicos en la ceremonia de entrega de premios del concurso de tesis doctorales. Mientras el equipo Rocket aproveche el caos y secuestra a uno o dos, ganarán mucho dinero. Naturalmente, Akimoto puede ser uno de los objetivos de secuestro del equipo Rocket, así que ten cuidado. Lleva a jengar contigo si sucede algo inesperado, puedes dejarlo escapar contigo. O mientras se esconda en la alianza todo el tiempo, no pasará nada. Entonces me voy. Chicos, mantén la calma y llámame si necesitas algo. Milímetros barra baja W tilteray. Después de eso, montó en un coche de batería y se dirigió a la ciudad de Minsui. Aún familiarizados con el viaje, abordamos el tren y partimos hacia la ciudad de Miare. Para esta ceremonia de premiación del concurso de ensayos de la alianza, se organizaron aviones especiales para recoger y dejar en las ciudades centrales de cada región. Akimoto se dirigía al aeropuerto de Miare, abordaría el avión organizado por la alianza y luego volaría hasta Canto. Afortunadamente, Akimoto no llegó tarde. Cuando llegó al aeropuerto, el avión aún no había despegado. Pero lo que no sabía era que el avión de Carlos en realidad estaba a punto de despegar hace mucho tiempo, pero para mostrar su respeto por Akimoto, esperaron un poco más a Akimoto. Después de abordar el avión y sentarse bajo la guía de la hermosa azafata, Kiyuan implinó ligeramente la cabeza y miró a las personas a su lado. La mayoría de las personas sentadas en este avión eran personas de mediana edad y había dos personas mayores con cabello gris. Tan joven como Kiyuan, aparte de él, solo hay una chica que usa gafas redondas y sigue leyendo un libro en la mano. Se dice que el concurso de ensayos de la alianza está abierto a todas las personas sin doctorado y tiene como objetivo descubrir talentos en el mundo académico. Pero, de hecho, muchas personas han pasado más de 10 o 20 años estudiando minuciosamente el tema, puliendo un artículo y participando en un concurso de artículos tras otro. No se les puede considerar genios talentosos, pero son genios trabajadores. Pero parece que la chica sentada en el asiento a la derecha de Akimoto es un genio con talento y trabajo duro. Kiyuan, sin saberlo, miró a la chica que estaba a su lado y quedó atónita. Con una expresión tan directa, a pesar de que había estado inmersa en el libro, notó algo extraño. La niña levantó la cabeza y se ajustó las gafas. Un, ¿qué pasa? Al escuchar esta voz suave y elegante, Kiyuan no volvió a sus sentidos de inmediato, sino que quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de que su apariencia podía malinterpretarse fácilmente. De hecho, estaba aturdido en este momento porque pensó en la charla que el Dr. Oumu tuvo con él ayer y dijo que la comida en Quartz Allianz era muy buena. Es tan bueno que incluso el Dr. Oki encuentra los cup noodles insipidos. Naturalmente, el entusiasta de la comida Kiyuan estaba ansioso por eso que tan pronto como subió al avión, comenzó a pensar en la comida y comenzó a quedarse aturdido. Kiyuan rápidamente detuvo su risa y se sentó torpemente. Lo siento, lo siento, no pasó nada. Estaba aturdido. Bueno, está bien. Si no pasa nada, leeré. Está bien, al ver a la chica bajar la cabeza para leer de nuevo, Akimoto respiró. Un suspiro de alivio. Parece que tienes que ajustar tu postura antes de quedarte aturdido. De lo contrario, es fácil que nos malinterpreten y piensen que tenemos algunas ideas extrañas. ¿Pero por qué el cabello de esta chica es blanco plateado? Kiyuan pensó de manera extraña. Lógicamente hablando, dado que está obsesionada con los libros y lo académico, no pensaría mucho en disfrazarse. No debes esforzarte en teñirte el cabello de plateado. Y a juzgar por su vestimenta, vestía una sencilla bata blanca, sin joyas y lentes gruesos que bloqueaban sus ojos claros. Y justo cuando levantó la cabeza, Kiyuan no vio ningún rastro de maquillaje en su rostro. ¡Qué típica doctora femenina! Kiyuan estiró ligeramente el cuello y miró el libro que estaba leyendo. Historia de Carlos, Historia del Reino Entonces Akimoto se volvió estúpido. Él también había leído este libro, pero no podía leerlo en absoluto. Todo el texto es muy profundo y oscuro, y tiene 700 páginas gruesas, lo cual es simplemente abrumador. También hay varios personajes Pokémon antiguos, lo que es aún más problemático para personas como Kiyuan que no saben nada sobre personajes antiguos. Akimoto originalmente quería saber sobre los acontecimientos históricos de Carlos después de pasar por el lugar de origen. Como resultado, después de encontrar este libro, no pude leerlo en absoluto. En ese momento, Kiyuan sintió una sensación de admiración cuando vio a la niña seriamente inmersa en el libro. No sé por qué, pero Kiyuan sintió, sin motivo alguno, que el artículo de esta chica debería tener sustantivos de muy alto nivel. Más de una docena de personas asistieron a la ceremonia de premiación en el avión. Las personas de mediana edad y mayores parecían conocerse y conversar. Y Kiyuan, un novato, no pudo unirse a su conversación y no se atrevió a molestar a la chica que estaba a su lado para que no leyera. Entonces el locuaz Kiyuan no tuvo más remedio que ojear su busca y ver lo que estaba sucediendo en línea. Casualmente, cuando Akimoto encendió el busca personas, Serena de repente le envió un mensaje. Chica genio Serena, hermano Akimoto, dos niños hoja de loto acaban de nacer y están en buenas condiciones. Kiyuan estaba un poco sorprendido. No esperaba que tan pronto como se alejara, dos niños hoja de loto nacieran. ¡Qué coincidencia! Viejo gruñón Kiyu, mire sus incubadoras. Marque cuántos días nacerán. Chica genio Serena, predijiste un día y medio, hermano, no estás a la altura. Viejo gruñón Kiyu. Viejo gruñón Kiyu, entonces se estima que 7 u 8 Pokémon eclosionarán hoy gracias por tu arduo trabajo. Es la una, volveré y te prepararé un banquete chica genio Serena. Entendido. Estoy esperando la gran comida a Paggy y el software de comunicación. A juzgar por los dos Pokémon recién nacidos, el tiempo de eclosión previsto para Akimoto debe adelantarse un poco. Luego, pasado mañana, a más tardar, eclosionarán los 30 huevos de Pokémon que se encuentran en la sala de incubación. En ese momento, lo único que quedó fue el huevo de Ebe que dejó la pareja de Ebe. En cuanto a la evolución de la pareja Ibrahimovic, hay que posponerla un poco. Akimoto tiene actualmente 4 millones y quiere invertirlos en la compra de huevos de Pokémon para la venta. Además, todavía le debe al centro de cría 6 millones y compró el lote de huevos de Pokémon a crédito. Hablando de eso, si Kiyu-Yuan obtiene un certificado de doctorado, ¿habrá descuentos o algo así? ¿Aliviar la carga de la deuda? No hay duda de que Kiyu-Yuan está pensando tonterías. El avión viajó sano y salvo y finalmente llegó a la ciudad de Hinuan temprano en la mañana del día siguiente. Akimoto y los demás todavía necesitan cambiar de tren para ir a Quartz Alliance y asistir a la ceremonia de premiación un día después. Por supuesto, también puedes tener tiempo libre primero y luego tomar el tren a Quartz Alliance. Sin embargo, Kiyu-Yuan no tenía nada para quedarse en la Edad de Oro. La forma correcta de ir al hotel organizado por Quartz Alliance era dormir cómodamente. Cuando desperté, también comenzó la ceremonia de premiación que debía comenzar. La razón principal es que aunque la alianza ha organizado un vuelo especial, los asientos no tienen funciones de ajuste de reclinación y la distancia entre asientos adyacentes también es pequeña. Akimoto no podía dormir nada bien. Después de todo, hay una ventana a la izquierda, por lo que la experiencia de dormir es muy mala. Era muy incómodo dormir acostado. Quería inclinarme hacia la derecha, pero había una cita desconocida a mi lado. Entonces, durante el viaje de casi un día, Kiyu-Yuan luchó entre medio dormido y medio despierto. La estación de tren de la ciudad de Hinuan y el aeropuerto están muy cerca. Cuando Akimoto llegó a la estación de tren, resultó que había un tren con destino a Quartz Alliance que llegaría en 10 minutos. Y justo cuando Kiyu-Yuan subió al tren, de repente encontró a la chica de cabello corto plateado sentada a su lado nuevamente. La expresión de Kiyu-Yuan es muy rica. Hermana, hay tantos asientos cerca, ¿por qué tienes que sentarte a mi lado? ¿No puedes dejarme dormir? Kiyu-Yuan rompió a llorar. Originalmente quería ocupar dos asientos solo y acostarse a descansar. Después de todo, básicamente nadie vendrá al tren en este momento. Los trenes en Pokémon World funcionan de forma totalmente automática las 24 horas del día, por lo que Akimoto solo puede subir al tren con destino a Quartz Alliance temprano en la mañana. Justo cuando Kiyu-Yuan estaba a punto de levantarse y cambiar de asiento, la chica sentada afuera habló de repente. Está en contra de las reglas que una persona se acueste y ocupe dos lugares. ¿Eh? Kiyu-Yuan parecía confundido y miró a su alrededor, ¿estás hablando conmigo? ¿Cómo supiste que iba a hacer esto? Kiyu-Yuan se sorprendió. Porque soy una superpotencia, la niña cerró el libro, miró directamente a los ojos de Kiyu-Yuan y dijo con calma. Kiyu-Yuan se dio cuenta de repente, no es de extrañar que se escuchara lo que acababa de quejarse en su corazón. Etc. De repente se dio cuenta de algo. ¿No se han escuchado todas las palabras que le dijo mentalmente en el avión? Sí, lo sé todo. La niña asintió levemente y luego habló lenta y lentamente. La ropa es de mal gusto, no sé maquillarme y tengo rasgos faciales bonitos, y ahí, uh. Kiyu-Yuan se rascó la cabeza avergonzado. ¿Qué está pasando? Maldita sea, no me digas. Está bien. Punto 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 Kiyu-Yuan se sentó y dijo con sinceridad. ¿Puedes dejar de usar tus superpoderes? Esto me hace sentir muy incómodo. Bueno, ¿por qué te sientes incómodo? Pero lo haré primero. No hay necesidad de superpoderes. La niña parecía confundida, como si no pudiera entender esto. Esto hizo que Kiyu-Yuan de repente viera algo. Parecía que la chica con superpoderes frente a él no estaba familiarizada con las costumbres del mundo. Parece, la chica de ciudad orada que también es muy competente en superpoderes. Sin embargo, su personalidad no es mala, pero le falta algo de inteligencia emocional. Akimoto simplemente comenzó a charlar con la chica, sin importarle las más de dos horas de sueño. Después de que la niña dejó de usar sus superpoderes, Kiyu-Yuan ya no se sintió incómodo llevándose bien con ella. La sensación de ser espiado en la mente de uno es realmente incómoda. De la conversación, Kiyu-Yuan se enteró de que el nombre de la niña era Nelise y que era una chica talentosa de una familia académica muy famosa en Carlos. Debido a que ha despertado su superpoder, su poder mental es muy grande en comparación con el de la gente común y su memoria es naturalmente superior. En tales condiciones, combinadas con su cerebro que ya era muy sensible al conocimiento académico, ya había superado a muchos mayores de la familia cuando tenía 12 años. Este año, a la edad de 15 años, ganó el segundo lugar en el concurso de trabajos con un trabajo de investigación sobre el poder de los Pokémon con superpoderes. Originalmente, hace un mes, su artículo todavía ocupaba el primer lugar. Pero después de que se publicó el artículo de Akimoto, se precipitó entre los 10 primeros a una velocidad que sorprendió e incluso sorprendió a otros. Luego fue imparable y superó al artículo de Nelise y de una sola vez. Estaba muy interesada en los tres artículos de Akimoto. Incluso siento que si no hubiera estado publicada mucho más tiempo que Akimoto y ya hubiera acumulado mucho apoyo, podría haber quedado en tercer lugar. Kiyuan tosió rápidamente. Es realmente vergonzoso que te elogien así delante de alguien. Y lo más importante es que Nelise no cree que esté elogiando a Kiyuan al decir esto, sino que cree que es un comentario normal. ¿Es realmente tonto y lindo? Kiyuan pensó en silencio. De repente, Nelise dijo algo que sorprendió a Kiyuan e incluso inconscientemente se cruzó de brazos. Me gustas mucho. No lo hagas, nos acabamos de conocer. No nos gustas cuando nos acabamos de conocer. ¿Hay algún problema? No hay problema, Kiyuan se secó el sudor inexistente en su frente, ¿pero qué te gusta de mí? Hueles bien, me gusta mucho, así que me gusta qué clase de lógica es esta. Kiyuan estaba avergonzado y enojado. ¿No crees que soy guapo? ¿Por qué es esta la razón? Y no te gusto en absoluto. Te encanta mi aroma a gel de ducha. Sin embargo, a Nelise realmente no le gustó el aroma del gel de ducha de Kiyuan. Se puede considerar que una persona con superpoderes ha adquirido la capacidad de controlar el poder de los elementos de superpoderes, y se puede decir que está en la misma categoría que alguien como Akimoto, que puede controlar los elementos de hadas y la fuerza vital. Podía sentir el fuerte aura elemental proveniente de Kiyuan, que era misteriosa, cómoda y muy atractiva para ella. Entonces, lo que ansiaba era el origen de hadas de Kiyuan y el aliento de fuerza vital. Kiyuan finalmente entendió a esta genio doctora y superpotencia, pero no sabía nada sobre otras formas de hacer las cosas excepto las académicas. Pero de momento, parece que sus superpoderes están bastante despiertos. Debido a que Akimoto aprendió a controlar la respiración de Shernyas, cuando estaba en la sociedad humana, sellaba activamente el aliento elemental en su cuerpo. Pero no esperaba que Nailis todavía lo sintiera. Aunque la capacidad de los superpoderes en términos de percepción es realmente sobresaliente, Akimoto puede estar seguro de que el nivel de despertar de Nailis y es muy alto. Incluso si no se puede comparar con los nazis, aún puede vencer a mucha superpotencias. Text 2.coma Voicefit 2.coma Cubit 2.coma Voocrecoms 2. Llave de apertura. Quix. 179-39-37-49-08-53-36-04-reason 2. El texto del jefe de Tokio es hermoso. Apresúrate. Amigo, muy recomendado. Capítulo 196 Nailis y Iti. Los dos conversaron todo el camino y pronto llegaron a Quartz Alliance. Tan pronto como salieron de la estación de tren, se dirigieron directamente al hotel arreglado por la Alianza. Naturalmente, fui al hotel para descansar bien. ¿Cómo podría ser algo raro? Para registrarse en el hotel aquí, solo necesita mostrar su identificación y dejar que la señora de la recepción verifique su identidad, y podrá registrarse de forma gratuita. Por supuesto, se limita a aquellos dentro del acuerdo de Alianza. Incluso los médicos que vienen aquí en otros momentos deben pagar. Es solo que el descuento equivale a gratis. Para salvar las apariencias, la Alianza aún necesita mostrar cortesía hacia los invitados a grandes eventos. Qiyuan se acostó en la gran cama blanca y suave del hotel, cerró los ojos cómodamente y se estiró. Cuando estaba charlando con Nailis hace un momento, Nailis básicamente expresaba sus opiniones con entusiasmo y Qiyuan ni siquiera podía intervenir en el medio de la conversación. Quizás porque Nailis si tiene demasiado talento, nadie se atreve a contactarla, por lo que rara vez tiene esa oportunidad de hablar libremente sobre sus ideas. Se encontró con Qiyuan, una persona incluso más poderosa que ella, o eso pensaba ella. Entonces hubo una escena en la que Nailis habló interminablemente en el tren durante más de dos horas. Akimoto admira algunas de sus ideas, que son muy avanzadas y avanzadas, pero aún carece de la capacidad para realizarlas. Y hay muchos conceptos que incluso Qiyuan encuentra muy sorprendentes y, después de una cuidadosa consideración, son bastante factibles. Entre ellos se encuentra una dirección de investigación general imaginada por Nailis basada en las habilidades provocadas por sus propios superpoderes. Espera combinar los resultados de la investigación de Akimoto para retener el poder elemental del sistema de superenergía en la máquina como energía básica para el funcionamiento de la máquina. Y esta máquina, como una persona con superpoderes telepáticos, puede conectar a Pokémon y humanos, de modo que ya no exista una barrera para la comunicación entre los dos. En pocas palabras, es un traductor. Es sólo que este tipo de traductor no necesita compilar un enorme sistema de lenguaje y puede usar directamente el poder de los elementos de superenergía para transmitir el lenguaje de Pokémon y sus pensamientos internos a los humanos. Por supuesto, Akimoto es el encargado de brindar este método para retener el poder de los elementos libres en la naturaleza. En cuanto a la tarea de aprovechar el poder de los superelementos y permitir que la máquina tuviera capacidades de traducción, fue Elise quien se encargó de completarla. Este puede considerarse como el resultado más significativo al que llegaron los dos después de discutirlo en el tren durante más de dos horas. Pero Akimoto lo resumió. Incluso si finalmente se pudiera producir una máquina de este tipo, sería difícil popularizarla a gran escala. Sólo se puede posicionar como material académico o artículo de lujo de primera categoría. Porque para que el poder retenido de los elementos superenergéticos satisfaga las necesidades de la telepatía, los requisitos de calidad son muy altos. Akimoto ahora puede simplemente retener el poder elemental, pero el poder elemental de alta calidad aún no ha alcanzado las condiciones. Incluso Gardevoir, que tiene superatributos y un poder mental extremadamente poderoso, sólo ha intentado condensar un líquido de poder super elemental amarillo. Y extremadamente inestable. Según la estimación de Akimoto, si los aspectos de los que es responsable cumplen con los requisitos, se deben lograr los dos puntos siguientes. El primero es el poder de los elementos superenergéticos que requieren calidad azul y superior. La segunda es que la expresión del poder de los elementos necesita ser sólida, para que pueda tener una alta estabilidad. Mirándolo de esta manera, parece que el costo del poder elemental por sí solo comienza en un millón. Además, el costo de la investigación, el desarrollo y la producción de equipos por parte de Nailisi. Una máquina de moldeo cuesta al menos 2 millones. Después de dormir hasta las 3 de la mañana del día siguiente, Kyu Yuan se despertó, miró la hora y descubrió que había dormido todo el día. Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, su estómago gruñó de insatisfacción, emitiendo un sonido que hizo que Kyu Yuan se sintiera avergonzado. Afortunadamente, él era el único en la habitación. El sonido de su estómago hambriento retumbando fue realmente fuerte. Kyu Yuan sacó algo de comer del almacén del sistema y revisó el busca personas para ver si había algún mensaje que se había perdido ayer. El Dr. Oki envió otros 7 u 8 mensajes preguntando si había abordado el avión. El último mensaje fue anoche a las 8 en punto, preguntando si había venido a Quartz Alliance. La ceremonia de premiación comenzaría mañana por la tarde. ¿Es usted realmente persistente, Dr. Oki? ¿Está tan preocupado de que no vaya? Está tan entusiasmado. Después de responderle al Dr. Oki, Kyu Yuan, que estaba estupefacto, miró por la ventana mientras se mantenía inmóvil. Estómago vacío. En ese momento, había luces de color amarillo claro a ambos lados de la carretera, y las largas sillas de madera tejida se veían tranquilas y hermosas bajo las luces. Parece como si hubiera una persona solitaria sentada en una silla aturdida. Kyu Yuan se tumbó junto a la ventana con curiosidad y miró más de cerca. ¿En realidad es Nelise? ¿Qué estaba haciendo allí tan temprano? No sabía qué estaba haciendo a Nelise, pero Kyu Yuan aún planeaba bajar a verla. Justo cuando Nelise estaba sentada aturdida en el banco, de repente sintió que alguien se sentaba a su lado y luego le entregaron una taza de café humeante. Mirando de reojo, vio que era Kyu Yuan quien no había aparecido en todo un día. Gracias, pero no me gusta mucho tomar café. Ajaja. De verdad, pensé que a todas las personas que investigan les gusta tomar café. Nelise tomó un sorbo de café y dijo, ¿Eres rara? Rara. ¿Prejuicio? ¿Quién te dijo que a las personas que investigan les gusta el café? Esto sorprendió a Kyu Yuan y agitó su mano frente a ella. Dije, esto no es propio de ti. Es demasiado normal. Esta frase no era algo que Nelise pudiera decir antes. ¿Soy anormal? Muy anormal. Entonces Nelise hizo una expresión que hizo que Kyu Yuan sintiera que se la habían quitado aún más. Puso los ojos en blanco. Buena suerte. Se llevaron a Nelise. ¿El robo de cuerpos también es popular en el mundo Pokémon? Kyu Yuan mostró una expresión horrorizada. Finalmente, Nelise no pudo aguantar más, miró a Kyu Yuan, un tesoro viviente, y se echó a reír. PFFT, ¿qué quieres decir con apoderarse del cuerpo? Usaste tu superpoder otra vez, es una falta. Solo quiero saber qué estabas pensando hace un momento. Nelise rápidamente volvió a su mirada inexpresiva y dijo con calma. Apoderarse del cuerpo, Kyu Yuan hizo una pausa. Apoderarse del cuerpo significa que cuando una persona no está contenta, habrá un poder misterioso que instantáneamente llenará su salud y la animará. Si esta frase la dijera a otra chica, Kyu Yuan la interpretaría como, estoy muy infeliz. Pero cuando salió de la boca de Nelise, esta frase a la que las chicas le habían dado un rico significado durante mucho tiempo de repente volvió a su esencia. Ella dijo que no era infeliz, es decir, que no era infeliz. En ese punto, Akimoto se sentía más cómodo llevándose bien con Nelise. Aunque Nelise a veces hacía preguntas humanas muy idiotas que no estaban en consonancia con su posición como doctora genio. Pero no hay necesidad de andar con rodeos cuando Charles con ella, solo di lo que quieras. Entonces Kyu Yuan le preguntó por qué apareció aquí tan temprano en la mañana. Pero Nelise no le respondió, sino que miró el café en la mano de Kyu Yuan. Hace mucho frío aquí. Te enfriarás si no bebes. Kyu Yuan volvió a mirar la taza de café de Nelise, pero ya se había bebido. ¿Eres una ballena rugiente? Bebes tan rápido. ¿Qué significa ser una ballena rugiente? Nelise estaba confundida. Entonces Akimoto pasó más de diez minutos discutiendo con Nelise qué significa ballena rugiente. Finalmente, Nelise insistió. Entonces quiero pertenecer a Fenglingling. ¿Por qué justo cuando a Kyu Yuan pensaba, en tal silencio en la noche, bajo el cielo? Con una cálida luz de color amarillo pálido, Nelise estaba a punto de contar una historia conmovedora. Pero ella dijo, porque hay muchas campanas de viento cerca de mi casa. Sí, sí, eso no está mal, Buda. Efectivamente, todavía no podemos esperar que Nelise diga algo conmovedor, excepto cuando está investigando, su mente es normal y el resto del tiempo está más recta que el horizonte. Entonces, ¿por qué te levantaste tan temprano y apareciste aquí? Idy quería sentir la atmósfera afuera, así que estoy aquí. ¿Quién es Idy? Nelise. ¿Cuándo aprendió a bromear? Pero entonces, un espíritu virtual salió flotando del cuerpo de Nelise y finalmente se estabilizó, convirtiéndose en una hermosa chica con una larga cola de caballo. Jejeje, soy Idy. ¿Qué te parece? ¿Estás sorprendido? Idy voló alrededor de Kyu Yuan, tratando de encontrar una expresión de sorpresa en el rostro de Kyu Yuan. Pero al final se sintió decepcionada. Kyu Yuan estaba tan firme como un perro viejo y ni siquiera movió los párpados. Es tan aburrido. ¿Por qué no reaccionas en absoluto, como la pequeña Nelise? Entonces, ¿qué está pasando? Kyu Yuan naturalmente se sorprendió, pero no lo demostró, porque se sorprendió cuando apareció Idy. Me puse a pensar. Esto es tan emotivo que Nelise siempre ha estado en modo de combate de dos personas. ¿Y por qué un cuerpo de alma humana como Idy puede existir con tanta claridad, incluso Kyu Yuan puede ver sus rasgos faciales delicados y distintos? Y esas esbeltas piernas de Jade. Por supuesto, Idy iba vestida. Una falda holgada de manga corta y plisada. Esto no es nada científico. Sin embargo, el intento de Akimoto de hablar de ciencia delante del alma es un poco inapropiado. Una vez compartió su perspectiva con la ayuda de Gengar vivió el alma de una persona que acababa de morir, pero era un alma muy delgada, casi transparente. Nada se compara con el cuerpo del alma azul claro y claro de Idy. Si hay un contraste de claridad entre las almas. Entonces el alma que Kyu Yuan y Gengar vieron antes estaba en el nivel del mosaico. Y Tisul es 4K ultra claro. No hay comparación. Nelise también supuso aproximadamente que la razón por la que Kyu Yuan no se sorprendió debe ser que había visto el alma antes. Entonces le contó a Kyu Yuan la historia de Idy. Originalmente, Nelise era simplemente un genio académico común y corriente, sin ningún superpoder. Nadie en su familia ha despertado nunca superpoderes, por lo que, naturalmente, ella no puede despertarlos de la nada. Todo comienza a partir de las vacaciones de verano cuando Nelise tenía 8 años. Durante las vacaciones de verano, cuando tenía 8 años, Nelise comenzó su plan de estudio del día temprano como de costumbre, sentándose en el asiento de la ventana y escuchando el sonido de las campanillas de viento que venían del patio. Pero entonces, vio a Idy volando desde la ventana. El cuerpo del alma no puede exponerse al sol durante mucho tiempo, porque el poder de los elementos afectados por el sol fluctúa mucho en este momento, lo que alterará la estabilidad del cuerpo del alma. Por supuesto, Idy también tenía que cumplir con las características del cuerpo del alma, por lo que después de entrar a la habitación de Nelise, inmediatamente cerró las cortinas, dejando la habitación completamente a oscuras. Las fuentes de luz artificiales en realidad no tienen ningún efecto en el cuerpo del alma, pero los harán sentir incómodos, por lo que Idy no encendió la luz. Después de terminar todo esto sola, Idy recordó que había una persona como Nelise en la habitación. Sin embargo, no vio ni rastro de sorpresa en el rostro de una niña de 8 años. ¿No me tienes miedo? Soy un fantasma. Idy se acercó a Nelise y le hizo una mueca. Todo lo que obtuvo fue la curiosa respuesta de Nelise. ¿Es así como se ven los fantasmas? Nelise también tomó la iniciativa de acercarse y tocar a Idy, pero Idy la esquivó. Después de eso, Idy se enojó y amenazó a Nelise durante media hora, pero aún así no pudo hacer que Nelise mostrara otra expresión que no fuera curiosidad. Al final, Idy no tuvo más remedio que contarle a Nelise sus aventuras. Porque si todavía quiere permanecer en este mundo, debe contar con la ayuda de Nelise. No existe un inframundo en el mundo Pokémon, solo un mundo en ruinas controlado por Giratina. Ya sea un Pokémon o un humano, después de la muerte, se producirá un cuerpo de alma que conserva la conciencia. El cuerpo del alma es generalmente muy frágil y difícil de mantener su existencia durante mucho tiempo. El poder de los elementos libres en la naturaleza siempre fluctúa y poco a poco alterarán la estabilidad del cuerpo del alma y finalmente harán que el cuerpo del alma desaparezca por completo. También es posible que el cuerpo del alma sea asimilado por el poder de los elementos fantasmas y finalmente se convierta en un nuevo Pokémon fantasma. O antes de que sucedan las dos primeras posibilidades, el cuerpo del alma puede entrar por coincidencia en la puerta de la destrucción y llegar al mundo destruido de Giratina. Allí solo hay un poder elemental de tipo fantasma, no hay fluctuaciones de poder elemental y el cuerpo del alma puede existir para siempre en su apariencia original. Aparte de las tres situaciones anteriores, si quieres permitir que el cuerpo del alma conserve su apariencia original y continúe existiendo en el mundo Pokémon, solo existe el método de Iti. Apegado a una persona similar con un fuerte poder espiritual, formando una relación parásita, confiando en el poder espiritual y la fuerza vital de la persona adjunta para mantener la existencia del cuerpo del alma. Inailisi es un ser humano común y corriente con un poder mental extremadamente fuerte. Iti fue una persona muy poderosa con superpoderes durante su vida. Después de morir en un accidente, confió en su propia capacidad para mantener la estabilidad de su cuerpo del alma y finalmente encontró a Nailis a quien apegarse. De hecho, no es que no puedas apegarte a otras personas, pero si el poder espiritual de la persona apegada no es lo suficientemente fuerte, será necesario consumir una gran cantidad de fuerza vital para mantener la existencia del cuerpo del alma. En este caso, la persona vinculada fallecerá en un corto periodo de tiempo. Aunque Iti no quería desaparecer así, tampoco quería matar a otros a cambio de su existencia a corto plazo. Afortunadamente, conoció a Nailis, quien era extremadamente espiritual. Después de su muerte, los superpoderes de Iti se debilitaron enormemente porque no tenía un cuerpo para llevar el poder de los elementos de superpoderes. Y cuando está unida al cuerpo de Nailis, puede usar el cuerpo de Nailis para transportar el poder de elementos de superenergía, lo que equivale a darle directamente a Nailis un nuevo superpoder y hacer que el poder mental de Nailis mejore enormemente nuevamente. El precio es que la vida útil de Nailis puede reducirse en más de 10 años. Pero en comparación con el apego a otras personas, lo que les llevaría a la muerte, esta ya es la mejor solución. Este es el último paso para recomendar libros. No recomendaré más libros por el momento. Levanté la cabeza y vi al hada espada empuñando una espada larga para matar instantáneamente al dragón occidental gigante. Bajé la cabeza y vi a un duende manipulando un Gundam para perseguir a la reina alienígena. Giré la cabeza y vi al rey ángel que se ha apuñalando. Niño demonio, ¿estoy loco o el mundo está loco? Después de aceptar la configuración, Le Shingye de repente sintió que la mazmorra en otro mundo parecía bastante buena. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 197 La felicidad de los hombres. Inicialmente, Edy había hecho muchos planes y pensó en más de una docena de excusas para lograr que Nailis aceptara su apego, pero al final, ninguna de ellas funcionó. La joven Nailis era inteligente y supuso desde el principio que cuando Edy entraba a su habitación, debía haber algo que necesitaba su ayuda. Entonces ella habló primero y dijo que mientras Edy no la lastimara, ella podría ayudar a Edy. La condición es que Edy debe cooperar con Nailis y permitirle realizar investigaciones sobre fantasmas. Es decir, se considera a Edy como objeto de investigación. Esta solicitud dejó estupefacta a Edy y seguía pensando que, como se esperaba de Carlos, era un niño de una familia académica muy conocida y siempre se preocupó por la investigación. Además de los beneficios que el apego puede traerle a Nailis, Edy también le contó a Nailis los efectos secundarios del apego. Después de todo, era una cuestión de más de 10 años de vida y no quería ocultarlo. Pero, obviamente, Edy no entiende a Nailis. Con una expresión de confianza en su rostro joven, Nailis le dijo a Edy que definitivamente podría desarrollar tecnología que prolongara la vida en el futuro, por lo que no necesitaba preocuparse en absoluto por la vida útil de 10 años. Y en comparación con la lejana cuestión de la duración de la vida, a ella le importa más la supermemoria y la velocidad de pensamiento extremadamente rápida que el apego puede brindarle. Entonces una persona y un alma llegaron a un acuerdo en una pequeña habitación, Edy completó la posesión de Nailis y no había necesidad de preocuparse de que ella misma desapareciera entre el cielo y la tierra. A partir de entonces, el genio de Nailis y volvió a sorprender a toda la familia. Esta es la historia de Edy y Nailis. Después de escuchar la historia de Nailis y, Kyu Yuan la miró nuevamente. Una rara y orgullosa sonrisa apareció en ese rostro que no estaba decorado con maquillaje pero aún era delicado y hermoso. Parecía como si Nailis sintiera que su decisión original fue muy sabia. Te hemos contado nuestro secreto, entonces, ¿quieres compartir tu secreto con nosotros? Edy voló al lado de Kyu Yuan y le sopló en el oído. Pero Kyu Yuan no reaccionó en absoluto, excepto sentir una brisa fresca que pasaba. Mi secreto, Kyu Yuan se pellizcó la barbilla y luego susurró misteriosamente. Déjame decirte en voz baja, todavía le debo seis millones al centro de crianza de la alianza. ¿Estás preguntando? No parezcas tan inocente, ¿de acuerdo? Shady hizo un puchero enojada, se puso las manos en las caderas y le dijo a Kyu Yuan. Es el olor muy fuerte en tu cuerpo. Aunque aliento de vida. Las acciones de Edy en ese momento fueron muy lindas, Kyu Yuan seguía siendo el mensajero honrado. ¿Cuántos años tienes y todavía haces este tipo de cosas? Tú. Edy estaba furiosa. Convirtió sus manos en garras y estaba a punto de abalanzarse sobre Kyu Yuan, pero luego pensó que parecía hacerlo. No podrá causar ningún daño a Kyu Yuan. Solo puedo sufrir esta pérdida en silencio. ¿Qué significa cuántos años tienes? Solo tienes 18 años cuando estás vivo, ¿vale? Aunque ya han pasado 7 años, todavía tengo 18 años. Edy se hizo a un lado en tono deprimido y le pidió a Nailis que hablara con Kyu Yuan. Sí, también quiero preguntarte, ¿qué es ese aliento de vida? Dijo Nailis con seriedad. Kyu Yuan extendió las manos y dijo, mi habilidad es casi la misma que tu superpoder. Desde que Nailis le contó a Kyu Yuan un secreto tan importante suyo, Kyu Yuan naturalmente tuvo que expresar sus sentimientos. Aunque nadie estipula que si una parte revela un secreto, la otra parte debe hacer lo mismo. Según la suposición de Akimoto, Nailis deberían querer encontrar una manera de restaurarle la energía vital. Pero desafortunadamente, Kyu Yuan ya lo intentó porque obtuvo el origen y el poder de la vida durante tanto tiempo. Ya sea la fuente de vida de Arceus o la fuerza vital de Xernias, en la etapa de dominio de Akimoto, no puede reponer la energía vital de Pokémon y humanos. Aunque el propio Akimoto no ha desarrollado lo suficiente el origen de la vida, la fuerza vital de Xernias aún necesita un mayor dominio por parte de Akimoto para desarrollar sus habilidades originales. Las diferentes formas de vida tienen diferentes estructuras corporales. Actualmente, Akimoto sólo puede reponer la energía vital de criaturas simples. En otras palabras, se trata simplemente de revivir las flores y plantas moribundas. Entonces, ¿cuál es tu habilidad? Pero Nailis no sabía esto. Escuchó la respuesta de Kyu Yuan y preguntó de inmediato. Kyu Yuan se encogió de hombros y dijo, solo puede aumentar la intimidad con los Pokémon, pero no puedo ayudarte. Es así. Nailis mostró una mirada de arrepentimiento, pero luego se recuperó. Entonces no. No importa, definitivamente desarrollaré la tecnología para restaurar la vida en el futuro. Pero las siguientes palabras de Kyu Yuan todavía le dieron algo de esperanza. Solo escuche a Kyu Yuan decir, quizás el poder de los elementos pueda ayudarlo a completar esta tecnología. De hecho, además de los elementos principales, hay otros elementos, como el elemento de vida que tengo. El elemento de vida debe ser la restauración y el renacimiento. Ayudará a tu situación. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no lo escribiste en el periódico? Porque eres un vago. Kyu Yuan se reclinó en su silla. Nailis tampoco esperaba que la razón de Kyu Yuan fuera tan simple y cruda. Pero debería publicarse en el seguimiento. Después de todo, la certificación doctoral requiere al menos cinco artículos de alta calidad. Akimoto continuó, el acuerdo de seguimiento debería ser una descripción general de los tipos conocidos de poder elemental y sus implementación sustancial del poder elemental. ¿Sustancial? Preguntó Nailis y con curiosidad después de escuchar esta palabra. Sin embargo, Kyu Yuan no tenía intención de seguir hablando. Tiene algo que ver con la máquina que discutimos ayer, pero es mi secreto académico. Sí, sí. Nailis asintió, sintiendo que no debería seguir preguntando. Al ver que la conversación entre los dos parecía haber terminado, Iti voló hacia atrás y preguntó tan pronto cómo se detuvo. ¿Cómo estuvo? Dijo que su habilidad es sólo acercarse a los Pokémon y que no hay forma de ayudar. Nosotros, le explicó Nailis a Iti. Pero al menos me ayudó a encontrar una línea para esa tecnología. Eso es, Iti estaba un poco decepcionada. Pensó que Kyu Yuan podría restaurar la energía vital perdida de Nailis y, después de todo, el aliento de vida en Kyu Yuan es muy fuerte. O también puedes buscar ayuda de Pokémon legendarios, como Shernias y Celebi. Akimoto hizo una pequeña sugerencia. Pero lo que recibió fue una mirada en blanco de Iti y una negación de Nailis. En lugar de esperar encontrarlos, también podría elegir creer en Nailis. Shady también buscó rastros de Pokémon legendarios durante su vida, pero después de pasar varios meses, no encontró nada, ni siquiera objetos útiles. Por eso desconfía mucho de este método. Pero Akimoto es diferente. Ha visto a Shernias con sus propios ojos e incluso ha volado sobre él. Entonces espero que puedas investigarlo lo antes posible, lo cual será de gran ayuda para todo el mundo Pokémon. Gracias, pero no puedo analizar la información necesaria hasta que se publique tu artículo. Ejem. Kyu Yuan tosió dos veces y dijo impotente, haré lo mejor que pueda, esto, la carga de trabajo todavía es bastante pesada. La ingenua Nailis creyó lo que dijo Kyu Yuan, pensando que Kyu Yuan quería recolectar esto y aquello. Como si hubieran investigado. Compara esto con aquello. De hecho, Akimoto solo necesita recopilar información con la ayuda de Gardevoir y luego enviarla al sistema para su verificación. Los datos que hayan sido verificados por el sistema y sean correctos serán retenidos por Akimoto, lo cual es muy fácil y sencillo. Lo que pasa es que lleva tiempo a organizar los datos en un documento terminado. El perezoso Kyu Yuan dijo que no quería moverse en absoluto. Lo principal es ingresarlos en la computadora palabra por palabra, lo cual es realmente problemático. Ni siquiera sabía cómo esos monstruos tentáculo lograban sentarse frente a la computadora y escribir miles de palabras al día. Es tan difícil. Ah. Es casi el amanecer, volveré primero. Al ver que el cielo se estaba rompiendo poco a poco, Iti dijo una palabra y regresó al cuerpo de Nailis. Son más de las 6. Vamos a probar el desayuno en Quartz Plateau, ¿de acuerdo? Kyu Yuan se levantó, tomó el vaso de papel de la mano de Nailis y los arrojó juntos a la basura. Nailis asintió. Venir a Quartz Alliance para asistir a la ceremonia de premiación fue uno de los pocos momentos libres que tuvo y continuaría dedicándose a la investigación después de regresar. Después de todo, no esperaba que hubiera un gran tema que estudiar tan pronto como saliera de casa. Tengo que agradecerle a Kyu Yuan por ello. Pero ella no es alguien que tenga miedo de estar ocupada, pero no tendrá tanto tiempo libre como ahora. Los genios también son humanos y necesitan un descanso adecuado. Es solo que cuando Nailis está en su sala de investigación, ya no es un ser humano. Ella es sobrehumana. Cuando Akimoto llevó a Nailis a un restaurante de desayunos en Quartz Plateau, vio a otro conocido. Oye, ¿no es este tío? ¿También has venido a Wandu? Kyu Yuan tomó a Nailis y se sentó en la mesa de Mengli, luego caminó detrás de Mengli, le puso las manos en los hombros y lo saludó cordialmente. Mengli, que todavía estaba comiendo ramen, casi no se lo tragó. Rápidamente se dio unas palmaditas en el pecho, se lo tragó entero y tomó dos sorbos de agua. Después de recuperarse, Mengli tomó la mano de Kyu Yuan con enojo y lo empujó hacia abajo en su asiento. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Viajas con el bebé de la familia Taki? Ve, ve, ¿en qué estás pensando? Préstame atención y presentaré una queja a la hermana Yamisa más tarde. Kyu Yuan miró a Mengli con disgusto. ¿Qué mirada? ¿Parezco el tipo de persona que secuestra a chicas ignorantes? Odioso. Los pensamientos de Mengli son muy corruptos. Hay que notificar a la hermana Yamisa para que lo trate. Pensó Kyu Yuan en secreto. Y Nailis observó en silencio el contacto visual de los dos hombres y pidió comer ramen de sopa de pescado. Kyu Yuan, que había estado charlando con Mengli durante mucho tiempo, no se dio cuenta de que estaba aquí para desayunar hasta que terminó de digerir el trozo de pan por la mañana y su estómago comenzó a grullir. No fuiste llamado aquí para trabajar por la alianza, ¿verdad? Akimoto dijo esto mientras comía ramen. Pero resultó que no fue intencional. Lo dijo casualmente y realmente dio en el blanco. La alianza invitó a Mengli a trabajar. Pero, para decirlo amablemente, esta vez es uno de los invitados al premio. Después de escuchar las palabras de Mengli, Kyu Yuan casi no pudo contener la risa. Reprimió la risa y su rostro se puso rojo. Tos, 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 jajajaja, tos. Este invitado premiado, ¿cuánto es tu salario? Sin dinero, lárgate. Jajajaja, ya no puedo hacerlo, me reí mucho. Kyu Yuan. Simplemente dejó los palillos, se sentó en la silla y se rió. ¿Te llamé desde Calos a Canto solo para hacer trabajo voluntario para otros? ¿Cómo lo sé? Incluso si puedo negarme, no puedo venir. Dijo Mengli en tono deprimido. ¿Cómo supo lo que la alianza quería decir al pedirle específicamente que viniera a Canto como invitado de honor? Pero la alianza había hablado, así que no podía negarse. Si el gimnasio no se hubiera establecido en primer lugar, no habría venido. Pero ahora también tiene la identidad del líder del gimnasio Wittetide, así que no puede venir. Todo es vida, vida. Entonces, ¿puedes parar? Mengli no pudo soportarlo más y finalmente le dio un puñetazo a Kyu Yuan en la cabeza. Kyu Yuan finalmente se detuvo, pero todavía quería reírse un poco mientras comía fideos. Nailis no podía entender en absoluto el significado de la risa de Kyu Yuan. Esta es la felicidad del hombre y las mujeres no pueden entenderla. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué haces aquí? ¿Acompañar a tu novia a recibir el premio? Te dije que solo somos amigos de Nailis, y solo nos conocemos desde hace menos de dos días. ¿Por qué estás así? Chismoreando. Kyu Yuan dijo insatisfecho. ¿Y qué significa acompañarla a recibir el premio? ¿Conoce usted, el presentador, la lista de ganadores? Honestamente, no lo sé, dijo Mengli casualmente después. Terminando su ramen, me pidieron que trabajara. No sé qué está pasando ahora. Un, Nailis, dile dónde estoy. Dijo Kyu Yuan con orgullo. Pero Nailis simplemente tomó un bocado de ramen con gracia, lo masticó lentamente y luego dijo. Estás frente a mí. Punto 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 Kyu Yuan se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta. No te pedí que lo dijeras. ¿Yo dónde estoy sentado? Lista de ganadores, lista de ganadores. Nailis lo ignoró. Luego fue el turno de Mengli de reírse de Kyu Yuan, y su risa fue incluso más fuerte que la de Kyu Yuan antes, casi extendiéndose desde la tienda de ramen hasta la calle. Afortunadamente, el clima es relativamente frío hoy y no mucha gente ha salido a desayunar todavía, por lo que Akimoto y los demás charlando y riendo a carcajadas en el restaurante de ramen no afectarán a otras personas. El jefe tampoco se vio afectado. El dueño de la tienda de ramen, que parecía tener unos 50 o 60 años, estaba escuchando música con unos auriculares novedosos. Te lo digo, yo, jajajaja. Estoy en primer lugar, jajajaja. ¿Qué diablos, jajajaja? No quiero ser así en absoluto. Sabiendo dónde está en la lista de ganadores, sólo quiero hacerle reír. Para vengarse de que Kyu Yuan se riera de él hace un momento. La hermana Yamisa, una persona de 40 años con una barriga pequeña, realmente ha trabajado duro, murmuró Kyu Yuan en voz baja mientras sacaba el buscapersonas de su bolsillo. Meni vio el pequeño movimiento de Kyu Yuan de un vistazo y rápidamente agarró el buscapersonas. Devuélveme. No. Devuélvemelo. No. ¿Quieres devolvérmelo? Kyu Yuan Dayan, de un año de edad, mirando fijamente, los dos parecían haber regresado a la escena cuando tenían 10 años, sosteniendo un paquete de papas fritas picantes y enfrentándose. Simplemente. Meni ni siquiera lo miró. Capítulo 198 Xiao Mao. Pero justo cuando Kyu Yuan y Meni se miraron fijamente, el buscapersonas se iluminó de repente y apareció un mensaje en la pantalla. Meni lo miró y vio que la nota de Kyu Yuan al remitente era viejo con taza de fideos. El contenido también es absurdo. Viejo Kubnoobles, ¿ya estás en la alianza cuarzo? No olvides los deliciosos fideos que mencionaste. Te espero en la alianza. Combine esta nota con el contenido informativo. Meni no pudo evitar adivinar. ¿Con qué dueño de tienda de comestibles hace negocios Kyu Yuan? El criador vino a asistir a la ceremonia de premiación del concurso de ensayos de la alianza y se pasó al negocio de las tiendas de comestibles. Date prisa y llámame, alguien está enviando un mensaje. Mientras Meni miraba el buscapersonas, Kyu Yuan aprovechó la oportunidad y la aprovechó. Al mirar este mensaje, Kyu Yuan entrecerró los ojos y se acercó, mirándolo durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de taza de fideos especiales? Vaya. Parece que cuando estábamos charlando anteayer, acordamos llevarle al Dr. Oki una caja de los únicos fideos especiales en taza del mundo. Solo entonces Kyu Yuan recordó que aún no lo había comprado. Abra rápidamente el almacén del sistema y busque en la partición blanca. Finalmente lo encontré. Una caja de fideos con carne picantes de cierto chef. A cambio, el Dr. Oki obtuvo el libro ilustrado nacional de Pokémon a través de canales privados. El propio Akimoto no necesita el libro ilustrado, pero se lo puede dar a Serena. De todos modos, su cumpleaños se acercaba y Kyu Yuan todavía estaba preocupada por ir a la ciudad de Baitan a comprarle ropa hermosa. Ahora hay cosas aún más preciosas y se pueden cambiar por solo una caja de fideos instantáneos. Naturalmente, necesito un libro ilustrado. 500 yuanes pueden convertirse en cientos de miles en segundos, lo cual es un buen negocio. Por supuesto, Akimoto no engañó al Dr. Oki. Debes saber que los fideos con carne picantes de cierto chef son los favoritos de muchas personas. Se dice que el libro ilustrado nacional es muy valioso, pero es difícil para la gente común obtenerlo. Si el Dr. Oki quiere obtener un libro ilustrado nacional, solo necesita usar la plantilla del libro ilustrado e ingresar la información del libro ilustrado. Él. Creo que a Serena definitivamente le gustará este libro ilustrado. Este libro ilustrado es mucho mejor que el de Xiaozi. Sin mencionar esto, Menli también recibió un aviso pidiéndole que se presentara temprano en la alianza y participara en los preparativos de la ceremonia. Entonces vayamos juntos. No hay nada que hacer de todos modos, así que tengo que ir a buscar al Dr. Oki. ¿Dr. Oki? ¿Lo conoces? Sí, ese es el tipo de Outcub Nodles de ahora. Ja, ja, es realmente una nota visual. Menli pagó el dinero en silencio y se fue con Kiu, Yuan y Nailis. Cuando un grupo de tres personas llegó al salón de la alianza, ya había mucha gente esperando y charlando aquí. Kiu Yuan miró a esas personas exitosas que estaban bien vestidas y se peinaban meticulosamente, y luego miró su sudadera arrugada. Ah, esto, incluso Menli vi lo hoy con ropa formal. Kiu Yuan dijo que simplemente se olvidó de cambiarse de ropa. No hay absolutamente ninguna intención de no tomarse en serio la ceremonia de premiación. Entonces iré primero a la oficina del equipo preparatorio. Nos vemos entonces. Está bien, iré a buscar al Dr. Omu. ¿Dónde estás? Le dijo Nailis a Nailis después de despedirse de Menli. Nailis pensó por un momento y parecía no tener nada que hacer, así que bien podría ir con Akimoto a visitar al Dr. Omu. Resulta que tengo algunas preguntas de investigación y quiero pedirle consejo al Dr. Omu. Entonces Nailis asintió y siguió a Kiu Yuan. Sin embargo, cuando los dos llegaron a un rincón desconocido de la alianza, se detuvieron y descubrieron que nadie parecía saber dónde estaba el Dr. Oak. ¿No lo sabes? Preguntó Nailis con calma. Kiu Yuan, ¿cómo lo sé? ¿No acaba de decir que estaba en la alianza? Te vi caminar con tanta naturalidad que pensé que lo sabías. Pero te estoy siguiendo, déjame preguntar. Kiu Yuan Nailis parecía muy incómodo, por lo que rápidamente evitó su vista, sacó su busca y llamó al Dr. Omu. Tan pronto como se conectó la llamada, escuchó un sonido muy ruidoso proveniente del otro extremo, como si dos camiones grandes chocaran. Akimoto se llevó rápidamente el busca. Oye, Dr. Oki. ¿Dónde estás? Estoy en la puerta de la habitación 1A35. ¿Dónde estás? Oh. Soy Akimoto. Ven al tercer piso. Le pediré a Shiaomao que te recoja en las escaleras. Está bien. Después de colgar el teléfono, Kiu Yuan tomó a Nailis y corrió hacia el pasillo distante. Fue realmente incómodo para los dos estar aquí. Hay una ventana de vidrio transparente en la puerta de la habitación 1A35, que resulta ser el salón de Hoei, y hay varios Hoes charlando adentro. Kiu Yuan y Nailis estaban en la puerta como idiotas, sintiéndose muy incómodos al ser observados. Por supuesto que Nailis no siente nada, es igual en todas partes. Los dos recorrieron el pasillo y, antes de llegar al tercer piso, vieron al camarada Shiaomao con el cabello dorado esperando allí. A diferencia de la imagen en la impresión de Akimoto, Shiaomao vestía un uniforme de investigador blanco en este momento y su expresión ya no era tan arrogante como antes, reemplazada por una sonrisa muy amable y amistosa. Parece que Shiaomao ha cambiado mucho. Es digno de ser nieto del Dr. Hoak, de lo contrario, ¿cómo podría reprimir a Shiaozi hasta la muerte y estar un paso por delante de él en todo? Es una lástima que al principio fuera demasiado orgulloso y se dejara llevar y se perdiera en manos de un desconocido. Afortunadamente, luego se dio cuenta de sus defectos y los corrigió a tiempo. Comparado con Shiaozi, Shiaomao es mucho más fuerte en este sentido. Debes saber que Shiaozi es una persona descuidada. Incluso si se señalan sus errores, es difícil corregirlos rápidamente. Y Shiaomao, que ahora está frente a Qiyuan, parece muy humilde. Hola, soy Qiyuan y tú eres Shiaomao, ¿verdad? Hola Qiyuan, estoy muy feliz de verte. Creo que tu teoría se puede aplicar a la investigación de fósiles. Me pregunto si tienes tiempo para hallar. ¿Me daría algún consejo? Después de que Shiaomao saludó a Qiyuan, no podía esperar para contarle a Qiyuan sus pensamientos mientras lideraba el camino. Resulta que desde el principio, Shiaomao escuchó al Dr. Omu decir que Akimoto vendría de visita, por lo que se ofreció a recoger a Akimoto él mismo. El propósito era hacer que Qiyuan tuviera una mejor impresión de él, de modo que le avergonzara pedirle a Qiyuan que le diera algunos conocimientos teóricos. Shiaomao actualmente se dedica a la investigación de fósiles. Por supuesto, todavía es sólo un investigador. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de que pueda lograr su objetivo. Convertirse en un gran médico como el Dr. Omu. Sin embargo, Shiaomao tiene un gran talento tanto como formador como investigador. Aunque no propuso directamente una nueva teoría innovadora como Akimoto, hubo dos informes sobre los resultados de la investigación de fósiles específicos que fueron reconocidos por la Alianza. Mientras tenga un artículo más reconocido por la Alianza como artículo de alta calidad, podrá dar un gran paso para convertirse en médico. Había estado concibiendo este artículo durante mucho tiempo, pero siempre había una pequeña parte en la que la teoría no se podía perfeccionar, razón por la cual no pudo escribirlo. No fue hasta que salió a la luz la teoría del poder elemental de Akimoto que de repente se iluminó. Su idea es que la tecnología del poder elemental puede resonar con el poder elemental en el cuerpo fósil y estimular en gran medida la actividad del poder elemental en el fósil. Esto no sólo reducirá el tiempo y los materiales necesarios para resucitar muchos fósiles, sino que también permitirá que los Pokémon resucitados conserven parte de su fuerza. Si se logra perfeccionar dicho documento, será casi seguro obtener la certificación de calidad de la Alianza. Por supuesto, todo esto requiere la ayuda de Kiyuan. Porque Akimoto sólo presentó la teoría en el artículo y la complementó con algunas pruebas necesarias. Los elementos subdivididos en realidad no se reflejan en el documento y otros no tienen forma de deducir información sustancial de ellos. Sin embargo, también obtuvieron la Dirección General de la Investigación sobre el Poder Elemental. En cuanto a cuando Kiyuan publicará esos elementos subdivididos, tendrá que esperar hasta que se publiquen todas las teorías sobre el poder de los elementos en su plan antes de que se publiquen en un volumen. De lo contrario, si lo publicas demasiado pronto, les darás ventaja a algunos malos. Xiaomao quería pedirle algo y, naturalmente, Kiyuan estaba muy dispuesto a ayudar. En ese momento, siempre que se firme un acuerdo de confidencialidad, todo el contenido relacionado con el poder elemental de Akimoto no se publicará hasta que se publique el volumen integrado de Akimoto, y eso estará bien. Aunque Xiaomao y el Dr. Omu son dignos de confianza, todavía necesitan un seguro. Después de todo, incluso si Xiaomao se convierte en investigador ahora, no puede ser un asceta. Su grupo de amigas vive cerca de su instituto de investigación. Sin las limitaciones del acuerdo, puede olvidarse temporalmente de mantener asuntos confidenciales y filtrar su contenido. Pensando en esto, Kiyuan echó otro vistazo a la cara de madera estándar de Xiaomao. No importa cómo lo mires, él no es tan guapo como yo. Estoy realmente confundida. ¿Dónde están las diferencias entre las personas? Uh, ¿hay algo en mi cara? No, no, jajaja, simplemente me distraí, lo siento. Kiyuan se rascó la cabeza y dijo jaja para evitar esta escena vergonzosa. Xiaomao no prestó atención, pero pensó que Kiyuan no respondió directamente a su solicitud en este momento, tal vez porque aún no estaban familiarizados entre sí. Es demasiado abrupto, tengo que sacar algunas cosas buenas más tarde y establecer una buena relación con Kiyuan. Dijo Xiaomao en silencio en su mente mientras lideraba el camino. Estaba dispuesto a gastar mucho dinero y darle algunas cosas que a los hombres les gustaba darle a Kiyuan a cambio de amistad entre ellos. Todo por el bien de la investigación. No sé cómo será la escena cuando Xiaomao saque las cosas buenas que ha recolectado y se las dé a Kiyuan. Los dos caminaron por el camino con sus propios pensamientos. Akimoto pensó que construiría una mejor relación con el Dr. Omu más adelante para poder obtener algunas cosas buenas de él en el futuro. Xiaomao, por otro lado, quería darle algunos de sus tesoros a Kiyuan a cambio de su amistad y luego ayudarlo a mejorar el marco teórico de su tesis. Sin embargo, aunque Xiaomao estaba pensando en ello en su corazón, ignoró a Nailis porque sólo estaba pensando en conseguir la ayuda de Kiyuan. Aunque ella llegó a un acuerdo con Kiyuan para no usar superpoderes con él, nadie llegó a un acuerdo con Nailis para no usar superpoderes con Xiaomao. Las chicas genio también pueden aburrirse, y se necesitan varios minutos para caminar desde el pasillo hasta la habitación del Dr. Oki en el otro extremo. No puedes jugar mirando al techo, ¿verdad? Entonces, por aburrimiento, Nailis usó su superpoder para realizar telepatía en Xiaomao. Entonces vi algo que no debería haber visto. Además de los videojuegos, los autos deportivos y el buen vino, Nailis incluso descubrió en el pensamiento de Xiaomao que estaba planeando darle a su novia a Kiyuan. ¿Cuál es la idea? Aunque a Nailis no le importan las relaciones humanas, esto es sentido común ético básico, ¿verdad? Pero Nailis es diferente de las chicas normales. Si otras chicas usaran la telepatía con Xiaomao y vieran estas cosas, definitivamente no se atreverían a seguir leyendo e incluso podrían sonrojarse un poco. Pero Nailis continuó espiando los pensamientos de Xiaomao sin sonrojarse. Luego descubrí muchas escenas que no eran apropiadas para los niños. Debido al poder del cangrejo de río, es imposible describirlo en detalle. El pobre Xiaomao aún no lo sabía, y Nailis ignoró todos sus pensamientos que eran muy normales para un hombre. Al ver que estaba a punto de llegar al final del pasillo, Xiaomao disminuyó la velocidad. Antes de que Kiyuan se acercara a la puerta al final, escuchó el timbre del teléfono. Y también sintió la vibración del suelo. Los materiales de construcción de Allianz están hechos de materiales especiales que pueden absorber eficazmente los golpes, aislar el sonido y preservar el calor. Aún así, Kiyuan podía sentir claramente la vibración y escuchar el ruido. ¿Quizás haya alguna valla en la habitación? ¿Dos monstruos jugando a la esgrima? Con pensamientos caóticos en su mente, Kiyuan abrió la puerta de la habitación. Tan pronto como entró por la puerta, vio dos grandes serpientes de roca peleando que casi rompen el techo. Pero después de que Akimoto entró por completo en la habitación, vio que en el otro extremo, la piel de piedra de la gran serpiente de roca obviamente tenía una capa de brillo metálico, y su cabeza también era diferente de la gran serpiente de roca normal. Después de que Big Rock Snack use la película de metal para evolucionar a Big Steel Snack, su tamaño se reducirá en consecuencia, porque su esqueleto de piedra debe fortalecerse con el poder de los elementos de acero. Es equivalente a algo de refinamiento. Incluso con sus cuerpos enrollados, las partes erguidas de las dos bestias gigantes miden más de 3 metros de altura. Sin embargo, en comparación con el tercer piso, cuya altura está diseñada para 4 metros y medio, sigue siendo aceptable. Kiyuan caminó desde el pasillo y la distancia entre cada puerta era muy larga. Combinado con la escena frente a nosotros y la altura del tercer piso, no es difícil imaginar que el tercer piso debería ser un lugar para entrenamiento y batallas Pokémon a gran escala. Cada piso tiene una altura diferente y tiene su propia función. Sin embargo, al establecer el campo de batalla en el tercer piso, la confianza de la alianza en los materiales de construcción es realmente bastante alta. El Dr. Omulo notó cuando Akimoto entró, pero simplemente saludó a Akimoto y lo invitó a él y a Nailis a sentarse y ver la batalla entre Big Rock Snake y Big Steel Snake. ¿Doctor Omu, está haciendo una prueba de fuerza? Preguntó Akimoto tentativamente. Pero lo que obtuvo fue la cabeza del Dr. Omu negando. La gran serpiente de roca que ves es una existencia muy especial. Ha absorbido mucha energía especial y ha sufrido algunos cambios en su piel. Si miras con atención, encontrarás que en realidad hay algunas diferencias sutiles, como por ejemplo. Cada sección de su cuerpo tiene un ancho diferente. Después de escuchar las palabras del Dr. Oki, Akimoto miró más de cerca y descubrió que el ancho de los segmentos del cuerpo de esta gran serpiente de roca era de hecho un poco largo si se calculaba a partir de las proporciones de la serpiente de roca grande normal. ¿Pero qué significa esto? Tenga en cuenta que siempre habrá algunas excepciones. Pero lo que dijo el Dr. Oki a continuación estaba relacionado con Akimoto. Capítulo 199 Dr. Odamaki. El Dr. Omu volvió la cabeza para mirar a Kiyuan y luego habló. Mencionaste en tu artículo que la evolución de Pokémon requiere una gran cantidad de poder elemental guiado por factores evolutivos para transformarse en niveles de vida, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Crees que esta gran serpiente de roca tiene alguna tendencia a evolucionar? El Dr. Oki sacó una imagen super evolucionada de la gran serpiente de acero y se la entregó a Akimoto. Luego agregó. Esta gran serpiente de roca es mucho más fuerte que la gran serpiente de roca del mismo tamaño y nivel de talento, tanto en términos de fuerza como de defensa. Después de escuchar las palabras del Dr. Oki, Akimoto comparó pensativamente las imágenes. La gran serpiente de acero evolucionada y la gran serpiente de roca frente a ti. Parece que la gran serpiente de roca se parece un poco a una serpiente de acero super grande. Podría ser posible. Antes de que Kiyuan terminara de pensar en ello, el Dr. Omi dio el primer paso para expresar su suposición. ¿Qué te parece? ¿Lo has adivinado, verdad? ¿Qué tiene de extraño esta gran serpiente de roca? Bueno, tengo una pista. Esta gran serpiente de roca pertenece al Dr. Odamaki. La encontró en un bosque y la domesticó. Y cuando Oda Juan lo descubrió, estaba absorbiendo una especie de energía de color marrón claro. ¿Poder elemental ya tiene el poder elemental representado por el color? Sí, pero tu periódico no lo tenía. Cuando se publicó, inicialmente especulamos que tenía una mutación de un virus desconocido, pero esta explicación era obviamente exagerada. Entonces, es posible que esta gran serpiente de roca haya dominado el método de absorber el poder de los elementos. ¿Ha sufrido una evolución poco convencional? Akimoto siguió los deseos del Dr. Omu y continuó. Justo cuando el Dr. Omu asintió y estaba a punto de decir algo, la puerta se abrió de nuevo y entró un hombre de mediana edad con el pelo corto y con raya media. Dr. Odamaki, llegó justo a tiempo. Este es Akimoto, y esta chica debería ser Nailis, ¿verdad? Cuando el Dr. Oji presentó a Akimoto y a los demás a los visitantes, dijo Nailis e inclinó la cabeza hacia Nailis y... confirmado. Nailis saludó cortesmente al Dr. Oki y al Dr. Odamaki. Cuando ella y Kiyuan entraron, antes de que pudieran presentarse, el Dr. Oki llamó a Akiyuan. Era simplemente que todos estaban investigando y no prestaban mucha atención a estas cosas, y Nailis no sentía ninguna emoción extraña. Luego, todos se conocieron. Kiyuan estaba bastante familiarizado con este hombre de mediana edad, pero la otra parte no estaba familiarizada con él. Justo ahora estábamos discutiendo el tema de las grandes serpientes de roca, ¿eso, de dónde hablamos? Estaba hablando el Dr. Oki cuando de repente olvidó hacia dónde había ido la discusión y miró a Akimoto. Akimoto agregó rápidamente. La gran serpiente de roca puede haber dominado un método especial que puede absorber una gran cantidad de poder elemental para lograr efectos evolutivos no convencionales. Sí, eso es todo. Después de que el Dr. Odamaki se sentó, conversaron sobre este tema por un rato, e incluso Nailis y Yaomao se unieron. La conclusión final es que Big Rock Snack ha experimentado algún tipo de evolución poco convencional, pero puede deberse a la cantidad insuficiente de poder elemental por lo que no logró lograr el efecto evolutivo completo, por lo que sólo hubo algunos cambios leves. Pero después de todo, Yaomao es considerado un fan acérrimo de Akimoto, y su comprensión de los documentos de Akimoto es la más profunda entre los presentes, excepto el propio Akimoto. Incluso el Dr. Oki descubrió cosas que él no había notado. Simplemente escuche a Yaomao hablar de repente, y cuando la discusión está a punto de terminar, plantea un punto que vale la pena continuar la discusión. ¿No menciona el artículo de Kiyuan que las piedras evolutivas son formas sólidas de poder elemental? Sí, ¿qué pasa? Kiyuan asintió, sin saber lo que iba a decir Yaomao. Además, como mencionaste en tu artículo, la piedra de la mega evolución es una forma especial de la piedra de la evolución. Es una piedra de la evolución mediana entre las piedras de la evolución. Puede usarse para guiar el poder elemental de suficientes Pokémon para mega evolucionar, ¿verdad? ¿En serio? Realmente no vi esto, jaja, estoy ciego, lo vi mal. El Dr. Ommu escuchó el discurso de su nieto y pensó en ello, y descubrió que realmente no notó el artículo de Akimoto. También es esto. Principalmente porque Akimoto planteó tantas direcciones teóricas importantes en su argumento sobre el poder de los elementos que no pudo recordarlas por un tiempo. Si Yaomao no lo hubiera mencionado así, probablemente no lo habría descubierto hasta unos días después, cuando el Dr. Oki se tomó el tiempo para ordenar el contenido de la tesis de Akimoto. El Dr. Odamaki tampoco prestó mucha atención a un punto teórico mencionado por Akimoto en una frase de su artículo, y solo lo recordó después de intentar pensar mucho en ello. Parece que después de explicar la formación de la piedra evolutiva, Akimoto si mencionó la piedra super evolutiva. ¿Pero qué quieres decir? Kiu Yuan siguió las instrucciones de Xiaomao e hizo esta pregunta, pidiéndole a Xiaomao que continuara. Quiero decir, además de las piedras mega evolutivas existentes, ¿hay otras piedras mega evolutivas por descubrir? Eso es seguro. Todavía hay muchas áreas que aún no se han descubierto, y hay innumerables Pokémon. Si no lo han sido descubierta, lo mismo sucederá con la piedra natural de la super evolución, dijo el Dr. Oki. Pero obviamente no entendió el significado de Xiaomao, pero Nailish y tuvo una pista. Xiaomao debería estar hablando de la piedra super evolutiva que pertenece a Big Rock Snake, ¿verdad? Sí. Eso es lo que pienso. Xiaomao miró a Nailish con acuerdo. Creo que Big Rock Snake es muy especial. Ordinario evolución, tal vez simplemente no hemos encontrado la super evolución que él puede hacer. Quizás esta es su forma de super evolución inacabada. Pero tal vez el Dr. Oki ha comido demasiados fideos recientemente y tiene algo de indigestión. La reacción humana también apareció. A él. Afortunadamente, no continuó hablando, de lo contrario, Qi Yuan, quien habló más tarde, lo abofetearía. Es mejor no usar la fuerza. Las personas mayores tienen la piel fina y no necesitan que las golpeen. El Dr. Oki bajó la cabeza en silencio y miró la fotografía y el dibujo de la gran serpiente de roca. ¡Qué hermosa serpiente de roca! No es imposible. De hecho, el estado super evolucionado se puede mantener absorbiendo una gran cantidad de poder elemental durante un largo periodo de tiempo. Si lo miras desde tu perspectiva, no es difícil adivinar el número. El poder no debería ser suficiente para entrar completamente en la forma super evolucionada, pero es suficiente para mantener este ir. Nailish agregó a tiempo. Entonces, para verificar esta suposición, solo necesitas ahuyentar el poder de los elementos del atributo de roca a su alrededor. ¿Es eso cierto? Esa es la verdad, pero no saqué el Pokémon con esta habilidad, se propuso el método de prueba, pero ahora el problema es que no hay manera. Para verificarlo, lo cual es muy incómodo. Si hay una manera, será lo mismo si la probamos nuevamente. El Dr. Omi miró la hora. Varias personas habían estado discutiendo aquí durante mucho tiempo y el tiempo pasó rápidamente. Era casi mediodía. Aunque no tenía ninguna tarea importante, también era uno de los presentadores, incluido el Dr. Odamaki. Y parece que su intención original de llamar a Akimoto aquí no era para discutir el tema de la gran serpiente de roca. Entonces Kiyuan sintió un escalofrío subiendo por su espalda. ¿Qué, qué estás haciendo, no me asustes, quieres comerme con esta mirada? ¿Dónde está mi cubno obles? Los labios del Dr. Oki se movieron hacia arriba y hacia abajo, y pronunció estas palabras, y luego miró a Kiyuan con ojos brillantes. Estaba muerto de miedo. ¿Qué pensaste que era? No lo saqué. Lo dejé en la habitación del hotel. Te lo traeré más tarde. ¿Lo olvidas? ¿No es eso una excusa? Los jóvenes no pueden mentir. Soy un hombre mayor. No te miento, Kiyuan sonrió torpemente, movió los labios y luego le guiñó un ojo al Dr. Omu. Aunque la respuesta del Dr. Oki a la investigación es un poco lenta en este momento, cuando regresa a la taza, actúa como un adolescente. Instantáneamente entendí lo que quería decir Kiyuan. Lo llevo conmigo. Si lo quieres, te lo puedo dar primero. Después de decir eso, el Dr. Omu sacó de su bolsillo una máquina cuadrada roja del tamaño de la palma de un hombre adulto, que se parecía un poco. Un busca personas. ¿Es este el libro ilustrado nacional? No es diferente de un libro ilustrado ordinario. Kiyuan tomó el libro ilustrado y lo miró con atención, luego vio la cámara en la parte posterior y apuntó con su rostro. Pero antes de que terminara de retocar, el Dr. Oak lo detuvo. Si usas la cámara para tomarte fotografías ahora, la información vinculada al libro ilustrado será tuya y nadie más podrá vincularla. El Dr. Oki, naturalmente, sabía para qué quería Akimoto el libro ilustrado, así que se apresuró. Detuvo el comportamiento infantil de Akimoto. El libro ilustrado nacional utiliza encuadernación con reconocimiento facial y no se puede abrir a voluntad una vez producido. Una vez activado por primera vez, recopilará automáticamente información facial dentro del campo de visión de la cámara y luego ingresará a la base de datos de la alianza para obtener la información de identidad de la persona y vincularla. Después de la vinculación, es básicamente equivalente a otra tarjeta de identificación para esa persona, y las políticas preferenciales que disfrutan varias agencias de la alianza son varios niveles más altas. Básicamente equivale a los servicios preferenciales que puede disfrutar un maestro formador en la alianza. Kyu Yuan se rió entre dientes y se guardó el libro ilustrado en el bolsillo. Cuando regrese, rocielo con la pintura rosa favorita de Serena y será su regalo de cumpleaños personalizado exclusivo. Por cierto, olvidé contarle sobre el negocio. Justo cuando todos se levantaron y se prepararon para ir a cenar a la cafetería de Quartz Alliance bajo el liderazgo del Dr. Oki, Odamaki detuvo repentinamente a Akimoto. ¿Qué pasa, Dr. Odamaki? ¿No acabo de ir a una reunión? No esperaba encontrarme con usted cuando regrese. Solo quiero decirle que la reunión fue sobre cosas relacionadas con usted. Odamaki organizó sus pensamientos y dijo que tal vez podría terminar de hablar con Kyu Yuan de manera sucinta sin retrasar su tiempo para comer. En cuanto a él, quiere cenar con su mujer y sus hijos. En términos generales, la alianza ha creado un grupo de investigación para estudiar las principales direcciones teóricas del poder elemental. Por supuesto, tu contribución también es necesaria. Tú eres el líder de este grupo. Originalmente, Akimoto escuchó eso cuando Odamaki dijo que la alianza había creado un grupo de investigación, se sentía bastante normal. Después de todo, después de publicar el poder de los elementos, supo que le era imposible estudiar y organizar un sistema teórico tan grande por sí solo. Por tanto, Akimoto no tiene ninguna objeción a dejar participar a la alianza. ¿Pero qué diablos es este líder de equipo? No tengo ninguna objeción al equipo de investigación. Si necesitas mi ayuda, haré lo mejor que pueda. Pero con respecto al líder del equipo, puedes. Anshin, de hecho, solo soy el líder del equipo en nombre para facilitar la investigación. Después de todo, ni siquiera tienes un título de doctorado, por lo que será difícil satisfacerte en términos de distribución de créditos, ya que Akimoto es solo un recién llegado a la academia, a pesar de que muchos. La gente ya lo llama jefe, todavía no puede cambiar el hecho de que sea nuevo. Si a un recién llegado se le permite asignar el mayor crédito en un grupo de muchos médicos, muchas personas definitivamente quedarán insatisfechas. Aunque esos doctorados son los médicos más comunes, después de todo, todavía se los considera médicos. Aunque la base teórica del tema proviene enteramente de Akimoto, esta es la forma de vida y nadie puede evitarla. Afortunadamente, la alta dirección de la liga lo cuidó muy bien y, para cuidar de sus intereses, le arreglaron especialmente el puesto de líder del equipo. De esta forma, en cuanto a estatus, nadie se atreve a hablar. Eso es exactamente lo que es la sociedad, incluso entre lo que la gente considera alianzas justas. No importa cuán grandes sean tus esfuerzos, si quieres ser recompensado según tus méritos, debes tener estatus. Sin una identidad, nadie se preocupará por ti. El doctor Odamaki no pudo explicar los giros y vueltas de esta manera explícitamente, por lo que sólo pudo transmitírselo a Akimoto de manera vaga. Sin embargo, Akimoto no es el tipo de persona que se estudia a sí mismo para convertirse en un tonto. Todavía puede ver claramente un poco de sofisticación humana. Expresé repetidamente mi gratitud al doctor Odamaki y me sentí un poco mejor por los ejecutivos de la alianza que tomaron esta decisión. Eso es todo. No tiene que preocuparse de que nadie filtre secretos. Todos los investigadores, excepto usted, están en el Instituto de Investigación organizado por la alianza las 24 horas del día. Gracias, doctor Odamaki, por no ocuparse de su tarea. Bueno, de nada. Nos vemos en la tarde, ¿de acuerdo? Adiós. Después de despedirse del doctor Odamaki, Akimoto y los demás. Se dirigió a la cafetería. De hecho, Kiyuan también estaba preocupado por la filtración de los secretos que acabo de mencionar. Después de todo, no eran sólo una o dos personas, era un equipo de investigación completo. En ese momento, Akimoto definitivamente necesitará proporcionar muchas cosas inéditas. Si se filtra, incluso la alianza no podrá hacer cosas a través de canales formales. Por supuesto, este comportamiento se puede combatir por medios informales. Pero ahora Kiyuan no tiene que preocuparse tanto. Después de todo, la llamada estancia de 24 horas en el Instituto de Investigación organizada por la alianza equivale básicamente a una supervisión cerrada durante todo el día. Pensándolo de esta manera, los doctores de esos grupos de investigación son realmente miserables. No todos los médicos tienen un estatus tan alto en la alianza como el Dr. Oki y el Dr. Odamaki. Investigadores como ellos, que tienen calificaciones mediocres en el campo del doctorado, no podrán obtener un puesto tan importante incluso si pasan la mayor parte de sus vidas puliendo un trabajo certificado por la alianza. Simplemente significa que se ha convertido en un investigador con mayor autoridad y tiene acceso a más cosas. Sólo los doctores que hayan logrado logros sobresalientes en un campo amplio pueden ser evaluados por la alianza. Capítulo 200 La gente de la ciudad de Chaoxian se llama Otoño. Alianza de Cuarzo. En la cafetería. Kiyuan sostuvo una placa de hierro y caminó frente a varias ventanas, mirando los platos del interior. El color y el estilo por sí solos le abrieron el apetito. Incluso hay oferta de carne de pato con cebolla verde, aunque sólo se cultiva artificialmente. Sin embargo, la carne de pato con cebolletas también se ha cultivado especialmente y sabe mucho mejor que las cultivadas en masa en el mercado. Después de que Akimoto finalmente pesó la cantidad de comida y los platos, el Dr. Oki casi terminó de comer y se fue. Incluso Nelly se masticó con cuidado y se comió la mayor parte. Entonces ustedes dos obtuvieron cuatro de los cinco primeros lugares en nuestra competencia, ¿verdad? Y ambos son del área de Kalos. Es realmente extraño. Es raro. El Dr. Oki terminó su comida, al ver que Kiyuan no había terminado. Resolviendo el problema, comenzó a charlar casualmente. Cuando participaba en los preparativos de la ceremonia de premiación, vio la lista de los 100 principales ganadores de este trabajo. Se premiaron un total de 101 trabajos premiados, dos de los cuales tuvieron la misma clasificación. Hay 95 ganadores en total. Por supuesto, hay casos en los que una persona ocupa varios lugares, similar a Akimoto. Las recompensas esta vez se establecen en cuatro niveles principales. Los trabajos del primero al quinto lugar se clasificarán en el mismo grupo y las recompensas disminuirán del primero al quinto lugar. Del sexto al décimo hay otro socio, pero la calidad de la recompensa es la misma. Además de esto, las dos clasificaciones restantes son del 11 al 20 y del 21 al 100. Akimoto obtuvo el primer, tercer y cuarto lugar solo, y se puede decir que esta vez fue el mayor ganador. A juzgar por las recompensas anunciadas por la Alianza, esta vez recibirá un total de 6 millones en fondos iniciales de investigación y un nuevo Pokémon de Alola Six Tiles. Por supuesto, también será elegible para estudiar en varios institutos de investigación de la Alianza Regional. Durante medio año. En cuanto así habrá premios no anunciados, tendremos que esperar y ver después de que se abra la ceremonia de premiación a las 2 pm. El Dr. Omu tampoco lo sabe. Después de todo, él solo entrega premios, no los reparte. Lo que más le sorprendió fue la cantidad de Carlos ganadores en el concurso de ensayos de este año. En años anteriores, entre las principales ligas regionales, las dos ligas regionales con el menor número de ganadores eran Carlos y Ezón. Básicamente, estaban peleando entre sí. Incluso las personas que ganaron el premio Carlos procedían básicamente de la familia académica de Nailis. Pero este año, inexplicablemente, solo Carlos ocupó casi 40 lugares y el número de ganadores llegó a 37. Todos los cheques fueron barridos directamente. Kyu Yuan estaba comiendo cuando escuchó al Dr. Omu hablar solo. Tragó un par de veces y luego se acercó a él con una expresión misteriosa en su rostro. Soy de canto. El Dr. Omu miró a Kyu Yuan, que estaba comiendo carne con expresión de estreñimiento, y no supo qué decir. ¿No eres un buen hombre Carlos? ¿Cómo te convertiste en canto? Oye, no eres miembro de la Alianza. ¿Cómo sabes que debo ser de Carlos? Dijo Akimoto. El Dr. Omu es solo un doctorado en investigación. ¿Qué sabes sobre el registro de hogares? Entonces, ¿por qué viniste tan lejos para vivir en Carlos? Porque la evaluación de criadores de este año se llevó a cabo en Carlos, así que me instalé en Carlos. De todos modos, el paisaje cerca de mi casa es realmente malo después de terminar el último polio. Pierna, se secó la boca y luego dijo, puedes venir con Carlos si tienes tiempo. Hay un suministro ilimitado de fideos. Los párpados del Dr. Oki temblaron. ¿Por qué sientes que siempre es agotador llevarse bien con Kyu Yuan? ¿Eres demasiado mayor? Después de la cena, el Dr. Omu llevó a Kyu Yuan y Nailis adentro y se sentó, esperando la apertura de la ceremonia de premiación. De hecho, esta vez hubo más de una docena de ganadores de la familia Taki, pero Nailis no decidió sentarse con ellos. Normalmente, Nailis no tenía comunicación con ellos, a lo sumo, solo tenían contacto durante las reuniones rutinarias de intercambio académico de la familia. En términos de relación cercana, es posible que no estén tan familiarizados entre sí como Kyu Yuan, a quien acaban de conocer durante dos días, ya que son miembros de la misma familia. Por supuesto, Xiao Mao también se sentó con Kyu Yuan. Esta vez Xiao Mao vino a la alianza para informar algunos de los avances de su investigación a su abuelo, el Dr. Omu, y esta vez también fue uno de los ganadores. La investigación de Xiao Mao sobre la limpieza de fósiles descubrió un nuevo método de limpieza desde una perspectiva especial, que tiene un efecto muy significativo al limpiar fósiles pequeños. La posibilidad de dañar el cuerpo fósil durante el proceso de limpieza será mucho menor. Kyu Yuan también revisó las clasificaciones de documentos por aburrimiento y luego vio el documento de este hombre coqueto llamado Maestro Mao. El estilo de escritura estricto y formal simplemente no es compatible con el coqueto Xiao Mao. Antes de que Kyu Yuan viera a Xiao Mao, también comprobó si este Xiao Mao era el otro Xiao Mao. La diferencia es demasiado grande para aceptarla. Parece que toda ceremonia de inauguración, independientemente del evento en sí, tiene que incluir algún tipo de actuación. Esto casi se ha convertido en una mentalidad fija, e incluso la ceremonia de apertura de la ceremonia de premiación del concurso de ensayos académicos tiene una actuación de calentamiento. Aunque las pocas señoritas que bailan en el escenario no tienen nada que ver con trabajos académicos serios, siempre que luzcan bien, eso es todo. Akimoto no tenía nada que hacer, solo se sostuvo la barbilla y observó la actuación con gran interés. Ni siquiera se dio cuenta de que el Dr. Oki estaba sentado a su lado. Deja de buscar, está por comenzar. ¿Has preparado tu discurso de aceptación? Nailishy sacó un pequeño manuscrito de su bolso y lo agitó frente a Kyu Yuan. Ese fue el discurso de aceptación que preparó. Como ganó el segundo lugar, tuvo que preparar un discurso más largo. No es más que una formalidad, e incluso en el mundo Pokémon no hay forma de evitar estas cosas tediosas. A Nailishy no le pareció demasiado problemático. De todos modos, era tiempo libre y nada era una pérdida de tiempo. Sin embargo, esta pregunta dejó perplejo a Kyu Yuan. Su rostro originalmente sonriente desapareció repentinamente y se puso rígido. Lentamente giró la cabeza y sus ojos se posaron en el manuscrito en la mano de Nailishy. ¿Qué, un discurso de aceptación? No estaba preparado, y entonces... Tienes tres de los cinco primeros, así que tienes que subir al escenario tres veces y no puedes volver a decir lo mismo. ¿Eh? ¿No puedes darme el mismo discurso de una sola vez? ¿Se han distribuido los premios? Kyu Yuan se rió amargamente. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Quién diablos puede hacer eso? ¿Entonces qué, puedes hacerme un favor? Déjame ver cómo escribes, está bien, no puedes memorizarlo de todos modos. ¿Serás el primero en subir al escenario? Escuché decir a Nailish. Después de decir esto, Kyu Yuan rápidamente miró la hora. Ya es la una y cincuenta. En otras palabras, además de los líderes de la alianza esperando un rato, Kyu Yuan todavía tiene media hora para preparar su discurso de aceptación. ¿Por qué nadie me recordó que preparara esto? Porque todos saben cómo hacer esto. Xiaomao dijo esto en un tono muy normal, lo cual fue suficiente para herir gravemente a Kyu Yuan. Juvenil. Consigue un buen cuchillo. Kyu Yuan no tuvo tiempo de vomitar sangre, por lo que rápidamente escaneó el manuscrito de Nailishy varias veces y luego esbozó un marco en su mente. Como todos sabemos, todos los discursos comienzan con un agradecimiento a varias personas de todo el mundo. Cuando Kyu Yuan estaba nervioso, incluso pensaba en Marx, que estaba muy lejos en el cielo. De hecho, es un hombre que siempre influye en el chico rojo. La luz del pensamiento puede irradiarse incluso en otros mundos. Justo cuando Kyu Yuan luchaba nerviosamente por encontrar tiempo para redactar el manuscrito, un líder ya había subido al escenario para dar un discurso. En medio de un estallido de aplausos, salieron a la luz las últimas palabras del líder, y luego la bella presentadora leyó en vano. Ahora invitemos al joven genio investigador más destacado y sorprendente a aparecer en el concurso de ensayos de este año. Creo que todos saben su nombre, ¿verdad? La anfitriona tuvo cuidado de no mencionar el nombre de Kyu Yuan. En ese momento, en la pantalla grande detrás de ella, se proyectó el vídeo de Kyu Yuan capturado por la cámara. Cientos de personas en la escena vieron a Kyu Yuan, que tenía la cabeza gacha y seguía articulando la boca, como si estuviera poseído por Genkar. ¿Esta persona es Akimoto? Parece un poco estúpido. ¿Qué está pasando, que un niño como este puede escribir un trabajo de primer lugar? No entiendo la situación, o él no entiende la situación. Está bien, la credibilidad de la alianza sigue siendo muy alta. Para ganar el primer lugar a una edad tan joven, creo que un gran médico aparecerá en un futuro próximo. Discusión en la audiencia, pero como mucho la atención sigue estando en la edad de Kyu Yuan. El propio Akimoto no ha publicado ninguna fotografía suya en el foro de doctorado y su información personal se mantiene confidencial excepto su identificación, avatar y dirección. Esto también llevó a que algunas personas miraran específicamente la información personal de Akimoto. Una de ellas fue que él era un investigador altamente calificado que también dirigía el criadero a tiempo parcial. Pero realmente no esperaba que la persona que escribió un artículo tan asombroso fuera en realidad un niño que parecía tener 16 o 17 años. Fue Xiaomao quien tuvo que seguir golpeando a Kyu Yuan en el hombro antes de darse cuenta de que estaba a punto de subir al escenario. Tan pronto como miró hacia arriba, se vio a sí mismo en la pantalla grande con una expresión confusa en su rostro. Kyu Yuan rápidamente bajó la cabeza, agarró el manuscrito de Nailis y corrió al escenario. Ni siquiera Nelly se lo escuchó llamándolo desde atrás. De hecho, en las líneas del ensayo de Akimoto podemos encontrar la inmadurez de su estilo de escritura. Sin embargo, debido a que el artículo de Akimoto estaba orientado teóricamente y no requería una explicación muy detallada de cada argumento, todos supusieron que este punto fue ignorado. Afortunadamente, el asiento de Akimoto estaba en la primera fila, por lo que la distancia hasta el escenario era muy corta, por lo que el viaje no parecía tan largo. Hola, no esperaba que el campeón de nuestro concurso de ensayos fuera un chico tan joven y guapo. Ejem, un, hola, eres muy guapo, no, quiero decir que eres muy guapo. Punto 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 Kyu Yuan aún no se había recuperado de su discurso de aceptación. Frente a los saludos del anfitrión, realizó un movimiento de revés de primer nivel. Esto hizo que aquellos en la audiencia que tenían dudas sobre la edad de Kyu Yuan se volvieran aún más sospechosos. ¿Es confiable esta persona llamada Kyu Yuan? La presentadora también se sorprendió por las palabras inesperadas de Kyu Yuan, y sus años de experiencia como anfitriona la llevaron a suavizar las cosas rápidamente. Después de hablar mucho, la anfitriona trajo a Kyu Yuan de regreso a la escena. Más que un cielo extranjero. Entonces la introducción a Kyu Yuan termina aquí. Creo que todavía tienes muchas preguntas que hacerle a este joven talentoso. La próxima vez es para Kyu Yuan. Se retiró a un lado del escenario y miró a Kyu Yuan con una sonrisa. De hecho, ya había hecho un plan en mente para salir corriendo a rescatar a Kyu Yuan a la velocidad de una carrera de 100 metros cuando cometió un error. Realmente no es fácil ser anfitrión hoy en día. Si no tienes cuidado, tu género se equivocará. En ese momento, Kyu Yuan, que estaba en el escenario, sostenía el manuscrito de Enelise. Después de pensarlo por un momento, decidió arriesgar su vida y esperar su actuación en el acto. Hola líderes, distinguidos invitados, ejem, un, primero que nada quiero agradecer a mis padres, a los líderes de la alianza y a todos los amigos del foro, sin más, comencemos con una lista de nombres. Hubo mucha discusión en la audiencia. Aunque estaban acostumbrados a hacer agua durante mucho tiempo, esta era la primera vez que veían a alguien tan bueno en el agua como Kyu Yuan. Solo leer la lista de agradecimientos tomó 3 o 4 minutos. Al final, incluso pude agradecer al personal de la estación de tren y a la hermosa azafata, y al otro lado de la mesa de liderazgo. Una hermosa mujer vestida de forma sencilla pero con elegancia en cada detalle, se tapó la boca y le dijo algo a la mujer con uniforme de oficina que estaba a su lado. Oye, Xiao Jin, ¿es este el pequeño genio que mencionaste que se puede comparar con Mikui? No esperaba que fuera tan capaz. Supongo que no está listo. Hoy, Hoi Jin también representa a Hoi. La liga para asistir a la ceremonia de premiación, pero solo vine a presenciarlo, así que no fue nada. La mujer a su lado es su mejor amiga Wada Ayaori. Hoi Jin nació en Kalos y Ayaori Wada era originaria de Kanto. Su estatus no es inferior al de Hoi Jin. Ya es la inspectora general de alto rango de la alianza y está a cargo de muchos fiscales del clan Hunsa. La última vez que se conocieron y charlaron, Hoi Jin también se quejó con Wada Ayaori sobre la competencia de casas de crianza de la alianza. Hablando de esto último, es natural mencionar a Kyu Yuan, quien le dio grandes esperanzas. Es una pena que Kyu Yuan no pareciera estar a la altura de sus expectativas, lo que provocó que Kyu Jin perdiera la cara frente a sus mejores amigos. Pero no se puede culpar de esto a Kyu Yuan, quien no le dijo que preparara un discurso de aceptación cuando asistió a una ceremonia de premiación. En su opinión, es como pasar la evaluación del criador. Simplemente recibes un premio y te vas. ¿Quién diría que era tan elegante? Afortunadamente, Shume Shidafa de Akimoto funcionó y no todos estaban preparados para escuchar su charla sobre estas cosas. Siguiendo las instrucciones de un líder, la anfitriona se acercó a Kyu Yuan y le dijo que esperara la sesión de preguntas. Solo entonces Akimoto terminó su incómodo y desconocido discurso de aceptación. De lo contrario, realmente podría agradecer a la reina madre. Antes de que Kyu Yuan pudiera recuperar el aliento, la anfitriona anunció que todos podían hacerle preguntas a Kyu Yuan, e innumerables personas en la audiencia levantaron las manos en el aire. Parece que mucha gente vio que Akimoto era tan joven y pensó que había usado algunas conexiones de puerta trasera para escribir el artículo. Simplemente no me siento convencido. Aunque Akimoto no es bueno para lidiar con cosas tan comerciales como discursos de aceptación, no olvides que él es el hombre conocido como Kyu Dao Dao en la ciudad de Shaoxian. Hola Kyu Yuan. Quiero preguntarte, ¿realmente no te sientes culpable en absoluto por ganar este primer lugar? ¿Por qué me siento culpable? Soy muy bueno y solo tengo 17 años. Deberías pagar. Más atención a tu salud, no digas que te sientes culpable, con esta cantidad de cabello debe estar bastante débil, ¿verdad? Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.